Gracias, diputados. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que el protocolo impide estar de pie, Victoria, y que además recuerden que cuando tienen poca distancia entre uno y otro, por lo menos uno de los dos tenga barbijo. Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Francisco Sánchez. Gracias. Gracias, señor Presidente. Bueno, el gobierno del Estado lo que debería propiciar es una producción nacional auténtica, una producción que esté basada en el esfuerzo de las personas individuales, las personas asociadas en el país, para que lleven adelante un desarrollo equilibrado y una verdadera distribución de la riqueza. Sumar más impuestos a esta maraña impositiva que tenemos en Argentina produce exactamente lo contrario a lo que es un mejoramiento de la producción. Esto lo han establecido muy bien algunos de los oradores que me han antecedido. Sumar impuestos para sostener el gasto público brutal que tiene la Argentina hoy produce cualquier cosa menos justicia social. Esto deberíamos saberlo, porque por ejemplo en Argentina en los últimos 20 años se ha duplicado la presión impositiva y eso no ha traído más que más y más pobreza. Con lo cual, inventar impuestos, generarlos de la nada, no ayuda a la justicia social, sino que va exactamente en sentido contrario. La verdad que cuesta interpretar este proyecto, algunos han intentado hacerlo, pero lo que sabemos es que el kinerismo tiene esta afinidad por el capitalismo clientelar, el capitalismo de amigos, en el cual siempre se ven beneficiados determinados empresarios, siempre elegidos, nunca al azar, y básicamente siempre los mismos. En el que, en esta relación que se genera entre estos empresarios y algunos funcionarios gubernamentales, siempre son beneficiados estos mismos empresarios. Bueno, alguien lo decía hace un rato. Uno de los que fue beneficiado en una votación hace poco tiempo en este Congreso, fue ni más ni menos que Cristóbal López. Muy amigo de muchos aquí, seguramente, con muchos intereses en quienes nos gobiernan hoy. Pero, por otro lado, el proyecto parece estar guiado por un sentido justicialista, perdón, un sentido socialista de la justicia social. El socialismo, en realidad, nunca llegó a ninguna justicia social, más bien todo lo contrario. En todos los regímenes socialistas en la historia, el capital se centró en las nomenclaturas. Ese estrato privilegiado, la ley del poder, que concentraba para sí, no solamente todos los privilegios, sino toda la propiedad. Y la propiedad privada era algo detestado, era algo perseguido. Y así es como consiguieron todos estos regímenes hacerse del poder único todas las veces que funcionó el socialismo en Estado Pleno. Eso sucedió desde la Unión Soviética a China, a Nicaragua, a Cuba y Venezuela, como lo podemos ver hoy con los efectos tremendos que tuvo sobre el pueblo cubano. Dos opciones tenemos entonces. Entonces, un capitalismo de amigos combinado con una nomenclatura socialista o una Argentina que vuelva al camino de la productividad verdadera, la auténtica, la que nunca tendremos que haber perdido el eje. Pero quiero cerrar en esta breve intervención señalando que en este año que ha sido tan difícil para los argentinos, en este año que hemos sufrido todos verdaderamente, obviamente nadie ha estado ajeno a este sufrimiento, a estos padeceres, hemos tenido una gestión de gobierno que ha dejado muchísimo que desear, a los cuales les hemos señalado cada vez que hemos podido nuestras críticas. Pero lo terrible no es lo que han hecho hasta ahora, sino cómo quieren terminar el año. Aprobando este proyecto, van a generar más pobreza. Primer sector vulnerable atacado una vez más por este tipo de políticas. Pero no se van a conformar con eso, van a atacar a otros dos grupos vulnerables. Van a atacar a los jubilados, volviéndoles a robar. Y finalmente van a atacar a los niños por nacer, que esa parece ser su última idea. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por prestar atención en todo momento. Muy amable. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Gustavo Gein. Gracias, presidente. Después de escuchar, trato de entender y digo lo importante de lo que estamos discutiendo con respecto a lo que es solidaridad y a lo que es impuesto, un impuesto extraordinario. Y digo, ¿cómo nos equivocamos a veces con los conceptos? Y puedo decir que nos equivocamos con los conceptos porque se confunde capital de inversión con necterización de riqueza. y uno dice y escucha muy livianamente cuando hablan de de yates y de aviones y donde dice, se nos dice que tenemos que ser solidarios, pero el ejemplo que que damos desde la política deja está muy alejado de ser solidario. y está muy alejado de ser solidario porque nos vamos retrotrayendo continuamente quién se equivocó más o quién se equivocó menos y no vemos las historias de vida de cada inversor, de cada pyme, de cada pequeño y mediano empresario que como dijo hoy un colega quizás el único error que ha tenido fue haber tenido un gran sueño y haber invertido en una Argentina que le daba las posibilidades de crecer y creo que ese fue el error de muchos de crecer y hoy antojosamente nosotros le estamos diciendo que sean solidarios esos que dan trabajo genuino, esos que apuestan a un Estado, a una Argentina que se que se debate entre la mediocridad y una clase política que solamente carga culpas y que nos cuesta a veces mirar a nuestros hijos y tratar de generar una línea de conducta porque eso se trata de generar empatía y líneas de conducta y ser solidario pero no ser solidario con lo ajeno porque es fácil ser solidario con la plata ajena es fácil dictar leyes y normas con la plata de otro ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos decisiones y cuando muchas veces no podemos desde una banca o desde un lugar en un ministerio justificar los patrimonios y creo que acá caemos culpas de ambos lados porque el único soberano es el pueblo que nos pone y nos saca y creo que todos tenemos culpas a lo largo de este año de lo que nos ha pasado con respecto a lo que es una política poco empática hacia un pueblo pero también la responsabilidad que tenemos nosotros los legisladores es contar las historias de vida que traemos desde el interior contar las historias de vida de aquellos inversores que han tenido un sueño y hoy se ven sesgados por un estado codicioso que ante ser ineficaz lo que hace es meter la mano en el bolsillo de aquel que emprendió yo creo que también una de las grandes virtudes que tienen los malos es nivelar y hacer creer que todos somos de la misma del mismo estado de la misma más que nada de ese mismo cuerpo de lo que se dice de nivelar para abajo y creo que en Argentina el que invierte es bueno el que da trabajo genuino es bueno el que es exitoso trabajando es bueno entonces no podemos permitir que empecemos nuevamente a caer sobre aquel empresario y sobre aquellos que generan una Argentina que como decía se niega a caer nuevamente en una debacle como nos ha pasado tiempo si solamente caemos con culpas hacia uno y otro yo la verdad en estos minutos que uno tiene lo único que uno dice y quiero concluir con una frase que le pertenece al físico Albert Einstein y creo que sintetiza lo que voy a decir hoy es dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás es la única manera ojalá esta sea la premisa muchas gracias presidente muchas gracias diputado Gein en el uso de la palabra la diputada Gisela Skaglia muchas gracias señor presidente espero que la próxima sesión pueda ser presencial miren hoy creo que lo que tenemos para decir es que son la verdadera cara del ajuste en la Argentina a los jubilados les pagan menos y les proponen una fórmula que seguramente lo que les está haciendo es que pierdan contra la inflación van a ganar menos los jubilados a los empresarios los obligan a sostener trabajadores a pagar doble indemnización muchas veces sin poder sostener sus empresas pero el Estado despide tenemos listas de empleados despedidos por el Estado para poner a obsecuentes de la política este gobierno a los que tienen o quieren generar trabajo perdóneme diputada diputado Cano Otorello uno de los dos por la distancia gracias disculpe la interrupción diputada escaglia se quieren mucho mis compañeros este gobierno a los que quieren o tienen con que generar trabajo les pone más impuestos y así vamos a contramano del mundo nuestro vecino uruguay arrancó la pandemia y bajó los impuestos y está convocando hoy a nuestros empresarios a invertir allá y acá no lo vemos siento que no se dan cuenta que esto acá no da para más que otras advertencias necesitamos para saber que el rumbo que estamos tomando en la Argentina es equivocado si queremos recaudar más la manera de recaudar más es bajar impuestos lo contrario a lo que hoy estamos haciendo seguramente si cobramos menos impuestos en la Argentina más gente lo va a pagar y seguramente habrá más empresarios dispuestos a generar empleo privado en nuestro país nosotros tenemos que buscar que haya menos evasión fiscal tenemos que ordenar los gastos del Estado tenemos que achicar el déficit si queremos que los más ricos paguen un impuesto tenemos que acomodar ganancias y seguramente si esa fuera la propuesta estaríamos todos de acuerdo seguramente si nos animáramos a tocar ganancias y si nos animáramos a tocar el IVA en la Argentina para que los sectores que menos tienen no paguen lo que están pagando en IVA en nuestro país y si nos animáramos realmente a una reforma tributaria seguramente estaríamos todos acá diciendo que sí acompañando la ley que propongan a mí no me queda más que decirles que la gente y los empresarios no confían en la política económica ni de Alberto ni de Guzmán quien quiere invertir en una Argentina donde la única salida que se está proponiendo es cobrar más o confiscar hasta ahora lo que nosotros vimos es que vinieron a expulsar a nuestros unicornios a nuestras empresas generadoras de divisas y recursos a querer estatizar empresas privadas están destruyendo el empleo 4 millones de trabajo de empleo privado menos hay en nuestro país este aporte lo único que hace porque ustedes saben que es una imposición que va a ser judicializada y que sobre todas las cosas no es solidario lo están imponiendo lo que hace es que muchos empresarios congelen esa capacidad que tienen hoy de poder invertir en la Argentina y para no pasarme del tiempo solo les quiero decir algo mucha gente en nuestro país dice que si paga todo lo que tiene que pagar no llega a tener abierto la empresa que tiene o la pyme que tiene díganme si ustedes no sienten que en este aporte confiscatorio hoy nos están pareciendo un poco a Grabois cuando usurpa una tierra o cuando dice que el único camino de la Argentina es usurpar y quedarse con lo que no le corresponde muchas gracias gracias diputada quiero pedirle disculpas a la diputada Barnaza que la omití en el orden de la lista tiene la palabra la diputada Claudia Barnaza muchas gracias señor presidente lo primero que quisiera dedicarle unos segundos al diputado que comentó que el Instituto Patria era un lugar donde ocurrían cosas espurias lo invito especialmente a través suyo a que venga a visitarnos que conozca nuestros cursos que conozca nuestras reuniones puedo hacerle conocer también nuestros libros y quizás allí se le disipen las sospechas porque incluso fuimos visitados como Instituto de Formación Política por otras fuerzas políticas incluso por la fuerza del diputado así que quería dejar esta invitación para quien tenía alguna sospecha sobre el Instituto Patria dejando de lado cuando nos hablaron de que éramos destructores de la Argentina la cleptocracia etcétera supongo que habrá ir de visita al Instituto cuando abramos o visitar nuestros Zooms y otra vez nos encontramos ante legisladores que ofrecen datos como datos ciertos y únicos con recortes que no hacen más que disfrazar con estadísticas lo que son sus ideas y sus ideologías y sus convicciones una diputada habla de datos del Banco Mundial referidos a la presión tributaria y hay muchísimos datos de muchos organismos que refutan los datos que esa diputada propinante dio y me quiero referir a un estudio de la Cepal que es una de las organizaciones más serias en esta materia que habla justamente como la presión tributaria de la OCDE o de Brasil es mucho mayor que la presión tributaria de la Argentina y que además se estudia cuando la presión tributaria es más liviana por el hecho de que esos estados son dueños de recursos muy importantes para su economía así que digo tengamos cuidado de no estar presentando datos sólo para recortar aquellos que nos sirven a lo que queremos decir y que nos sirven para decir aquello que en realidad es una posición ideológica dicho esto me quiero referir solamente en estos últimos minutos al problema de la desigualdad porque de eso estamos hablando y si algún diputado dice que en realidad es un impuesto o es un aporte la verdad pónganle el nombre que quieran pero acá hay una tragedia planetaria y hay que aportar y en ese aporte hay un grupo que está en condiciones de hacerlo con muchas más ventajas porque siempre nos preocupamos por las líneas de pobreza por las líneas de indigencia alguna vez en este país vamos a hacer una estadística que mida las líneas de extrema riqueza y que demuestre que en realidad es el modelo de extrema riqueza el que necesita la extrema indigencia las periferias son necesarias para los centros económicos no son un retraso natural digo vayamos un poco a estudiar ciencias sociales y a descubrir que en realidad las riquezas concentradas están en el orden del mismo problema que la indigencia y finalmente si me permiten este último minuto me gustaría recordar a mis pares que en la comisión de familia donde estuvimos charlando sobre las preocupaciones referidas a la niñez y la incidencia del presupuesto o como el presupuesto tomaba el tema de la niñez estuvieron presentes representantes de un y a la pregunta que les hizo esta diputada referida a qué opinaban sobre el aporte extraordinario los especialistas de un y dijeron que en general era un tipo de medida muy loable o recomendable para este tipo de situaciones por supuesto no entraron en detalles pero lo comento porque como siempre nos nombran a UNICEF para hablar de sus preocupaciones quiero recordarles que UNICEF estuvo en esta casa y habló bastante bien respecto de lo que era un aporte extraordinario muchísimas gracias señor presidente muchas gracias y gracias por el estricto respeto del tiempo en el uso de la palabra la diputada graciela casellies en el uso de la palabra la escucho muy bien diputada casellies bueno en primer lugar saludarlo a usted señor presidente felicitarlo por todas las acciones que viene desarrollando como presidente de esta cámara también colaborando con la argentina para que podamos salir adelante y festejar que su estado de salud esté bien y que eso se traslade a toda la argentina señor presidente hoy para mí es un día especial en donde quiero poder transmitir que por mi formación política humana y familiar entiendo que esta iniciativa legislativa no tiene nada que ver con ir en contra de alguien con atacar a alguien o ir en contra de no sé qué de la propiedad para mí esto tiene que ver con una iniciativa que está basada fundamentalmente en un valor supremo y que creo que es fundamental a la hora de regular las relaciones humanas como es la solidaridad la empatía el saber ponernos en el lugar del otro y que esta iniciativa de alguna manera viene a ayudar a todos los argentinos y argentinas que lo han sucedido que están sufriendo y no lo están pasando muy bien viene a darle la mano a todos los trabajadores esenciales muchos de los cuales han perdido la vida y que muchos siguen estando abrazados en la trinchera defendiéndonos a cada uno de nosotros señor presidente me parece que esta pandemia o por lo menos a mí me hace reflexionar mucho acerca de qué es lo importante o no lo importante en la vida y me parece que el saber entender lo que le pasa al otro entender una mano solidaria el que no nos dé lo mismo cualquier cosa debe hacernos reflexionar reflexionar que estamos en un momento de excepcionalidad única jamás vivido en la historia de la humanidad y mucho menos en la Argentina en un gobierno que va a alcanzar 11 meses de gestión que a los 3 meses de iniciado ya estábamos en medio de una pandemia y que había heredado una de las mayores crisis económicas de la historia argentina mire a mí me gusta mucho hablar del futuro y del presente me gusta hablar de la empatía me gusta hablar de la esperanza me gusta hablar de la solidaridad ahora yo me pregunto señor presidente y le pregunto a todos y todas por qué cuesta tanto aceptar o entender o acompañar un proyecto que lo único que quiere es ayudar es estar es sentirnos presentes en un momento de extrema urgencia por qué cuesta tanto señor presidente entender que es una ayuda de un poquito de unos poquitos un poquito de ese sector un sector sumamente minoritario que no llega a 10.000 personas pero que sin embargo señor presidente puede beneficiar a los 45 millones de argentinos y que tiene que ver con buscar el bien común principios básicos a la hora de llevar adelante las acciones políticas o de cualquier gobierno mire señor presidente yo vengo de un partido provincial como es el partido bloquista de San Juan que en sus orígenes supo tener la valentía y la fuerza para ir a buscar en los sectores más pudientes de mi provincia en los grandes bodegueros en los grandes terratinientes esa ayuda necesaria para colaborar con los que menos tienen entonces este proyecto querido presidente tiene que ver con mi formación con mis convicciones y con el sentido común en una situación de extrema urgencia ante una pandemia que nos abraza y que no nos toca vivir de otra manera quiero también señor presidente preguntarme o preguntarles por qué tanta defensa o tanta preocupación a qué pueden pensar los demás qué imagen podemos estar dando por qué la amenaza constante de que se va a judicializar o que los capitales se van tamaño fervor patriótico tienen entonces estos terratinientes o estos grupos de poder concentrado que seguramente hicieron sus fortunas gracias al esfuerzo de miles y miles de argentinos y argentinas y algunos quizás son los que cuidaron la salud de ellos ¿por qué apostar a eso? ¿por qué no pensarlo de otra manera? ¿por qué no estimular la solidaridad y el encuentro de estos sectores tan poderosos con los que menos tienen? miren señor presidente yo yo también les preguntaría por qué no se defendía de la misma manera cuando de repente nos encontrábamos que un día las personas con discapacidad se levantaban tenían perdidos sus derechos ¿por qué no se defendía de la misma manera cuando un chiquito o una chiquita con síndrome de Down decían mira a partir de hoy perdiste tu aporte sin darnos explicaciones o por qué a nuestros mayores nos dejaban sus remedios sin pañales cuántos beneficios se quitaron en las gestiones anteriores pero no se trata de pasar facturas se trata de encontrarnos encontrar un punto de equilibrio que nos ayude a salir adelante este gobierno necesita objetivamente la ayuda de todos y todas y en este contexto señor presidente quiero apelar a quienes van a tomar las decisiones también que en esta serie de medidas que hoy se toman incluyan a un sector que necesita con urgencia mucha ayuda vaya redondeando es el sector de las personas con discapacidad sí señor presidente las personas con discapacidad también necesitan ser incluidas en este beneficio así que señor presidente llegó el momento de que el corazón que late bien fuerte empiece a conducir la razón si unimos corazón y razón señor presidente vamos a salir para adelante desde San Juan desde mi partido por convicción y formación acompaño solidariamente este proyecto que no es un impuesto sino es un aporte solidario de los que más tienen con los que menos tienen que Dios nos bendiga gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Héctor Estefani gracias señor presidente queremos sesiones presenciales señor presidente voy a seguir con la paradoja del barco porque sin duda se adapta muy bien a la realidad que estamos viviendo estamos todos en el mismo barco aunque pareciera que no y la verdad es que no encontramos el rumbo si lo que quiere el ejecutivo es que el barco se hunda y ir hacia la tormenta perfecta tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque vamos bien todas las medidas que se han tomado desde que se inició este gobierno han fracasado y nosotros los legisladores en minoría solamente asistimos y lo vemos porque en este sistema presidencialista que tiene la Argentina con el juego perverso del látigo y la chequera conseguimos quórum y no será la escribanía pero seguimos aprobando todas las leyes que vienen al Congreso no les alcanzó con defaltear y armar un plan de pagos que condiciona institucionalmente a los gobiernos que vienen no les alcanzó conseguir sumando impuestos y constituirnos en el país que más impuestos tiene en el mundo no les alcanzó con bajarle por decreto la jubilación es pese a que nosotros votamos una ley en el Congreso que le reconocía el 82% móvil no les alcanzó con bajarle los salarios a los jubilados de una manera fenomenal tampoco les alcanzó con subir el impuesto a los productos que producimos en nuestra provincia de herramientas para el trabajo y la educación del 0 al 6,5% tampoco les alcanzó no les alcanzó cuando vinieron al Congreso y nos mintió el Presidente a todos diciendo íbamos a terminar con la grieta la Argentina la íbamos a construir con todos no iba a haber más divisiones en la Argentina nada de eso pasó señor Presidente volvimos otra vez a este fenómeno del relato de empresas versus trabajadores ricos contra pobres unitarios contra federales la verdad que como no les alcanzó ahora vamos porque queremos ahuyentar a las grandes riquezas las grandes riquezas en mi provincia hay familias que han trabajado y que este impuesto las alcanza y han dejado el lomo en nuestra provincia para tener lo que tienen y han generado trabajo y han generado desarrollo económico no importa eso no importa y por qué porque el que tiene plata en este país está mal visto salvo salvo que la plata la hayan conseguido producto de la corrupción salvo los barata los debido los Lázaro Bait y puedo seguir si quieren un montón o los sindicalistas ricos que tenemos en este país que representan a trabajadores pobres podemos hablar de Hugo Moyano y saben qué no lo dije yo lo dijo la ex ministra de desarrollo y hábitat de ustedes que dijo robamos sí robamos así que no hay no hay más prueba el mundo globalizado tiene reglas a las cuales nosotros no podemos escapar señor presidente saben qué en el en 1990 había 12 países en la OCDE que tenían un impuesto parecido al nuestro parecido nada más porque el nuestro se aplica sobre el patrimonio bruto y este se aplica sobre el patrimonio neto ¿sabe cuántos países quedaron en el 2018? tres ¿por qué les parece que de dos se pasaron a tres? porque fue un proyecto exitoso ¿saben? Francia es el paradigma de esto perdieron 10.000 contribuyentes de los más altos ingresos y ¿saben qué? perdieron 40.000 millones de dólares en 15 años eso lo reconocen los franceses y nosotros queremos ir por este camino por ese camino no señor presidente por el camino al que tenemos que ir es a reconocer que todo lo que para que dos argentinos tengan las mismas posibilidades de desarrollo uno que vive en Jujuy otro que vive en Tierra del Fuego en la provincia de Buenos Aires lo que necesitamos es enseñar a los argentinos que las cosas se consiguen con mérito con esfuerzo con trabajo con sacrificio y para cerrar señor presidente me permito adelantar cómo va a terminar esta película vamos a los empresarios van a pagar ¿saben por qué? porque en la justicia tributaria primero hay que pagar para después hacer juicio el Estado va a cobrar esos recursos lo va a malgastar los empresarios algunos que ya tienen mucha edad no van a poder cobrar el juicio porque la justicia nuestra es bastante lenta pero van a ganar esos juicios y ¿saben qué va a pasar? ninguno de los que quieren aplicar esta política se va a ser responsable porque esa es la cultura argentina que nosotros tenemos bien arraigada y que es signo de nuestro deterioro social muchas gracias señor presidente gracias diputado Estefani en el uso de la palabra el diputado David Schleret gracias presidente desde su denominación este proyecto expresa falsedades y una concepción totalmente negadora de la realidad y especialmente de lo que la Argentina necesita para salir de esta profunda crisis desde el eufemismo de tratar de denominarlo aporte solidario cuando en realidad es un impuesto a todas luces desde la frase que su misma denominación establece que es para morigerar los efectos de la pandemia el artículo 7 solamente en el inciso 1 establece una asignación específica y directa a cuestiones sanitarias el resto tienen más que ver con cuestiones que hemos debatido en este recinto hace apenas unas semanas atrás que debieron estar en el presupuesto o en el proyecto de presupuesto nacional la contradicción que el gobierno plantea diciéndonos en el debate del presupuesto el propio ministro como premisa de la elaboración y ejecución de ese presupuesto 2021 que a partir de enero no habría más pandemia en la Argentina y este proyecto de manera contradictoria intenta o dice intentar generar recursos para poder paliar esos efectos incorporando incluso no solamente los conceptos que establece el impuesto a los bienes personales vigente en este país sino también bienes como por ejemplo viviendas familiares o casa habitación títulos públicos bienes rurales productivos participaciones de empresas a partir de lo cual seguramente muchos emprendedores familias trabajadoras que han progresado y a través de años y de décadas han logrado tener patrimonios importantes claro que sí y dan trabajo a muchos como muchos empresarios de mi provincia vinculados al activero carburíferas que tienen pequeñas y medianas empresas producto del trabajo y apostará al trabajo de muchos años veremos en los próximos meses el próximo año si de verdad va a ser extraordinario o pretenderán extenderlo pero en medio de todo esto no hemos encontrado señales de austeridad por parte del gobierno y del Estado Nacional no la hay ni siquiera una señal de austeridad recién mi compañera de bloque la diputada escaldia mencionaba el camino que eligió Uruguay no solamente redujo impuestos sino que también estableció un plan de austeridad y la verdad al cabo de unos meses vemos que no sólo que no le va mal sino que han comenzado a revertir la situación que les ha puesto la pandemia quiero señalar tres o cuatro cuestiones importantes en primer lugar decir que esto afectará severamente la producción la inversión y la generación de empleo con más de cuatro décadas casi cinco diríamos donde se han reiterado magros resultados respecto a la pérdida de empleo la marginalidad la pobreza creciente y estructural y un futuro incierto poder salir de ese círculo perverso que vive la Argentina se logra con inversión y no con impuestos como estos que desalienta la inversión necesitamos mayor actividad económica y este impuesto desalienta la actividad económica necesitamos bajar la presión tributaria aliviar al sector privado productivo y estimular la generación de riqueza y este impuesto lo desalienta necesitamos en la Argentina un sector privado vigoroso que es el que puede de verdad y tiene la responsabilidad también de generar empleo de calidad bien remunerado con expectativas hacia el futuro y este impuesto lo desalienta termino con esto presidente este impuesto representa el sesgo populista y sectario de este gobierno lo quiero decir muy claramente y voy a dar algunos ejemplos dijo el presidente que aumentaría los saberes jubilatorios y que lo haría utilizando recursos que se utilizaban para pagar los intereses de la LELIC sin embargo en los últimos días el gobierno ha expresado de qué manera recortará las jubilaciones y de manera paralela acaba de aumentar los intereses que paga por las LELIC dijo en reiteradas oportunidades que era respetuoso de las instituciones de la propiedad privada del funcionamiento de la justicia independiente que convocaría un gran acuerdo nacional para salir de esta profunda crisis pero el gobierno y sus funcionarios con las decisiones que toman contradicen estos dichos dijo también que planea poner a la Argentina en un proceso ya termino de desendeudamiento y la verdad que en los últimos nueve o diez meses lo que ha hecho el gobierno es endeudar al país en 20 mil millones de dólares a través de distintos mecanismos y el relato dice que están desendeudando a la Argentina esa es la verdad dijo también que su principal objetivo era unir a los argentinos y en estas horas se ha enviado el proyecto de legalización del aborto que lo que va a hacer es crispar más a la sociedad enfrentar más a los argentinos alejándonos de la posibilidad de salir de esta encerrona dijo también que quiere que en la Argentina sea un país federal y con este impuesto lo que hace es concentrar recursos concentrar poder someter a los gobernadores someter a los intendentes y transformarlos en mendigos del poder central y termino con esto no defendemos a los ricos no defendemos a un segmento de la población lo que intentamos hacer es trabajar por el bienestar de todos los argentinos aprender de los viejos errores de los fracasos que han cometido todos los gobiernos que nos han precedido y pensar de qué manera podemos con creatividad con sentido realmente inclusivo de todos sacar adelante este país de la profunda crisis que vive por esa razón no vamos a acompañar este proyecto gracias presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Jorge Lacoste perdóneme diputado estoy acostumbrado tenerlo en la pantalla no hay problema presidente gracias voy a tratar de ser sintético porque es imposible ser originar a esta altura del debate después de tantas horas pero voy a tomar un minuto para dos digresiones políticas una saludar a los amigos del peronismo soy un defensor acérrimo de la militancia así que si bien ha pasado ya las 12 de la noche saludarlo en el día del militante en segundo lugar quiero decir que me siento orgulloso del gobierno de Raúl Alfonsín orgulloso de su honestidad de la consolidación de la democracia del juicio a las juntas del congreso pedagógico de la CONADEP de la paz con Chile de la política de derechos humanos del federalismo fiscal que se logró con la ley 23.548 que nos daba a las provincias el 54% de los recursos del divorcio vincular de la patria potestad y si bien es cierto que en lo económico no le fue del todo bien como se esperaba lo que sí es cierto es que no entregó el patrimonio del país y el endeudamiento en 5 años y medio alcanzó los 20.000 millones de dólares eso fue en tiempos de mucho debate político cara a cara con acuerdos o no o con disensos hoy estamos en tiempos de la virtualidad virtualidad que no solo alcanza este congreso sino que también alcanza a la política el debate político se ha trasladado a las cartas y las cartas a las redes y la verdad que eso está generando mucho ruido en la sociedad están mucho que hablar generan mucha preocupación creo que en lugar de fortalecer al presidente lo están debilitando de alguna manera yo admiro la interpretación que le ha dado el presidente a estas cartas la verdad que ha hecho un ejercicio de la imaginación extraordinario para decir hacerle decir a las cartas las cosas que las cartas no dicen mire presidente nadie se pregunta quién conduce esta cámara y de hecho hoy algunos legisladores han planteado algunas cuestiones de privilegio en todo caso objetando algún grado de exceso en el ejercicio de sus funciones naturalmente nadie discute tampoco quién maneja conduce y dispone a su antojo la cámara de senadores de la nación pero lo que sí es cierto y no podemos desconocer y nadie debe desconocer que gran parte de la sociedad se pregunta cada vez con mayor frecuencia quién gobierna en este país una duda que genera demasiada preocupación en un país presidencialista que no está acostumbrado a poderes bifronte o poderes trifronte con todo respeto señor presidente creo que el oficialismo usa el gobierno para jugar su interno y no arrastran a todos en este tome y daca entre los distintos sectores que integran el gobierno en esa repartija hoy el ministro se llevó en esa repartija el ministro hoy se llevó el presupuesto que necesita para un diálogo serio con el Fondo Monetario Internacional y a los sectores más extremos de este gobierno probablemente se lleve la media sanción de este proyecto que le va a servir para enredar la discusión política del ajuste que le pide el fondo particularmente el haber misidio que van a hacer con los haberes de los jubilados mire presidente el oficialismo tiene la particularidad como ya lo dijeron aquí Cano creo que juez y Enrique entre otros de darle mucha pomposidad de nombre a sus iniciativas presentarlas como disruptivas como épicas pero la verdad que si nos tomamos el trabajo de evaluar sus resultados nos vamos a dar cuenta que han sido inversamente proporcional a los enunciados planteados este es claramente solo un proyecto para contener a la militancia es una bandera que quieren levantar para hacerlas deltero como se dice en la Argentina profunda hace más de tres décadas que se hable que necesitamos una reforma tributaria pero de eso nada hacen culto de la emergencia permanente por eso solo parches mire una pide la exención del impuesto a la ganancia a su jubilación de privilegio y otro pide aportes solidarios no es al menos un contrasentido o el tema es aporte solidario con la de otros por último presidente la verdad que suena a sanata decir que quieren un país con las argentinas y los argentinos adentro cuando las políticas que aplican hacen que sean cada día más los argentinos y las argentinas que analizan irse de este país muchas gracias bueno gracias diputado de la costa en el uso de la palabra el diputado Nicolás Rodríguez muchas gracias señor presidente buenas noches muy contento de verlo acá presente como todas las sesiones quería arrancar comentando una gran falacia porque estamos hablando de aporte extraordinario solidario cuando históricamente sobre todo en los últimos años el aporte fue una conducta ordinaria de nuestro pueblo de nuestra clase media de nuestros humildes con los tarifazos con el ajuste si yo no mal recuerdo ustedes tienen una presidenta del bloque de juntos por el cambio del partido que cuando yo era muy chico tenía 14 años le recortó 13% a los jubilados y se viven llenando la boca del reajuste a los jubilados el ajuste y yo no veo que miren hacia adentro pero estoy un poco cansado como argentino como joven nacido en democracia de que nos echemos la culpa a los dirigentes políticos en ese esquema yo también recuerdo que los 4 años que ustedes condujeron en el país prometieron inversiones y no había este tipo de medidas este proyecto de ley extraordinario único en condiciones que no son habituales en el mundo como es una pandemia global que hizo caer el producto bruto interno en todos los países hasta los países centrales que tienen superávit y ahí no llegaron nunca las inversiones y ustedes marcaron la cancha a favor de este grupo de empresarios que nosotros como gobierno en mi condición de peronista no tengo ningún riesgo de mora al contrario nosotros creemos en la movilidad social ascendente queremos que a los de abajo les vaya bien y que crezcan no queremos que el que esté arriba decrezca con este esquema también señor presidente lo que quiero plantear es las falacias que tienen los grandes empresarios o las grandes fortunas para justificar su evasión justificando que la plata que ellos aportarían al Estado se va a la canaleta del juego o se va para la corrupción de los políticos los que vivimos y militamos en los barrios populares del conurbano sabemos que si no llega al Estado no llega a nadie que si no llega al Estado a José C. Paz a Barrio Frino a poner un jardín de infantes no llega al privado sabemos que la Universidad Nacional de José C. Paz es a través del Estado y tenemos 15.000 alumnos y alumnas que se están formando gracias al Estado sabemos que si no hay ningún argentino que se quedó sin respirador fue gracias al Estado entonces dejémonos de embromar cuando se juntó en una colecta una especie de teletón por todos los canales de aire junto a la Cruz Roja se convocó a estas grandes fortunas a aportar a ser solidarios ¿saben cuánto se juntó? 80 millones de pesos entonces el espíritu solidario está más intrínseco en los sectores populares en los humildes que en esta clase de argentinos que son privilegiados que mañana van a continuar teniendo estos privilegios es un día que la tortilla se da vuelta por último señor presidente quiero destacar nuestro día de la militancia peronista la militancia nosotros la concebimos con amor yo en la militancia pude encontrar a mi compañera a quien la tengo presente con la militancia pude armar una familia y hoy tuve el gusto de que mi hijo Felipe nos acompañe en esta movilización festiva ojalá y les deseo de corazón que haya muchos de ustedes que militen en su partido muchos quizás vienen del radicalismo que tiene una cultura más política y que sientan ese amor que sentimos como el presidente de la cámara tiene su compañera que la había acá presente que tiene que manejar los destinos de un organismo nacional como la señora Cristina de Kirchner que tuvo a su compañero fallecido hace 10 años que también es una historia de amor la militancia es amor y a ustedes les duele porque construyen con odio les digo de corazón que hagan ese ejercicio de dejar de odiar para empezar a amar muchas gracias señor presidente gracias diputado Nicolás Rodríguez Sá en el uso de la palabra la diputada Soer el Zucaría está bien dicho segunda vez que acerté gracias presidente sí sí como le dije lo iba a aprender lo está aprendiendo le agradezco mucho señor presidente en primer lugar quiero reiterar un pedido que ya expresé en esta cámara y es que estamos presentes en el recinto pero estamos dando quórum a través de la virtualidad es decir queremos sesiones presenciales en todo sentido gracias por otro lado en esta sesión estamos en presencia de otro capítulo que es el relato de este gobierno en este afán ideológico intentan desde afuera con una marcha y aquí adentro con un falso discurso hasta nos enseñan ya que es militar como si los que estuviéramos sentados en esta banca necesitáramos saber qué significa militar ir a un barrio y que la obligación del Estado es la educación y que la obligación del Estado es proveer camas respiradores y testeos porque la salud y la educación son responsabilidad del Estado diputadas y diputados a través suyo presidente entonces le decía con una marcha afuera y adentro con un discurso falso que aún agrieta más la ya resistida brecha que tiene nuestra sociedad argentina y que nació mientras ustedes gobernaban así es la brecha nació mientras ustedes gobernaban irónico es señor presidente que la primera ley que se enviara a este congreso fue justamente en diciembre pasado denominada ley de emergencia o solidaridad social y reactivación productiva lo más irónico que tratamos en este congreso después de 11 meses las pruebas están a la vista ni solidaridad social porque ya ni se va a pagar el IFE ni se va a pagar el ATP ajustamos a los jubilados y seguimos para adelante en una receta de solidaridad que se tiene que ver con nada menos y nada más que un nuevo impuesto porque somos fantásticos presionemos a aquellos que pueden generar trabajos ¿cómo? en lugar de incentivarlos a que el círculo virtuoso de la economía dé sus frutos y se contrate empleo y se genere lo que se tiene que generar en la economía no presionamos fiscalmente y allá vamos asfixiamos y luego reactivación productiva y no vemos la reactivación productiva sigue sin llegar de hecho la brecha del desempleo está en sus niveles históricos ¿no? y ni más ni menos que aumentamos 14 impuestos en este año aumentaron digo porque no el congreso lo hizo el gobierno 14 impuestos aumentaron este año y este impuesto que estamos o que estarán en soledad creando votando ni más ni menos que es expropiatorio confiscatorio e inconstitucional les guste o no les guste tiene esas tres características señor presidente no debieran extrañarnos estas actitudes porque mientras vuestro gobierno gobernó durante el periodo 2003 al 2015 el aumento impositivo en nuestro país se disparó del 23% al 42% eso sumándole la inflación derivada también acompañada por la máquina de chicones ¿no? de imprimir billetes es extraño que la solidaridad la pidamos siempre al sector privado y al sector productivo porque quienes verdaderamente pagarán estos costos son los trabajadores es la clase media eso es lo que no nos damos cuenta eso es lo que ustedes no se dan cuenta eso es lo que no son capaces de ver y mire cómo serán de ineficaces como gobierno que llegamos al podio Argentina llegó al podio claro eso creeríamos con una cuarentena que nos encerró y tenemos hoy el índice de mayor contagios y de mayor muertos por millón tenemos una caída histórica del PBI tenemos un grave déficit fiscal tenemos una emisión descontrolada una inflación desmedida una pobreza histórica un altísimo desempleo el ajuste a los jubilados un sistema educativo en crisis la seguridad en llama y una vez más marcamos con esta ley el desprecio por la propiedad privada mire señor presidente uno de los autores del proyecto el diputado Heller nos decía la solidaridad tiene que doler y yo le pregunto ¿no sería mejor que la solidaridad tendría que ser justa? y en ese caso ¿por qué no le pedimos a Cristóbal López que abone a la AFIP los 10 mil millones de pesos que adeuda? ¿o por qué no le pedimos a Jaime y a Lázaro Báez que devuelvan al Estado lo que no les corresponde y se lo apropiaron injustamente? y al otro firmante de este proyecto que tiene una fortuna por la cual puede pagar este impuesto no hace falta que sea ley lo puede pagar si cree que es solidario y no porque lo herede sino porque es justo y estos datos surgen de una declaración jurada no es una chicana política señor presidente desde el Congreso estamos supuestamente sancionando una ley con partidas presupuestarias con una finalidad pero el jefe de gabinete si estoy terminando el jefe de gabinete tiene atribuciones para redistribuir estas partidas entonces ¿para qué discutimos? ¿para qué le damos finalidad a las partidas presupuestarias? mire presidente la salida de estas ideas no son reactivar la economía la salida a esta crisis es incentivarle a inversión bajar la presión tributaria tener reglas claras abrirnos al mundo y no olvidarnos que en estos hechos el impuesto extraordinario a la riqueza se consolidará con un impuesto extraordinario a la pobreza gracias gracias diputada de Zucaría en el uso de la palabra la diputada Alcira Elsa Figueroa diputada espere que desde acá no le sacaron el candado vuelva ahí está ahora sí métale nomás no ahí apagó perdón ahí está ahí está buena noche señor presidente bueno he pedido la palabra porque realmente estoy totalmente de acuerdo con este aporte porque quiero relatar brevemente de que en el departamento grande de la provincia de Salta tenemos dos o tres personas que van a poder hacer este aporte solidario los cuales considero muy importante ya que en toda la pandemia los que hemos financiado y hemos minimizado el impacto tremendo de esta pandemia fuimos los trabajadores los vecinos todos los grupos solidarios que se formaron para hacer frente a la pandemia poniendo en muchos casos de nuestros sueldos de nuestros ingresos hasta los desocupados pudieron poner su aporte para que no se nos muera más gente en el norte después vino la ayuda del ministerio de salud que fue muy bienvenida de nación con lo cual pudimos hacer frente aún mejor la pandemia entonces estas dos o tres personas del departamento que son los que tienen en su saber más de 200 millones de bienes creo que en este tiempo enriquecieron aún más porque ni siquiera en sus fábricas en sus empresas cumplieron el protocolo del COVID y cuando se le enfermaban algunas personas las reemplazaban rápidamente por otra o recargaban a los mismos compañeros del grupo de trabajo con las tareas del que se enfermaba por COVID y la otra cuestión también fue que recibieron el ATP del gobierno nacional y sin embargo le pagaron solamente lo que le ingresaba del ATP haciéndose quedar el sueldo para ellos mismos de sus mismos trabajadores entonces creo que se ha generado junto con la pandemia una gran inequidad una mayor inequidad todavía de la que ya estábamos viviendo en la zona norte y estoy hablando solamente de tres personas que encuadran en el rubro que les va a tocar hacer ese aporte extraordinario y solidario si no nacía de ellos mismos felicito a los autores de este proyecto porque de una u otra manera el Estado tiene que estar presente para generar mayor equidad en los territorios porque de otra manera como siempre vamos a seguir asumiendo nosotros las problemáticas vamos a seguir resolviendo los más pobres los problemas que se dan en los territorios y los ricos van a seguir haciéndose más rico y voy a decir concretamente de tres personas que tienen nombre y apellido y que viven en el departamento que tienen sus negocios en el departamento Oram por eso es que bueno me alegro enormemente porque en mi pueblo donde en la época macrista casi el 50% de los jóvenes que estudiaban en la universidad pública dejaron de estudiar el 50% de los jóvenes quedaron 300 familias desocupadas en esa época también entonces el gobierno nacional tuvo que hacerse cargo ahora de todas esas familias que quedaron sin trabajo y celebro muchísimo que una parte de ese aporte de los más ricos vaya a esos jóvenes que han dejado de estudiar en la universidad lo celebro y me alegro enormemente porque estudiar en la universidad es una herramienta primordial para que haya ascenso social y para que nuestros jóvenes nuestras familias vivan un poquito mejor es una camioneta sería de todos los ingresos que tienen esos ricos esos tres ricos en la zona y que se han enriquecido enormemente en esta pandemia así que nada más señor presidente y nuevamente quiero a esta nueva ley gracias diputada en el uso de la palabra el diputado alfredo oscar schiaboni gracias presidente mire presidente en misiones a donde yo vivo cuando tienes cuatro patas mueve la cola y ladra le decimos perro y esto es un impuesto por más que lo quieran disfrazar de aporte o como lo quieran disfrazar o sea que hay que zanjar la hipocresía de los términos solamente para aclarar el punto y lo de solidario la verdad me llama muchísimo la atención como se ha hablado hoy en esta reunión de solidaridad cuando estamos frente a un gobierno que está despidiendo personal de el PAMI que está despidiendo personal de la dirección de migraciones de la agricultura familiar y de muchos organismos por el único y exclusivo delito de no ser de la cámpora o de no adherir a las ideas del oficialismo sea que hablar de solidaridad en el medio de una pandemia y hablar de aporte solidario la verdad es que no suena como muy creíble por otro lado se habló de lo absurdo de algunos impuestos se hizo mucha referencia al impuesto al viento yo quiero contarle a los colegas que en mi provincia en Misiones existe y ya hace unos años el impuesto a la lluvia al agua de lluvia entonces no es lo que necesita el país no existe ningún tratado de economía no existe experiencia en el mundo que indique que vamos a encontrar el camino de la recuperación económica de la generación de empleo y de la generación de riqueza aumentando o creando nuevos tributos en un país que lo que le sobran son tributos en algunos casos de justicia en otros casos de no tanta entonces señor presidente yo creo que hablar de impuestos en la Argentina hoy no es la solución si estoy de acuerdo en que deberíamos discutir todos los tributos pero justamente para ir en sentido contrario al que propone este y no no se le puede volver a descubrir el agujero al mate la la inversión es lo que genera el movimiento económico la tasa de inversión es lo que genera el movimiento económico es lo que genera puestos de empleo es lo que genera que esa mayor actividad económica le redunde al Estado en recaudar más pero no al revés no es al revés entonces muchachos yo sé que algunos de los que participaron en la redacción de este impuesto tienen las capacidades saben que las cosas no van por este lado pero están atravesados de ideología y de oportunismo lamentablemente y adjudicar que los que estamos en contra de este impuesto que atenta contra la inversión que atenta lógicamente contra el empleo por consiguiente contra el consumo somos los defensores de los ricos pero de qué rico voy a defender yo si no tengo un mango y los ricos bien se defienden solos es una cuestión de estricta justicia que no se atente contra la inversión en un país que lo que necesita sobre todas las cosas es inversión entonces presidente voy a utilizar la frase de un dirigente político que está en las antípodas de mi pensamiento pero que ha graficado el porqué de este nuevo tributo nuevo impuesto que hoy el oficialismo propone y lo dijo el señor Pitrola este impuesto es el taparrabos del ajuste muchas gracias señor presidente gracias diputado es que ahora en el uso de la palabra la diputada Roxana Reyes gracias señor presidente bueno llevamos varias horas debatiendo y se han dicho ya muchos argumentos relativos a a este impuesto a la riqueza o o este este aporte solidario y obviamente debo coincidir que tiene poco de solidario y poco de aporte tiene las características de un impuesto es establecido por ley es expresado en dinero en pesos es coercitivo no tiene una contraprestación para quien se le impone claramente en estas en estas condiciones además es inconstitucional porque avanza sobre los bienes y sobre la renta y sumando a lo que tiene que ver con bienes personales y el impuesto y los impuestos provinciales alcanza un 7,5% como base impositiva lo cual es claramente confiscatorio hay muchos de los contribuyentes que van a tener que vender eventualmente algunos bienes para hacer frente a este impuesto y a esta altura de la noche tenemos que pensar que entonces se trata de un debate ideológico ya no se trata de un impuesto que viene a resolver el problema de la pobreza es un debate ideológico y por qué digo que es un debate ideológico porque se está contraponiendo ricos contra pobres y pretendiendo hacer aparecer que nosotros defendemos a el 0,5 o el 0,2% de personas que tienen una determinada cantidad de riqueza y que van a resultar alcanzadas por este impuesto no señor presidente no defendemos a esas personas seguramente se van a poder defender nosotros no necesitamos que nos muestren en determinadas fotos quiénes son las personas pobres en la Argentina porque las vimos porque nosotros también somos militantes porque nosotros también estamos en el territorio y porque hemos recibido la mirada de muchas madres que sabe lo que nos piden señor presidente sabe lo que me piden en mi provincia las madres señor presidente me piden trabajo para sus hijos trabajo me piden que consigamos trabajo para sus hijos porque sabe lo que pasa en mi provincia señor presidente que es la maqueta de lo que va a pasar en el país en mi provincia lo que pasa es que el empleo público es el único proveedor de trabajo sabe por qué señor presidente porque se ha desalentado la inversión porque tenemos un parque industrial en la ciudad capital que no tiene ninguna chimenea y sabe por qué no tiene ninguna chimenea porque se persiguió hasta la medicina privada se compitió con aquel que tenía algún inquietud o incentivo a realizar algo en lo privado y entonces debo coincidir con una diputada que me ha precedido la diputada Lospenato cuando dice que claramente los jóvenes están haciendo cola para sacar una ciudadanía o para irse de nuestro país y que no va a haber un empresario que quiera invertir en nuestro país después de dar esta señal porque lo que estamos dando es señales o usted piensa señor presidente que va a haber algún empresario va a haber alguien que tenga capital que mañana después de este impuesto quiera crear una fuente de trabajo ustedes creen que van a generar una fuente de trabajo después de este impuesto y esta señal claramente no porque es cíclico se desalienta la inversión y de esta forma se genera pobreza y como se genera pobreza y se genera desempleo ¿qué ocurre? aparece el Estado el Estado todopoderoso el Estado macrocefálico el Estado que todo lo puede y ahí empieza el clientelismo y cuando empieza el clientelismo se pierden las libertades esto es un modelo señor presidente es un modelo y es un debate ideológico no estamos discutiendo un impuesto estamos faltando la verdad si decimos que estamos discutiendo un impuesto nos estamos perdiendo una oportunidad señores nos estamos perdiendo una oportunidad de dar un debate serio de lo que necesita el país para generar fuentes de trabajo para generar producción para que nuestros jóvenes no se vayan del país para que nuestros empresarios quieran invertir quieran generar fuentes de trabajo hacía 2.700 kilómetros volviendo a mi provincia y veía al costado a la vera del camino los trabajadores desde las 7 de la mañana trabajando poniendo capital en riesgo mientras tanto tenemos un Estado pesado con muchísimos que no hacen el esfuerzo que hacen aquellos que trabajan todos los días aquellos que se levantan a las 7 de la mañana y vuelven a las 23 horas a su casa qué les vamos a enseñar a nosotros qué les vamos a enseñar nosotros a esos que generan empleo que ponen capital en riesgo que trabajan todos los días nosotros les vamos a enseñar de solidaridad no señores nos debemos un debate tenemos que generar consensos tenemos que administrar los disensos y tenemos que generar fuentes de trabajo que motoricen a las economías del país para que nuestros jóvenes no se vayan gracias señor presidente gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Martín Nicolás Medina gracias presidente primero queremos sesiones presenciales y sabe algo el volver a la presencialidad y la negativa que tiene el oficialismo con esto tiene mucho que ver con la lógica que tiene este proyecto y con la poca seriedad y responsabilidad que el oficialismo administra el gobierno este proyecto está hecho pareciera como en una sesión virtual está hecho en pantuflas y en joguinetas desde la comodidad de un living mientras en la calle los argentinos y las fuerzas productivas salen todos los días a pelearla de sol a sol este proyecto es una elaboración facilista con poco ingenio y como dijeron hoy con bastante pereza intelectual que no mide ninguna consecuencia pero claro le estamos pidiendo demasiado cuando uno decide hacer una versión pareciera de un juego de Playstation parecido al estanciero con un discurso épico como si fuese Robin Hood la verdad que acá va a existir una gran diferencia una diferencia esencial que es que mientras la mayoría de los que van a pagar este impuesto son personas que tienen una historia familiar de esfuerzo y de lucha para llegar a tener esta fortuna algunos poquitos que van a pagar este impuesto la única historia que tienen es de una fortuna de dudosa procedencia la realidad la realidad es que muchos de los que van a pagar este impuesto van a poder mostrar una historia de vida al pagarlo de esfuerzo de ellos y de sus familias otros poquitos van a mostrar una historia de poco trabajo y vuelvo a decir fortuna es de dudosa procedencia a veces señor presidente creo que el oficialismo no toma dimensión de las locuras que plantea y que lleva adelante con perdón de la palabra locura pero les cuento algo a los miembros del oficialismo el muro de Berlín cayó el comunismo fracasó y en el día de ayer la República Popular de China firmó uno de los tratados de libre comercio más importantes de la historia y en estas discusiones perdemos a veces la visión y vi en esta sesión que mostraron fotos de pobreza que la pobreza es el principal problema estructural que tiene nuestra nación y que la pobreza se radica con generación de empleo y saben cómo se genera empleo con inversiones y las inversiones se generan con políticas y leyes que generen confianza previsibilidad y reglas claras y yo no creo que nadie que entienda esta simple ecuación de cómo se radica la pobreza pretenda que con este tributo impuesto bono contribución como le quieran llamar pueden hacer un aporte a solucionar el principal problema que tiene nuestra nación que es la pobreza repito este impuesto afecta en una gran mayoría aquellos que en los peores momentos de nuestro país apostaron una y otra vez a invertir una y otra vez a generar empleo una y otra vez a salvar empresas que crisis tan crisis caen en quiebra son esos mismos argentinos que hoy están viendo que en la Argentina no vale la pena invertir total algunos juegan con la plata ajena en vez de pensar soluciones un poco más creativas y acá no se trata de defender a las grandes fortunas acá se trata de defender a quienes con este impuesto se van a ver perjudicados en no poder conseguir un empleo digno también le pedimos mucho a algunos que no saben lo que es levantarse temprano y salir a laburar y hablan a veces de trabajo sin haber laburado nunca este impuesto y nuestra negativa es defender a aquellos medianos productores que por el cierre económico están endeudados hasta el cuello y hoy por tener un capital que llega a los montos que establece este impuesto lo van a tener que pagar y seguramente van a desaparecer sus pymes sus empresas como lo quieran llamar yo a los dueños de estas ideas primero los invitaría que por ahí le golpeen la puerta a algunos compañeros que durante muchos años se fanaron todo en este país y les pidan que hagan el aporte solidario que metan la plata de vuelta en algunos bolsos y que la devuelvan y si no pueden hacer eso que prueben levantarse un día a la mañana ponerse al frente de una empresa y saber lo difícil que es en la Argentina generar empleo ya terminó presidente generar empleo y seguir adelante a veces pienso que con estas cosas le pedimos mucho al oficialismo mientras tanto nosotros seguimos discutiendo estas locuras y en sus casas hay argentinos que tienen trabajo pero hay argentinos que tienen miedo de perder el trabajo y muchos argentinos que con este impuesto saben que no van a poder conseguir un trabajo mientras tanto estamos acá en el Congreso de la Nación algunos otros están en sus casas en pantuflas en yoguineta seguimos siendo meros espectadores sin solucionar los problemas reales que tiene nuestro país muchas gracias 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 diputado medina el uso de la palabra el diputado José Carlos Núñez gracias señor presidente lo que se pretende hacer con el impuesto a la riqueza ya lo vimos no es nuevo y cada vez que el kirchnerismo se quedó sin caja y sin recursos para mantener la enorme estructura del Estado que ellos mismos crearon inventan impuestos para sacarle más plata a los sectores que producen y a las provincias que no coinciden con sus lineamientos políticos en los pasados 12 años del kirchnerismo elevó la retención exponencialmente la retención había nacido como como una medida transitoria frente a la crisis del 2001 la puso Dualde al 23,5 Néstor Kirchner en el 2007 al 27,5 y antes de irse Néstor Kirchner en el 2007 la llegó al 35 no contento con eso entraron en un conflicto que no era necesario con la 125 y nuevamente mostraron su plan sistemático de seguir manoteando el dinero de los que producen porque además el kirchnerismo y esto hay que admitirlo armando relatos son muy buenos le hicieron creer a la gente que el campo no generaba empleo mire presidente yo vivo en una localidad del interior y les cuento que quienes mueven la economía de cada una de las localidades del interior es el campo cuando el campo anda bien todo funciona bien también tomaron el dinero de las provincias por ejemplo Santa Fe mi provincia el gobierno kirchnerista tanto en el periodo de Néstor Kirchner como en el periodo o los dos periodos de Cristina se quedaba con el 15% de la coparticipación federal que le correspondía y al expresidente Mauricio Macri todos los días gente del actual gobierno le pedía que pague la deuda que ellos mismos habían generado y hoy no los veo siendo gobierno reclamando o pagando la deuda no los veo quejarse muchachos no le entra en la cabeza que los malos no son los ricos no entienden que esto es una regla de tres simple que hay que bajar impuestos que si bajamos impuestos vamos a generar más inversión y que vamos a generar más empleo de calidad y esto conlleva más consumo a más crecimiento y a más recaudación cada vez que no gobernaron los populistas ya sean de derecha o de izquierda porque muchos de ustedes han participado del gobierno de Menem después del gobierno de Néstor después del gobierno de Cristina nunca tienen una solución para bajarle la presión a los que producen al que intenta emprender al que genera empleo ahora si veo todo lo contrario buscan todo el tiempo crear nuevos impuestos para seguir agrandando el Estado y saben qué pretenden otra vez que la fiesta la paguen los mismos de siempre los que laburan rompiéndose el alma todos los días viendo cómo cumplir con sus impuestos y sus obligaciones la verdad que si tanto quieren ayudar a la gente les hago algunas sugerencias saquemos el IVA a los alimentos saquemos ganancias a los trabajadores saquemos el impuesto al cheque saben para qué quieren toda esa guita de la recaudación de impuestos simple para costear la agenda de la impunidad con una reforma judicial que nos costará a los argentinos más de 15 mil millones de pesos al año ese es el verdadero objetivo que tienen desde que asumieron el kirchnerismo no le interesa la agenda de los argentinos porque si no pregúntenle a los abuelos que el presidente les mintió diciéndole que le iba a dar el 20% de aumento el 10 de diciembre cuando asumía y lo primero que hizo fue saquearlos y también le mintieron cuando le dijeron que el país se levantaba con todos pero excluyeron a los más vulnerables a los abuelos una verdadera vergüenza hoy podríamos estar mucho mejor si se apostara a un modelo de país donde los que pueden invertir tengan incentivos y reglas claras como lo hace Uruguay ¿saben por qué estamos así? porque políticos hay muchos políticos que dicen defender a los pobres otorgándoles subsidios como si los pobres lo único que el único derecho que tienen es cobrar planes sociales la verdad es que los argentinos tienen derecho tienen derecho a ser dignos a generarse sus propios recursos sin depender del Estado señores el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado basta de que lo haga el sector privado votando este impuestazo porque eso es lo que es es ir en la dirección incorrecta ¿qué parte no entendemos que acá estamos sumando más carga al que puede invertir? este es un tributo confiscatorio que tendrá consecuencias menos inversión menos desarrollo tecnológico más desempleo y menos confianza y así es imposible que crezcamos como país yo recuerdo cuando impidieron y no acompañaron la ley de extinción de dominio y hoy nos encontramos debatiendo seguir creando impuestos en lugar de ir a buscar la plata de la corrupción y de las mafias muchas veces o muchas de ellas vinculadas con el narcotráfico les pregunto ¿este es el país que queremos para nuestros hijos? ¿en donde el que hace las cosas bien es castigado y el que roba o el que delinque es premiado? yo no quiero ni puedo acompañar esta ley por eso voy a votar en contra muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo Jettling muchas gracias señor presidente buenas noches a todos la verdad que una jornada muy larga de trabajo pero bueno vamos a ser breve en honor a esto también ya lo dijimos muchas veces a lo largo de este periodo de decisiones ordinarias estamos en un año atípico un año marcado por uno de los sucesos más inesperados y trágicos que nos va a tocar vivir a nosotros por lo menos en nuestra corta vida sin duda quizás a algunos diputados preopinantes que han venido pidiendo queremos sesiones presenciales queremos sesiones presenciales sesiones presenciales criticando las sesiones mixtas que reconozcamos nos han permitido trabajar sin interrupción durante todo el año la verdad que si uno recuerda cuántas reuniones de comisión tuvimos el año pasado cuántas sesiones cuántas leyes produjimos el año pasado comparadas con este año yo la verdad es que voy a decirlo voy a cambiar un poco ese mensaje y decir gracias señor presidente gracias por las sesiones de este año gracias por las sesiones para poder seguir dando respuesta a todos los argentinos este año ha muerto en el mundo por esta pandemia más hoy ya más de un millón trescientas mil personas y muchas muchas más lamentablemente van a morir antes que la pesadilla termine han muerto en hospitales en clínicas en terapias intensivas los que tuvieron suerte de conseguir camas solos con sed de aire sin sus afectos no es un año común no es un año ordinario analizar la crisis que vivimos es de tal imprudencia y tal ignorancia que realmente merece reconsiderarse vivimos una pandemia muy agresiva que va a dejar un terrible saldo para todos nosotros y aún está lejos de haber terminado y requiere medidas extraordinarias no está de más repetirlo señor presidente hoy venimos a tratar un aporte extraordinario en un año extraordinario y en una época totalmente extraordinario desde el estado se viene haciendo un enorme esfuerzo para sostener un sistema de salud el sistema de salud argentino que la verdad estaba bastante debilitado tanto en el sector público como en la seguridad social inclusive en el privado en muchos lugares del país que distan un poquito más del obelisco de lo que de lo que hoy lamentablemente están muchos de ustedes este aporte este aporte extraordinario va a generar se calcula 300 mil millones de pesos y un 20% irá a financiar el sistema de salud será fundamental para poder seguir sosteniendo los efectores de salud a lo largo y ancho del país recuerden cuando hace poquitos votamos el presupuesto 2021 que ya se han destinado casi 16 mil millones de pesos a la futura vacuna contra COVID-19 no sabemos si va a alcanzar porque va a depender cuál de las vacunas termine siendo la efectiva la segura y además hemos destinado en el presupuesto 30 mil millones a las vacunas comunes del calendario algunos de ustedes quizá con buena memoria recordarán cómo en el 2019 faltaron vacunas en la Argentina no había pandemia pero faltaron recursos eso no nos puede faltar más en la Argentina no sé si faltaron recursos faltó voluntad política para asignarlos a salud pero lo cierto es que faltaron vacunas ¿por qué requiere fondos adicionales del sistema de salud? déjenme dos minutos contarles algunos temas los insumos médicos que representan el 20% de los gastos de un efector sanitario los remedios los descartables han presentado aumentos promedios en la Argentina de un 273% en este año pero los insumos médicos relacionados al COVID directamente relacionados al COVID presentaron un aumento en la cantidad de uso del 300% y en precio 615% el aumento global de los insumos médicos para COVID este año escuchen fue de 2.776% de aumento según datos publicados por la Superintendencia de Seguro de Salud hago hincapié en estos números por dos cuestiones en primer lugar para entender la importancia de este aporte extraordinario para sostener los gastos de un sistema de salud no solo del sector público también del sector privado que ha sido acompañado por este Estado porque este Estado entiende a la salud como un derecho es para este año que viene y de paso que quede claro porque se ha dicho es por la pandemia no por la cuarentena la pandemia no ha pasado la segunda ola está a la vuelta de la esquina y la responsabilidad de ser gobierno es la responsabilidad de hacerse cargo de los derechos de todos nosotros nos hacemos cargo hoy estamos haciendo justamente eso voy a acompañar este proyecto señor presidente por el cual unos pocos deberán aportar para que todos accedamos al derecho a la salud nadie va a dejar de invertir en la Argentina por esta ley nadie va a abandonar el país por esta ley muchos van a recibir cuidados de salud por la misma que quede claro vamos a poner a la Argentina de pie y vamos a salir adelante muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Jimena La Torre muchas gracias señor presidente bueno hoy estamos aquí para discutir este proyecto de aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia algunas consideraciones previas con semejante título en primer lugar que una vez más el frente de todos nos trae una propuesta disfrazada de buenas intenciones y bendecida con un título que a cualquier ciudadano de bien le agradaría no podría oponerse solidaridad ayuda excepcionalidad que parece atemperar por otra parte cualquier crítica ya que el esfuerzo se pide una sola vez también y en cuanto a la emergencia con este argumento nos trajeron la ley de solidaridad en diciembre y el presupuesto para 2021 y ahora crean un nuevo impuesto que viene a sumarse a la enorme presión impositiva de nuestro viciado sistema tributario argentino y sigue el festival de impuestos el 17 de noviembre para celebrar el día de la militancia peronista quieren sancionar un impuesto a la riqueza propuesto desde Puerto Maderos cada vez que en este país se creó un impuesto extraordinario se lo terminó incorporando a la normalidad muchos se crean como transitorios para un momento o para una situación determinada pero luego se perpetúan porque van a financiar gastos que después ningún gobierno quiere dar de baja la creación de este impuesto a la riqueza lo que implica es reconocer que no hay habilidad en este gobierno para hacer un mejor uso de los recursos que ya existen y esto no se rebate recitando románticos postulados sobre la solidaridad o la redistribución de la riqueza que encubren en realidad un programa populista que sin fondo se les está haciendo muy difícil de sostener este romance en el relato con el que defienden un nuevo impuesto que graba el mismo hecho imponible dos veces y por eso lo tildo inconstitucional hemos escuchado hablar mucho sobre redistribución y sobre pobreza pero yo me pregunto ¿no sería entonces más honesto y más sensato que estuviéramos acá discutiendo una reforma tributaria integral que dejara de grabar con el consumo con las mismas alícuotas para quienes son pobres que para quienes son ricos? pero como de hipocresía se trata este relato me voy a permitir decir que los problemas de la pobreza en Argentina no aparecieron hace cuatro años que esta patología es mucho anterior y es una enfermedad crónica que ya no resiste más parches inconsistentes como este proyecto la causa de la pobreza en nuestro país es el altísimo grado de tolerancia que se tiene hacia la corrupción y el paradójico desprecio y repudio hacia la riqueza legítima parece que como expresamente recita el oficialismo en sus discursos la fortuna es mala hay que estigmatizar la causa daño de desigualdad y entonces vuelvo a preguntarme ¿hablan de la fortuna que se gana como fruto del trabajo y el esfuerzo o estarán hablando de la que ellos mismos amarrocan producto de sus administraciones fraudulentas de los sobreprecios en la obra pública de los bolsos de López y de cuantas causas más que todos acá conocemos tolerar a los que roban y estigmatizar a los que generan riqueza lícita es lo que fomenta más pobreza y más inequidad y esto tiene mucha lógica en un razonamiento populista y en un relato populista donde el ciudadano educado trabajador que es libre y que se vale el fruto de su esfuerzo no necesita ni le debe los votos ni de fidelidad a ningún líder populista para hacer un ejemplo para dar un ejemplo sobre la incoherencia de este relato voy a dar algunos números porque si hay algo que mata al relato son los datos en la afectación aparentemente específica de esta contribución excepcional no coparticipable hay más de discrecional y de centralismo que de específico y equitativo el 25% dice tendrá como destinatario al sector energético para la producción de gas natural y será canalizado por las empresas IASA e YPF bueno acá la primera inconsistencia este impuesto que es supuestamente excepcional de emergencia en el marco de una pandemia destinado a corregir inequidades y morigerar la pobreza afecta más fondos a YPF y al IASA que al equipamiento médico que le da un 20% o que hábitat que le da el 15% más para YPF que para las pymes a las que les quita el ATP ya que según el gobierno la pandemia termina el 31 de diciembre parecería que entonces los campeones mundiales de la redistribución de la riqueza en los números en la realidad creen que YPF es más pobre que los habitantes de los barrios populares sinceremos estamos en presencia de un auxilio financiero YPF un subsidio destinado a compensar la inversión de vaca muerta que difícilmente YPF pueda realizar en el mismo nivel que se venía realizando en los años anteriores de alrededor de 2 millones de dólares al año ¿por qué? porque YPF convive con una deuda histórica que se incrementó significativamente entre los años 2012 y 2015 y que la sumergió en la actual situación de déficit financiero que solo le permite invertir con su caja propia Entonces voy a concluir señor Presidente en que si la verdadera intención es hacer crecer la producción de gas natural en la Argentina la salida no son más subsidios de un Estado que no tiene recursos ni a fuerza de impuestos excepcionales por el contrario lo necesario es dar señales claras a la inversión a partir del respeto por las instituciones y una política energética que cuente con un amplio acuerdo parlamentario Y para finalizar señores a ustedes que les gusta tanto citar la solidaridad en todos sus títulos rimbombantes la solidaridad bien entendida empieza por casa hagan un Estado eficiente reduzcan el gasto del Estado y dejen de ponerle el pie encima a quienes generan riqueza legítima Muchas gracias señor Presidente Gracias diputada tiene la palabra el diputado José Luis Martialena Buenas noches el mundo entero padece aún los efectos devastadores de esta tremenda pandemia que ha enlutado a nuestro país y a toda la humanidad prácticamente yo antes que no quiero hacer una aclaración del contexto evidentemente la oposición que nos cataloga como que somos populistas que habla del populismo es un error contextual señor Presidente no somos populistas somos populares porque representamos al pueblo dependemos del interés del pueblo y hacemos lo que el pueblo quiere la oposición en vez de hacer el papel de maestro Tirela en toda la jornada de hoy debería de hacerse cargo el desastre económico y social que han hecho y que han provocado en el país durante los últimos cuatro años que gobernaron parece que han perdido la memoria recordemos que han desmorazado el Estado y actualmente el Ministerio de Salud Pública en el lugar del país estudiaron todo y esto todavía está pendiente de muchas aclaraciones de parte de funcionarios que tienen responsabilidades también de funcionarios del Fondo Monetario Internacional y se tiene un modelo de especulación financiera que destruyó el trabajo argentino se cerraron miles de puestos de trabajo rendimientos deterioraron en las economías regionales aumentó la pobreza y yo le pregunto todo esto que dice el ciudadano ¿por qué no lo hicieron con nuestro gobierno de la Argentina? El gobierno nacional con mucho esfuerzo recuperó el Estado presente desde el comienzo de esta pandemia y se puso al servicio de todos los sectores de la vida nacional ayudando dando una mano para defender la vida la salud y el trabajo de los argentinos el pueblo argentino como siempre lo ha hecho ha de afirmar también en esta emergencia su gran espíritu de solidaridad ayudando y dando la mano a quienes lo necesitan el justicialismo yo presidente de tu concepción política destina al hombre y a la mujer como seres trascendentes y no solo inteligentes como lo pretenden o definen las doctrinas materialistas sin miedo liberales hay una gran diferencia y la trascendencia del hombre y de la mujer que da por el espíritu y la alma humana que se expresa por el amor por la solidaridad entre otras grandes virtudes que tiene el ser humano pero en Argentina recordemos durante las dictaduras militares y los gobiernos antipopulares y antinacionales se aplicaron modelos materialistas sin miedo liberales que han considerado un país dependiente fuertemente enlegado centralista y destino que debemos nosotros ahora trabajar para liberarlo y para equilibrarlo han provocado una escandalosa concentración económica el nombre de unos pocos mientras el pueblo argentino se estableció por estas políticas totalmente humanizadas miren en el país siempre tiene una minoría muy poderosa muy influyente que siempre ganan poderosa económicamente que demuestra no tener compromiso nacional y también que ha mostrado indiferente frente a la industria nacional lo que pasó a fines de septiembre en la oportunidad de un grupo de empresarios visitó el presidente almorzó con el presidente comieron muy bien los muchachos y se había pensado que este sector muy importante del empresario argentino iba a ir a visitar a gente para ayudar a ese negocio no todo lo contrario se fueron a comunicar de que no están dispuestos a hacer ningún aporte solidario y ayudar frente a la emergencia sanitaria económica y social este proyecto pretende los presidentes que quienes tienen muy mucho pero muy mucho en la Argentina hagan un pequeñísimo aporte solidario para los que no tienen ningún focrito o no tienen nada a ver como se dice en todos los los presidentes esto es como sacarle un pelo al gato acá que no me venga la oposición a decir que va a haber una apocalipsis en el país o a dramatizar eso me parece que es una exageración acá no hay que hacer psicología señor presidente acá no hay que tener que estamos ante una tremenda emergencia nadie puede hacerse desconocido nadie puede hacerse distraído nadie puede ser indiferente todos tenemos que leer moral y la obligación de ayudar un poquito con lo que podamos finalmente señor presidente quiero terminar estas palabras con los dichos de quien fuera tres veces presidente constitucional Juan Domingo Perón quien expresara estos conceptos dice el concepto moderno de una nación democrática en marcha impone en primer término la distribución es un patria de la dejeza que su suelo produce que hace necesario existir una reforma integral para corregir los desaciertos y encaminar la acción del Estado hacia una distribución efectivamente nacional y justa creo que yo presidente que nosotros tenemos la obligación y el deber de cumplir con lo prometido y debemos hacer las reformas profundas que ahora existe y avanzar en la liberación y la reconstrucción nacional sobre base sólida de la cooperación y la solidaridad y construir un nuevo orden social justo para todos los argentinos gracias diputado tiene la palabra el diputado José Luis Patiño gracias señor presidente hoy estamos tratando la creación de un nuevo impuesto un impuesto más que se crea por una situación transitoria de emergencia para los que más tienen igual que el impuesto a las ganancias que hoy recae también sobre los jubilados y trabajadores el impuesto a las ganancias se creó como un impuesto de emergencia a los réditos en junio de 1932 era la ley 11.586 tenía fecha de finalización el 31 de diciembre de 1934 iba a grabar por dos años a los que más ganaban pasaron 87 años y hoy no solo es un impuesto que sigue vigente sino que lo pagan hasta los que ganan 55 mil pesos por mes una vergüenza 87 años de los cuales 40 gobernó el partido que hoy es oficialismo 40 años no 4 40 años exprimiéndose a los que tienen a los que no tienen a todos voracidad fiscal dicen que este es un aporte solidario pero no es solidario porque es coercitivo y si es coercitivo entonces es un impuesto es decir una imposición que se lleva a cabo bajo coerción utilizando la prepotencia del Estado y no solo es un impuesto más es un impuesto inconstitucional confiscatorio y de doble tributación pero a esta hora de la noche ya se dijo todo señor presidente pero como se habló de lo que se ve como decía Bastiat voy a hablar de algo que no se ve aunque una diputada oficialista lo expresó claramente cuando citó a Piketty diciendo que la desigualdad no es económica sino ideológica yo recojo ese guante porque en definitiva esa es la discusión que tenemos que dar porque si le escapamos a la discusión ideológica y le esquivamos al bulto nos terminan llevando de las narices lo que quiero decir es que no importa si es un nuevo impuesto un presupuesto trucho una nueva regulación y ojo incluso un programa de adoctrinamiento anticapitalista para toda la administración pública el trasfondo de todo esto es el intento por destruir lo que nos queda del sistema capitalista y la democracia liberal en la frase de Piketty está el corazón de todo lo que pasa en este congreso por todo lo que estamos votando este año porque todo lo que estamos votando este año son herramientas de una ideología anticapitalista que fracasó en todo el mundo y no solo fracasó sino que en su paso fue dejando autoritarismo muerte y pobreza y si recojo el guante señor presidente es porque banco al capitalismo banco al liberalismo político banco al individualismo ético y banco a la libertad de mercado que no es un montón de empresas conspirando el mercado es ese proceso que llevamos a cabo todos cuando cooperamos intercambiamos voluntariamente decía que todo esto que venimos votando este año tiene un sesgo anticapitalista y en este contexto yo estoy sentado en esta banca representando a los argentinos que quieren trabajar crecer progresar y dejar de financiar la fiesta del autoritarismo tributario por eso banco al capitalismo porque es el sistema que permitiría que nuestros hijos no se vayan del país como se fueron los jóvenes venezolanos del suyo que los adoradores de Piketty le pregunten a los amigos venezolanos qué sistema prefieren a ver que le responden banco al capitalismo porque me toca oponerme a un proyecto como este pero banco también al capitalismo cuando pedía que dejen trabajar a comerciantes y profesionales que dejaron morir económicamente ellos sabían cómo cuidarse y cuidar a sus clientes pero los militantes de las militancias prefirieron militar cuarentenas clientelares empobrecedoras violentas y autoritarias por eso recojo el guante sin prejuicio y aunque sea como predicar en el desierto digo que esta banca banca al capitalismo y que en nombre no de los alcanzados por este impuesto sino de los millones de argentinos que quieren una Argentina próspera y sin pobreza les digo al gobierno y al oficialismo no nos pisoteen no nos pisoteen más muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Julio Sart hola señor presidente queremos sesiones presenciales escuchamos discursos brillantes en este recinto que definen claramente que este impuesto no resuelve los problemas que enfrentamos los argentinos este impuesto es un balde de combustible que pretende apagar el fuego una vez más este gobierno demuestra su incapacidad y desinterés por encontrar una salida a esta crisis suma a la larga lista de impuestos uno más confiscatorio retroactivo y que difícilmente pueda ser convalidado en la justicia señor presidente piensen en las pymes en los emprendedores cuentapropistas productores profesionales profesionales saquen el pie de la cabeza a quienes con su esfuerzo diario contribuyen al crecimiento y desarrollo de Argentina pongan el foco en la corrupción el feudalismo reinante en muchas provincias bajen el gasto promuevan el desarrollo premien el mérito y el esfuerzo pongan el foco en la educación mejoren la salud y la justicia acepten el rotundo fracaso en las políticas económicas y de salud terminen con el adoctrinamiento en todos los niveles educativos recuperen el valor de la palabra y el sentido común ocúpense seriamente de gobernar sin rosca con consensos convocando a todos los sectores a la luz del día y arriba de la mesa para el beneficio de todos los argentinos y no solo para los amigos del poder y los vivos de siempre señor presidente la salida no es por ahí no hay seguridad jurídica no hay credibilidad no vendrán inversores estamos aislados del mundo sin plan de salida sin resolver la coyuntura no hay recetas mágicas solo recordemos el lugar que ocupábamos como país en el contexto mundial cuando hace algunas décadas estábamos entre las primeras potencias del mundo y éramos un faro no solo en América sino en todo el mundo simplemente dejemos de mirarnos los pies levantemos la mirada miremos al este acá cerquita en Uruguay y nos daremos cuenta que para hacer frente a esta situación difícil el presidente uruguayo la calle Pou bajó los impuestos porque el sector productivo es el generador de riqueza y puestos de trabajo el estado cumple otras funciones que son indelegables no compite ni anula al sector privado lo alienta y define las reglas promueve y facilita genera las mejores condiciones para el desarrollo y el progreso señor presidente el gobierno nacional tiene que abrir los ojos y mirar al mundo los oídos y escuchar dialogar aceptar el fracaso al que nos sometieron a todos los argentinos en este caso no votaré la aprobación de este impuesto a pesar de haber acompañado al gobierno votando leyes que considerábamos necesarias por lo que adelanto mi voto negativo gracias señor presidente gracias diputado la verdad estoy orgulloso los últimos dos diputados han cumplido con el tiempo tiene la palabra el diputado Aldo Leiva desde marzo no vengo acá presidente por eso está desactualizado gracias en primer lugar quiero referirme a lo que significa para nosotros los peronistas un 17 de noviembre quiero decirle presidente que nosotros los peronistas estamos orgullosos de ser militantes estamos orgullosos de ser peronistas estamos orgullosos de haber tenido a Juan Domingo Perón tres veces presidente de los argentinos estamos orgullosos de haber tenido a Eva Duarte de Perón estamos orgullosos de tener a Cristina Fernández de Kirchner estamos orgullosos de tener Alberto Fernández como presidente y pensaba presidente qué triste debe ser no tener orgullo de Mauricio Macri qué triste debe ser mirar para otro lado cuando se menciona al domador de reposera a ese hombre que lo hemos escuchado desrepetir una y mil veces lo que ustedes repitieron toda esta la noche que las inversiones que ya van a llegar que la seguridad jurídica que atentaban a ver silencio por favor no hay problema diputado diputado leiva no no dialogue por favor termine perdón 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 termine con su alocución gracias 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 estamos orgullosos ahora seguramente ese orgullo no sienten por Mauricio Macri ¿por qué? porque nosotros estamos sentados hoy acá simplemente porque le mintieron al pueblo argentino simplemente porque todo le dijeron todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron ¿por qué no invirtieron estos empresarios en los cuatro años cuando estaban todos sus amigos en el poder? ¿por qué no generaron empleo? ¿por qué no hicieron todo lo que están diciendo que hay que hacer? pero claro como son los herederos del odio los herederos de los que bombardearon Plaza de Mayo los cómplices de la dictadura militar los que atentan permanentemente contra los gobiernos populares los que odian a los pobres los que desprecian a la clase media claro hoy se rasgan la vestidura porque el pueblo le dijo que no y no le molesta Cristóbal López les molesta C5N porque tenemos otra voz que se para y no miente y dice de qué lado está y nadie les da libreto a los que van a C5N por eso señor presidente también escuché estos días también escuché estos días gracias también escuché estos días también escuché estos días también escuché estos días a Patricia Bullrich la jefa de ustedes decir que iba a devolver que iba a devolver el pasaje que le dieron para ir a Córdoba y yo les pregunto le preguntaron si iba a devolver los 195 mil pesos que cobra como jubilada ya que tanto desprecia lo que hace el Estado ya que no está de acuerdo con eso ya que ya que representa los intereses de la constitución y de las libertades entonces señor presidente nosotros los peronistas estamos como lo hemos estado a lo largo de nuestra historia para defender a los humildes a la clase media a los que trabajan porque estamos orgullosos de haber generado oportunidades a lo largo de nuestra historia nosotros defendemos una sola clase de hombres a los que trabajan y sabe que señor presidente como peronista hemos aprendido que mejor que decir es hacer y vinimos para hacer y vamos a hacer nuevamente una patria justa una patria libre una patria soberana una patria con oportunidades para todos y cada uno de los argentinos y mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar ustedes prometieron y no realizamos nosotros prometemos y vamos nosotros venimos a realizar y vamos a realizar lo que nuestro presidente se comprometió en la campaña y no tengan la menor duda que así va a ser porque históricamente es lo que hemos hecho cuando nos tocó gobernar muchísimas gracias presidente gracias diputado diputado negri me pide la palabra no por la hora no 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 voy a plantear ninguna cuestión de privilegio pero diría que si algún otro colega necesita hacer lo mismo que lo del colega anterior hagamos una ronda ahora cosa que después terminemos tranquilo hagamos un consultorio ahora un rato que cada uno se saque las ganas no hay ningún problema haga una lista corta a ver quién más quién más necesita a quién más le recomendó a quién más le recomendó el psicólogo necesita un diván acá tienen un diván el diputado morado quiere un diván acá estamos tenemos ningún problema estamos para escuchar estamos para escuchar estamos 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 acá tenemos un diván acá tenemos un diván acá tenemos un diván diputado tiene la palabra el diputado baldasi tiene la palabra el diputado baldasi silencio por favor tiene la palabra el diputado baldasi silencio por favor diputado baldasi de verdad gracias presidente iba a sacar la roja al diputado pero no para que se ríen todos acá no simplemente presidente yo no soy de andar refutando me parece que primero ante todo quiero decir que tenemos que volver a sesiones presenciales normales creo que ya estamos en forma de poder tener una cámara que actúe con total normalidad segundo saludar a todos por el día de la militancia yo le voy a decir al diputado anterior que mi hermano es peronista y está orgulloso de ser militante para lo que saben de Córdoba mi hermano es intendente por el partido del peronismo en un pueblo y lo felicito por el día de la militancia pero bueno más allá de todo esto en verdad todo se ha dicho ya y reitero no voy a refutar lo que dijo ahí el señor el diputado anterior el proponente porque en realidad como dijo el diputado Nery habría que estar un psicólogo sentado en un divar y empezar todo a hablar y escucharlos y estaría bueno que también se hagan cargo de algo que se hagan cargo de algo pero que silencio por favor silencio por favor el diputado Leiva dijo lo que quiso y lo escucharon en silencio entonces está hablando el diputado Valdazzi tengan la responsabilidad de escucharlo que siga no presidente ya se dijo todo acá con respecto a este proyecto de ley este impuesto a la riqueza se ha dicho todo creo que los propinantes del interbloque junto por el cambio han hecho un exhaustivo examen permanentizado situaciones y agregarle cosas o repetir cosas en verdad no está en mí voy a tratar de no ser reiterativo en algunas cuestiones pero sí señor presidente me quiero plantear algunas preguntas algunas preguntas para para convencerme de que no estamos frente a una iniciativa de corte populista quiero hacer una pregunta y preguntarle no a usted presidente sino al oficialismo ¿qué entienden ellos por el capital por la inversión privada por la generación de empleo genuino por el crédito como fuente de sostenimiento y desarrollo lo pueden decir a mí ahora también le tienen que decir a muchos argentinos que están esperando por trabajo por vivienda por tecnología para poder educarse en pandemia para mejorar para mejorar para mejorar la salud por pavimento por cloacas ellos también tienen que decir a los argentinos que con este impuesto esas cosas tampoco las van a tener no las van a conseguir y además obviamente le van a decir que no van a poder solucionarlo con este impuesto pero sí le van a decir que le van a poner el impuesto a los ricos pero también le van a tener que decir que le van a sacar el IFE algo que el gobierno decretó en un momento de pandemia se lo van a sacar ahora que no hay pandemia y ahí es una pregunta esta pandemia todavía creo que existe pero ¿sabe qué? presidente todos necesitamos que nos expliquen esto que nos expliquen cuál es el objetivo del gobierno cuál es el objetivo del gobierno para que nos expliquen también qué significa para ello el esfuerzo el mérito el progreso creo que este oficialismo está yendo por algunas instituciones por la institucionalidad y con la ley esta anticrecimiento es que me parece que no van en un buen camino me parece que esta ley de anticrecimiento va enfocada en contra del estado del estado integrador y el estado de bienestar me parece que no tienen ese foco señor presidente yo veo que la Argentina tiene capacidades competitivas y productivas y me enorgullezco que estas capacidades son desarrolladas todos los días por miles de argentinos por miles de argentinos emprendedores y esto habla muy bien del rasgo de nuestra identidad que es el mérito el mérito que es una palabra que hace muy poco estuvo bastardeada estuvo hasta vapuleada y sabe que presidente el mérito es la conducta que hace una persona digna de ser premiada y créame que sé de qué se trata señor presidente sé de qué se trata hoy ya no vengo de una familia rica y logrado cosas importantes en mi profesión a través del mérito del esfuerzo pudiera contarle señor presidente sobre una cuestión de un de una de un contratista rural que me encontré días pasados en Córdoba donde tiene maquinaria del año 2010 2014 y que obviamente este impuesto no le entraría pero si seguramente quería cambiar esa maquinaria pues tiene una tiene una cosechadora una la nombre una monotolva un tractor un carrito de taller una camioneta una cisterna y quería cambiar para tener mejor productividad para poder tener mejor rinde todo para poder crecer y qué paradójico que todo esto que este impuesto si él crecía cambiaba de daño del 2014 se iba al 2019 una cosechadora con alta tecnología iba a entrar este impuesto y estamos hablando de este impuesto a máquinas de trabajar a gente que quiere progresar que quiere superarse por eso insisto con una pregunta señor presidente ¿a dónde están los incentivos? ¿dónde están los estímulos? siempre trato de ver y compararme con otros países que han tenido un crecimiento económico social y cultural muy importante y gracias a Dios he podido viajar mucho por mi profesión y me he podido observar cómo no copiamos a veces ese tipo de países y esas cuestiones también de crecimiento de los países también se deben con una buena calidad de vida de la gente viviendo en esos países que uno habla yo no quiero poner ningún ejemplo pero muchos deben saber cuáles son los países que estoy hablando ¿sabe qué? ¿por qué tiene ese crecimiento? porque sus instituciones tienen una orientación clara tienen un sesgo donde ir si puede ir redondeando yo tuve tiempo porque estaban peleándome estaba de psicólogo no de psicólogo déjeme terminar presidente ya termino faltan esas cositas termino para redondear esa orientación clara que tienen esos países es de la libertad la igualdad de oportunidades y el incentivo a los emprendedores y para cerrar señor presidente desde hace tiempo el Estado se ha convertido en una pesada mochila para los empresarios para los emprendedores para los que quieren venir a invertir y yo le pido por favor señor presidente que dejemos de agregarle piedras a esa mochila que dejemos de seguir poniéndole piedra porque ya se hace insostenible se hace imposible de poder trabajar por eso nos complementamos a todos como a lo largo de toda la tarde hablábamos de la reforma tributaria de poder tener un país que mide hacia adelante un país con futuro que tengamos políticas a largo plazo y que todos las consensuemos pero le quiero decir señor presidente que este proyecto no lo voy a acompañar muchas gracias señor presidente y no soy más psicólogo gracias diputado tiene la palabra el diputado Fabio Ketlas gracias señor presidente en mi modesto modo de ver circulan por la Argentina tres pensamientos económicos uno que vamos a llamar el buenismo la idea de que se puede hacer economía sin costos de que puede hacer economía sin ganadores ni perdedores circula mucho mucho más de lo que pensamos hay una especie de trosquismo de derecha que ahora está de moda esta idea de que se puede hacer economía sin bienes públicos que la economía puede funcionar sin soporte público sin soporte común también circula bastante y otra idea es el vaticanismo una idea de economía austera igualitaria antitecnológica un poco moralizante hay transacciones buenas transacciones malas ninguna de estas tres ideas nos va a llevar al desarrollo porque tienen un problema con la riqueza no dialogan con un elemento esencial que es la riqueza estigmatizan conciben deforman o en cualquier caso a veces sacralizan la idea de riqueza que es una idea que tiene mucha complejidad y no me voy a meter en un tema moral me voy a meter en un tema práctico si queremos vivir mejor tenemos que generar más riqueza y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué costo queremos pagar para generar más riqueza qué esfuerzo qué organización qué reglas tenemos que tener ha circulado por acá la idea de que si la Argentina tiene mucha o poca presión fiscal es un concepto incompleto presidente porque hay un concepto adicional que es el de esfuerzo fiscal que no es el de presión fiscal porque incorpora la idea de la renta per cápita en torno a la presión que se hace cuando uno ajusta por el índice de verde o el índice de frank que son los dos índices que se usan el esfuerzo fiscal de la Argentina resulta que estamos en el top ten o en el top five o sea somos uno de los países donde la población tiene que hacer un esfuerzo fiscal muy alto y acá hay una cuestión la capacidad de imponer por parte del Estado nunca es infinita ni acá ni en ningún lugar del mundo y está asignada por un vínculo que es el vínculo de legitimidad el Estado no puede imponer cuando rompe el vínculo de legitimidad ¿cómo construye legitimidad el Estado cuando impone y devuelve servicios públicos de calidad o transferencia de calidad? ¿tenemos duda de que eso está cuestionado en la Argentina? ese vínculo está cuestionado estamos llegando a un límite hay tensión fiscal en la Argentina si alguien me pregunta ¿por qué dice que hay tensión fiscal en la Argentina? por el nivel de informalidad creciente por la mortandad de las empresas en los primeros años de creación y ahora reciente en los últimos años por la emigración fiscal directa personas que cambian su domicilio fiscal es demostrativo de que estamos en un verdadero infierno fiscal y nosotros a ese infierno fiscal lo vamos a regar ahora con esta nafta pseudo-progresista del aporte no me acuerdo bien el nombre que es un nombre súper complejo etcétera tenemos que ser conscientes que la Argentina está viviendo un proceso de descapitalización la descapitalización no es otra cosa que el nombre técnico de la destrucción de riqueza no se invierte lo que se tiene que invertir para mantener el stock de riqueza pero no cualquier riqueza nos estamos descapitalizando destruyendo la riqueza que genera riqueza no es un problema que pintemos la pared del living de casa no se arreglan las máquinas que podrían producir más no se nutren los campos que podrían producir más no mantenemos a nuestros jóvenes en el sistema educativo el tiempo que tenemos que tener para que nuestro stock de conocimiento nos permita producir más nos estamos tirando un tiro en el pie si usted mira la asociación la mayoría de los países que son muy justos son muy prósperos hay una asociación entre justicia y prosperidad no es casual Dinamarca Suecia Canadá se los nombra siempre y la pregunta del millón es por qué son son justos porque son prósperos o son prósperos porque son justos es una buena pregunta y en realidad son justos porque son prósperos porque la justicia tiene un costo los servicios públicos de calidad tienen un costo y por lo tanto primero construyen una prosperidad que le permite incluir y ese es el sueño que Argentina tiene que perseguir un sueño incluyente pero de prosperidad tenemos que no tener más miedo a la idea de construir riqueza de entender de que a muchos les tiene que ir muy bien y las soluciones son complejas pero hay tres pilares claros usar bien los activos naturales que te tocó tener uno calificar bien a tu gente para que tenga una gestión sofisticada de los procesos económicos dos y tener reglas que aguanten los malos momentos porque si vos cambias de reglas en los malos momentos como pasa en la Argentina porque este es el capítulo de un proyecto histórico en la Argentina se llama el proyecto manotazo cada vez que el gobierno tiene un problema ve donde mete un manotazo y que hace como actitud defensiva el sector privado las empresas y las familias tratan de ir sacando la riqueza lo más lejos del manotazo predador a veces lo sacan tan lejos que lo tienen que sacar afuera del país si nosotros no cancelamos el proyecto manotazo no tenemos ningún futuro y eso es concebir una cierta autolimitación del poder público para recuperar la legitimidad porque la imposición no es infinita y construir riqueza tiene su complejidad muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Ignacio Torres gracias señor presidente voy a intentar ser breve por respeto a mis compañeros que quieren hacer uso de la palabra en una sesión que evidentemente se va a extender más de lo que teníamos previsto por eso voy a ser conciso y concreto en algunas consideraciones sinceramente me hubiese gustado debatir este proyecto que no es tabú para nadie en un ámbito donde se contemplen iniciativas y propuestas de esta bancada de Juntos por el Cambio porque sinceramente hay proyectos que considero que son superadores que contemplan entre otras cosas la posibilidad de corregir asimetrías que durante mucho tiempo atentaron contra el desarrollo económico de la República Argentina asimetrías regionales como tenemos en la Patagonia por los sobrecostos justamente por zona desfavorable ver la posibilidad de compensarlos con un bono fiscal a través de tributos nacionales debatir una agenda de competitividad donde podamos escalar en la cadena de valor donde podamos tener mayor densidad de empresas en definitiva donde podamos generar más laburo y sin embargo estamos discutiendo una matriz fiscal que hoy es esencialmente distorsiva centralista regresiva con una de las presiones fiscales más altas del mundo con una matriz que apunta y asfixia directamente a la producción y al trabajo donde por ejemplo por un bien tan esencial como esta botella de agua ese impuesto al consumo que la encarece tanto lo pagamos en la misma medida Paolo Roca Lázaro Báez o un jubilado que cobra la mínima en este contexto estamos discutiendo un nuevo impuesto en un país con más del 40% del empleo no registrado en un país donde según un informe del Banco Mundial una pequeña o mediana empresa que se radica en Argentina y que pretende pagar todos sus impuestos en tiempo y forma ya no es rentable y no es rentable justamente por esa presión fiscal que apunta directamente a la producción y grava el 106% de las ganancias netas de las pequeñas y medianas empresas y seguimos tropezando sistemáticamente con la misma piedra parchando atando con alambre distintas coyunturas de crisis económicas creando nuevos impuestos que supuestamente son transitorios pero después vemos que siguen eternamente si hacemos un poco de historia en un contexto de recensión mundial en el 32 creamos el impuesto a las ganancias en el 77 uno de los impuestos más distorsivos que tenemos como es el impuesto a los ingresos brutos en plena hiperinflación en el 91 creamos un impuesto bajo premisas muy parecidas a las que hoy estamos debatiendo en este recinto de grabar a los más ricos como es el impuesto a los bienes personales impuesto que hoy paga la gran mayoría de la clase media en el 95 aumentamos el IVA en el 98 monotributo en el 2001 el impuesto al cheque y así sistemáticamente creando nuevos impuestos que nos llevan a un círculo vicioso de burocratización fiscal con más de 165 impuestos que además de encarecer el sistema atenta directamente contra los que quieren invertir contra los que quieren generar contra los que quieren emprender contra los que quieren radicarse en la República Argentina yo les puedo asegurar que absolutamente nadie en este bloque puede estar en contra de que quienes más tienen paguen más impuestos que los que menos tienen pero esa no es la vocación de este gobierno esa no es la voluntad de este gobierno detrás de este proyecto la verdadera voluntad es justamente esconder poniéndose el traje de Robin Hood un ajuste feroz a los jubilados moratorias con nombre y apellido o una pobreza que les es funcional porque este proyecto no es una política tributaria en el marco de una agenda de desarrollo inteligente este proyecto es como bien dijo un colega populismo tributario señor presidente quiero aprovechar el tiempo que me queda a pedido de los trabajadores del PAMI de mi provincia de la provincia de Chubut y en solidaridad con los trabajadores del instituto de todo el país para recordarle a la directora del organismo que hoy está presente en este recinto Luana Bulnovich pedirle la urgente reincorporación de cientos de familias que hoy están en la calle por una decisión unilateral del instituto en medio de un pedido del propio presidente de la nación de solidaridad al sector privado prohibiéndole la desvinculación de los trabajadores estoy hablando de cientos de familias que están viviendo una situación muy angustiante y recordar además que el instituto que el PAMI tiene que velar por los intereses de los beneficiarios de los jubilados y no de una agrupación política como es la cámpora señor presidente muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Luis Petri gracias señor presidente el relato nos dice señor presidente que esta noche el oficialismo va a lograr la media sanción de una ley que crea un aporte extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia que alcanza a 9.289 personas y que va a lograr recaudar más de 300.000 millones de pesos seguramente serán muchos más los sujetos alcanzados y seguramente se recaudará mucho más pero necesariamente este título grandilocuente nos obliga a preguntarnos cuáles han sido los efectos que intentan morigerar respecto de esta pandemia y de esta cuarentena que ha sido de las más largas del mundo y uno denota euforia en muchos de los discursos del oficialismo y yo me pregunto qué hay para festejar si los efectos de la cuarentena y de la pandemia en la República Argentina en términos sanitarios en términos económicos en términos sociales han sido desastrosos somos el octavo país del mundo con mayor cantidad de contagios más de un millón trescientos mil contagios no hay nada que festejar después de la improvisación inicial del Ministerio de Salud somos el noveno país con mayor cantidad de muertos no hay euforia no hay épica que tape los más de treinta y seis mil muertos que ha sufrido la República Argentina al menos por respeto a ellos no deberían festejar absolutamente nada esta noche y somos uno de los países que menos testea y uno se pregunta cómo vamos a morigerar los efectos de esta pandemia cómo vamos a recuperar esas cuarenta mil pymes que han cerrado producto de una cuarentena eterna cómo vamos a recuperar y qué políticas y qué programas de empleo vamos a generar desde este congreso para recuperar los más de tres millones seiscientos mil puestos de trabajo que se han perdido en esta cuarentena cómo vamos a lograr recuperar las reservas del Banco Central que se han fugado se les han fugado a ustedes cómo vamos fundamentalmente a luchar contra la pobreza ustedes han llevado a más de dos millones y medio de argentinos a la pobreza producto de las políticas erráticas en materia económica y social de esos dos millones y medio un millón trescientos mil han sido niños UNICEF dijo que debió corregir el pronóstico de pobreza infantil en la República Argentina y ya asciende a ocho millones trescientos mil no me quiero detener demasiado en este impuesto simplemente a la hora de hacer algunas consideraciones tenemos que decir necesariamente que es inconstitucional porque es confiscatorio porque supone una doble imposición porque claro está el hecho imponible y el sujeto obligado se condice con el de bienes personales porque no es participable y ahí es donde nosotros exigimos que se cumple el artículo setenta y cinco inciso tercero de la constitución y se vote por mayorías especiales porque claro está se le detrae recursos que provienen de las provincias para alimentar un estado bobo y un estado fofo pero estas son cuestiones que necesariamente tenemos que decir y porque además supone una detracción de la renta y del patrimonio mire señor presidente y no voy a mencionar el fallo candy que tanto se ha hablado aquí de los aspectos constitucionales que me remito en honor a la brevedad lo que quiero decir sí señor presidente es que hay un detector de mentiras de las leyes kirchneristas y de las leyes de este gobierno cuando las leyes del kirchnerismo y de este gobierno hablan de democratización hablan de solidaridad señor presidente o hablan de soberanía seguramente estamos incumpliendo la constitución seguramente hay un ajuste en el medio seguramente estamos incumpliendo un contrato o estamos avanzando sobre uno de los poderes del estado y repasemos si no lo que fue la democratización de la justicia o de los medios de comunicación coartando la libertad de expresión o lo que fue la soberanía energética o alimentaria o lo que es esta solidaridad que se utilizó en diciembre para suspenderle la movilidad jubilatoria a los jubilados un descaro una vergüenza que hayan suspendido la movilidad jubilatoria apelando a la solidaridad y hoy crean un impuesto nuevamente apelando a la solidaridad que lo único que va a hacer señor presidente es asfixiar a la iniciativa privada yo le recomiendo yo le recomiendo al oficialismo que le agregue un artículo a esta ley un artículo que diga para coronarla que diga créase la agencia nacional de inversiones argentinas en el extranjero y en países vecinos porque eso es lo que estamos logrando con esta ley lo único que estamos logrando es pavimentar el camino de Seiza y al buquebus de las empresas argentinas que producto de la asfixia tributaria ya más de 20.000 argentinos están pidiendo erradicación fiscal en Uruguay hoy los únicos que pueden festejar señor presidente son los países vecinos porque a ellos le estamos facilitando las posibilidades de que se erradiquen empresas mientras Paraguay sanciona la SAS mientras Uruguay baja la carga tributaria la República Argentina nuevamente incorpora en un plazo corto un nuevo impuesto que lo único que hace es evitar las posibilidades de creación de empleo y disminuir las posibilidades de erradicación de la pobreza sé que me queda poco tiempo señor presidente está vencido el tiempo termino termino con esto señor presidente mire señor presidente San Martín decía no voy a hablar no voy a hablar de las condiciones para generar inversiones simplemente decía San Martín que el que se ahoga no repara en lo que se agarra y este gobierno se está ahogando señor presidente y se está agarrando de los jubilados y los está ajustando y se está agarrando de los que generan empleo y de los que generan inversión y los está asfixiando no hay plan sanitario el único plan es la vacuna no hay plan económico el único plan es abrazarse al FMI y no hay plan político señor presidente el único plan lo dicta Cristina Fernández de Kirchner a través de cartas epistolares o sus senadores como escribas gracias señor presidente tiene la palabra el diputado Germán Martínez le pido la misma vemencia en lo que me reclaman el tiempo que cuando son de su hueco me lo pidan igual tiene la palabra el diputado Germán Martínez gracias presidente un par de cosas un par de reflexiones primero que tienen que ver con funcionamiento presidente que yo creo que nosotros tenemos que hacer intentar alguna reflexión en voz alta no sé cuál es el ámbito puede ser este puede ser alguna de las comisiones puede ser el ámbito de labor parlamentaria pero yo creo que algo tenemos que hacer con el segundo párrafo del artículo 179 que dice que en la discusión de los asuntos los discursos no podrán ser leídos se podrán utilizar apuntes y leer citas o documentos breves directamente relacionados con el asunto en debate hasta hubo un tiempo reciente hasta hubo un tiempo no muy lejano donde teníamos y había un ejercicio de pedir permiso antes de de poder directamente hacer una cita de este tipo me parece que tenemos que reflexionar en eso porque se pone tedioso cuando todos venimos leemos nuestro pedacito y después subimos eso a las redes sociales en la cadena que nos lleva hacia ese lugar segundo también tenemos que hacer algo presidente respecto al tránsito de la comisión al recinto miren este proyecto señor presidente ingresó el 28 de agosto por iniciativa de nuestros compañeros diputados máximo kirchner presidente de nuestro bloque carlos heller presidente de la comisión de presupuesto una cantidad de compañeros y compañeras que acompañaron con su firma tuvo dictamen el 28 del 9 y acá muchos integramos la comisión de presupuesto y el tono y el debate en la comisión de presupuesto no tuvo nada que ver con lo que trajimos hoy al recinto y me parece que eso tiene que quedar claro porque hubo obviamente diferencias políticas de hecho hubo una objeción de arranque a este proyecto inclusive nos decían nos van a tener que convencer pero no nos van a convencer nunca tenemos miradas distintas no está mal que así sea expresa la diversidad que tiene estas cosas pero en la comisión presidente nunca nos dijeron voraces facilistas sectarios mentirosos siniestros perezosos demagogos hipócritas populistas tributarios salvajes destructores seriales improvisados que nos cagamos en la pobreza que elegimos la ficción que es el peor gobierno de la historia que este es un capitalismo de amigos con la nomenclatura socialista y usurpadores por si algo fuera poco esto no fue el tono de la comisión de presupuesto y el dictamen que tenemos hoy que traemos hoy al recinto es efectivamente superador del proyecto presentado aquel 28 de agosto gracias a que en el mismo fragor del debate fueron apareciendo propuestas que permitieron mejorar el proyecto y es la lógica parlamentaria esa presidente ahora ¿alguien puede poner en duda hoy que estamos en un contexto absolutamente especial y particular? miremos nosotros excepto el que habla en el momento estamos todos con barbijos estamos con este protocolo de sesiones remotas estamos con este funcionamiento que yo considero y ustedes saben muy positivo miramos a nuestros hijos y todos sabemos las dificultades que ha habido a lo largo de este año principalmente con las trayectorias educativas sobre lo cual ha legislado esta cámara miramos a nuestros afectos cercanos con las dificultades del caso miramos a nuestros militantes ustedes miran a sus militantes en las convocatorias y los ven los cambios de fisonomía el barbijo la forma de marchar nosotros exactamente lo mismo venimos a una convocatoria grande en muchas ciudades del país miramos nuestra ciudad de nuestros barrios absolutamente modificados en su fisonomía no nos pero al mismo tiempo miremos un poquito más allá hoy presidente en los Estados Unidos están planificando 20 millones la distribución de 20 millones de dosis en la segunda quincena de diciembre en enero tras 25 millones de dosis uno de los principales laboratorios medicinales está negociando 80 millones de dosis con la comisión europea España hoy presidente situación problemática con fusiones bancarias que están dejando casi a una entidad bancaria con casi 1300 puntos de atención cerrados con más de 5000 empleos cerrados alguien se podría haber imaginado si no es desde la excepcionalidad de lo que vimos en el 2020 la derrota de Donald Trump cuando arrancó la pandemia estaba dos puntos abajo y había un montón de indicadores que venía creciendo hasta ese momento y acá estamos entonces Dios y cuando vemos todo esto y vemos la situación excepcional que estamos viviendo presidente nosotros estamos proponiendo nada más y nada menos que una respuesta excepcional y extraordinaria humilde prudente en un momento extraordinario y excepcional de la Argentina y esto lo quiero decir y quiero recalcarlo de lo prudente porque es una característica de nuestro bloque y lo dijimos también en la comisión de presupuestos siempre tratamos de tener la ecuación que nos permita señor presidente que sean la menor cantidad de personas humanas las alcanzadas por el aporte solidario extraordinario pero que al mismo tiempo consigamos la mayor recaudación posible entonces presidente cuando uno ve todo esto se pregunta al menos yo me pregunto estamos leyendo bien el mundo en el que estamos no es cierto como dijo un diputado preopinante que hay flujos de inversión dando vueltas por el mundo lo que hay son flujos de inversión financiera pero no de capitalismo real miren presidente acá tengo los datos informe mundial de inversión en el 2020 la inversión extranjera directa del 2020 va a caer un 40% en Colombia cayó el 27% en octubre en Brasil cayó el 73% en septiembre ¿cuál es la única economía que crece en inversión extranjera directa? China China el resto caemos todos entonces presidente si nosotros está cayendo la inversión extranjera directa tenemos que sostener y reactivar la economía con los impulsos propios que podamos hacer con nuestro propio esfuerzo y ahí es donde cobra trascendencia este proyecto y ahí es donde cobra importancia este proyecto y ahí es donde yo creo que medular lo que estamos haciendo porque no es antiempresa presidente un diputado preopilante habló de presión fiscal de esfuerzo fiscal pero se olvidó de un elemento central el impulso fiscal en este momento sí hay redondeo presidente disculpa en este momento nosotros necesitamos mucho impulso fiscal necesitamos la posibilidad de generar más demanda agregada más consumo para que haya la posibilidad de tener más actividad económica y que genere los puestos de trabajo que necesita la Argentina señor presidente quería nombrar me hacía acordar el diputado Rauschenberger el anuncio de las inversiones de esta empresa de bicicleta alta gama por 500 millones de pesos el reciente anuncio de la asociación de fabricantes de automotores una empresa cercana a mi ciudad Liliana 300 millones de pesos presidente para la ampliación de plantas con 200 puestos de trabajo el anuncio de la industria ferroviarífica hoy un dirigente muy cercano a usted presidente el ministro Meoni anunció 120 millones de dólares para trenes de carga mil vagones de los cuales 300 se van a hacer en fabricaciones militares en Río Tercero la misma empresa que despedía trabajadores hasta agosto del 2018 yo creo presidente que cuando no es fácil legislar sobre pequeños proyectos prudentes proyectos que traten de recomponer un camino de mayor igualdad en la Argentina siempre es difícil y termino pero cuando encontramos una oportunidad y hoy una de ellas tenemos que cristalizar esa posibilidad de mejorar un poquito la distribución del ingreso en el nivel más alto posible por eso si efectivamente como han dicho muchos no están en contra de que los que más tienen pueden hacer una contribución mayor les pido que nos acompañen porque es importante que nos acompañen y termino diciendo que para nosotros es un orgullo haber podido generar este debate que estamos orgullosos del trabajo que ha realizado nuestro bloque y que como dice nuestra compañera vicepresidenta la igualdad es una construcción política no se hace por decreto y lo segundo como dice nuestro presidente lo dijo hace muy poco tiempo que lejos de estar sembrando discordia con este proyecto estamos sembrando igualdad muchísimas gracias a todos gracias diputado martínez habiéndose cerrado la lista de oradores individuales dos minutos para una cuestión de privilegio al diputado Álvaro de la Madrid y después al diputado previo a los discursos de cierre al diputado miembro informante de la comisión la palabra para una corrección en el dictamen tiene la palabra el diputado de la Madrid para una cuestión de privilegio gracias presidente me veo en la obligación de volver a intervenir y plantear la cuestión de privilegio en el mismo sentido que lo hice cuando comenzó la sesión pero por otros hechos que ocurrieron su llegada a la Cámara como le señalé con la presencia de varios ministros y de intendentes en la Cámara tienen que estar todos los diputados tenemos que sesionar presencialmente y lo que nosotros queremos es que estén los diputados del oficialismo no estamos sesionando presencialmente si usted presidente declara bueno si juntos por el cambio quiere sesionar presencialmente que vengan lo que tienen que venir no son los ministros y los intendentes son los diputados del oficialismo y sus aliados nosotros reconocemos el trabajo de los ministros y de los intendentes como un trabajo esencial siempre lo hemos dicho y nosotros somos iguales somos trabajadores esenciales con la misma categoría y jerarquía y tenemos que estar en el recinto entonces señor presidente hago esta cuestión de privilegio nuevamente porque no se explican todas las cosas por una sola sino por todas está claro que esta trampa es tan grande que quienes la diseñaron han quedado entrampados las sesiones virtuales son una decisión política no sanitaria porque todo el mundo está sesionando de manera presencial Europa Japón Oceanía Estados Unidos todos nuestros vecinos pero nosotros no porque es una decisión política como fue una decisión política la cuarentena eterna ya en la época del hombre del año mil sabían que habían que aislar y encerrar a los enfermos no a los sanos ni a toda la población eso fue una decisión política errónea desastrosa mire señor presidente ustedes tienen derecho y termino desde el oficialismo a proponer todos los derechos los proyectos de ley que les parezca tienen derecho a hacer las alianzas que les parezca han consolidado una mayoría y ahora quieren arrebatar el funcionamiento del parlamento lo que no tienen derecho es a cobrarse los penales y a patearlos a sesionar de la manera que se les ocurre hay una manera de sesionar y es a la que tenemos que ir y termino presidente el congreso de la república es el que expresa la salud de la democracia y sabe que están haciendo debilitando y degradando la democracia esta tiene que ser la última sesión virtual no vamos a debatir la reforma oficial de esta manera presidente gracias diputado en el uso de la palabra el miembro informante el diputado carlos salomón heller gracias presidente un segundo me escucha diputado ahí estoy presidente agritando no logro no logro habilitar la cámara pero puede ahí está ahí está ahí está estamos vivos presidente bueno no no lo no interviní antes así que primero déjeme darle la bienvenida y una alegría verlo ahí presidiendo este la sesión déjeme decirle también que no sé si está en el reglamento pero quiero hacer mías todas las palabras del diputado Germán Martínez recién porque a lo largo de toda esta sesión sufrí muchísimo no argumentos sino el uso de esos términos descalificantes que creo que no ayudan y que lo único que hacen es generar tensiones innecesarias se puede argumentar pero no hace falta usarlo yo también estuve escribiendo y tengo otra lista larga de calificativos que la verdad molestan bastante respecto a cambios uno solo presidente en el articulado donde se definen los destinos de los fondos en el artículo séptimo inciso cinco agregaríamos tres palabras que son y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación es decir quedaría redactada ese punto el artículo siete inciso cinco de la siguiente manera un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de Exploración Desarrollo y Producción de Gas Natural actividad que resulta de interés público nacional a través de integración energética social anónima la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con el beneficio social anónimo en forma exclusiva las distintas modalidades de ejecución de los proyectos queda establecido que integración energética argentina social anónima deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen ese es el único cambio que estaríamos proponiendo presidente al texto que se ha estado considerando muchísimas gracias gracias diputado Heller queda informado ese texto para cumplir con el objetivo del acuerdo de labor parlamentaria de votación en general y en particular en una sola votación del proyecto para los discursos de cierre en el uso de la palabra el diputado José Luis Ramón gracias presidente me satisface enormemente que podamos estar en la cámara discutiendo este proyecto ya lo decíamos en la sesión anterior creo que ha llegado un momento en donde nosotros nos podamos poner a discutir los temas fuertes aquellos temas que son de verdad porque el silencio y los acuerdos sobre aquellos proyectos que no inciden realmente en la vida y la cotidiana de las personas y de las familias en la Argentina no le hacen bien al funcionamiento porque no sabemos cuál es el rol que tenemos en el Congreso de la Nación si no discutimos este tema como el que hoy llevamos ya casi 12 horas y media de discusión y yo quiero aprovechar porque técnicamente no quiero hablar del proyecto quiero hablar de algo que es político cuál es el rol que tenemos en el Congreso y cuál es el rol y qué es y quién es la dirigencia que lleva adelante el desarrollo de la sociedad de nuestra Argentina y es y este proyecto que es iniciado por el bloque oficialista a nosotros nos ha obligado a reflexionar y apenas puesto en discusión desde nuestra fuerza política y desde nuestro interbloque dijimos esto hay que discutirlo acá hay un tema fuerte acá hay un tema que es como decíamos en la sesión anterior es la puntita de un iceberg que se esconde debajo del agua que es dónde está el verdadero poder de la dirigencia de la Argentina el verdadero poder de la dirigencia está en nosotros que somos la cara visible en la que expresamos de qué tratan las posiciones políticas ahora yo me pregunto parte de la dirigencia también son los grandes grupos económicos los grandes comerciantes los grandes industriales los grandes medios de comunicación ellos también forman parte de la dirigencia política y es toda una dirigencia a la que le incomoda sobremanera la discusión de estos temas económicos porque créanme esta dirigencia a la que yo me estoy refiriendo es a la que le incomoda el proyecto porque es la que tiene la posibilidad de poder reunir este patrimonio que hoy es objeto de este proyecto de ley y no lo son y no lo son los trabajadores los consumidores las miles de familias que tienen la imposibilidad de acceder a una vivienda digna o hablemos de cualquier ciudadano común que se levanta a las 6 de la mañana para ser el motor de desarrollo pero no aquellos que son los que dirigen los destinos de nuestro país y esa dirigencia de la que yo estoy hablando ahora es la que le da forma al proyecto a ese barco en el que nos sumamos todos a ese barco se tiene que subir no solamente aquellos que somos los que estamos en la base de la sociedad sino que se tienen que subir estos dirigentes que están escondidos que son los que quieren el silencio de este congreso que son los que no quieren que se traten los temas que se tienen que tratar hace poco hablábamos hace 50 años que no se modifica la ley de seguros hace más de 20 años hay leyes que no hay manera de ponerlas a discutir porque son aquellas que justamente tratan de cómo se administra y se dispone el tiempo y el dinero de otras personas entonces cuando hablamos de esta dirigencia no se pueden correr no se pueden salir yo he escuchado muchísimos discursos en la cámara tratando de justificar de alguna o cualquier manera que este es un proyecto de ley que no tiene cabida en esta sociedad yo creo que a eso como le decimos en mi pueblo es sacarse el collar del cogote porque hoy a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina hay miles de familias que han estado cumpliendo de manera voluntaria con el aislamiento social y obligatorio que impuso el gobierno y por qué voluntaria porque esa familia tiene la pretensión de cuidar la salud y de saber que estamos desde los últimos 100 años de la Argentina en una de las peores crisis 35.000 argentinos hermanos nuestros han perdido la vida culpa de este COVID y eso no es un problema solamente de la base de la sociedad es un problema de todo no se pueden salir entonces yo cuando me pregunto ¿quiénes son estos dirigentes? no solamente son las decisiones que tiene que tomar el Estado los dirigentes que tienen estas empresas esta empresa o muchas empresas son los que tienen una gran responsabilidad con la sociedad esto yo decía en esta en esta en esta tremenda crisis que estamos sufriendo he encontrado algunos argumentos que realmente me dan y me dejan mucho que pesar yo escuchaba sobre el patriotismo hace poco en mi provincia y hay otras provincias que también lo han hecho algunos dirigentes que dicen que esas provincias debieran separarse de la nación yo les digo una cosa hemos vivido épocas en la Argentina que realmente han merecido ser vividas pero por patriota ahora ¿es patriota alguien que quiere separarse de la Argentina? es difícil he escuchado de manera recurrente diputado colega tras colega decir que muchos se quieren ir del país yo les digo una cosa yo quiero el empresario la empresa que quiere invertir en el país si quiere invertir en otro país queremos ese empresario que se vaya la verdadera Argentina se integra con todos no solamente con aquellos que solamente están mirándose su ombligo y hay más ejemplos y hay más ejemplos vaya cerrando diputado Ramón y hay más ejemplos cuando hablamos de los impuestos hace muy poco el año pasado me tocó ser candidato en mi provincia y nos reunimos en un lugar donde había empresarios muy grandes empresarios medianos en donde la única preocupación era que los impuestos eran muy altos ahora en ese foro no hubo ni una sola mesa de discusión cuando se tenía que tomar la falta de presupuesto para la educación el tema de los más de 247 barrios que hay en mi provincia que son barrios populares que no tienen acceso al agua al saneamiento al transporte a la vida digna solamente importa la baja de impuestos en ese barco es los impuestos es la responsabilidad que tenemos que tener todos de decir que tenemos un problema porque todos los que lograron hacer esta fortuna de más de 200 millones de pesos para hacer este aporte son personas que hicieron ese patrimonio en esta Argentina no la hicieron en el exterior y quien se quiera ir bueno creo que ha llegado el momento de que se vaya de este país por eso señor presidente de nuestro interbloque y así como lo hemos hecho desde el principio de la discusión del proyecto en la comisión de presupuesto vamos a acompañar este proyecto para que se haga ley y que podamos tener una ley que por primera vez empieza a discutirse este tema de la redistribución de la riqueza gracias señor presidente gracias diputado Ramón en el uso de la palabra el diputado Mario Negri sí señor presidente son pocos minutos muchas horas primero quiero saludar a todos los colegas del justicialismo por el día de la militancia más allá de la pasión en todas las fuerzas políticas democráticas lo vivimos con la misma intensidad seguramente en segundo lugar he escuchado como 60 oradores entre colegas de mi interbloque y la verdad es que a la lista que leyó el último orador diría que yo no la pude escribir pero en todo caso hay que universalizarla no hay que ponerla en un solo lado si este cuerpo es colectivo es la forma en que nos manejamos en tercer lugar nosotros no hemos venido a declarar ninguna guerra sino a discutir si es viable si este es el camino si este es el rumbo si nos podemos ir con más o menos incertidumbre le falta un mes para cumplir un año prácticamente al gobierno por supuesto que asumió sin pandemia y después llegó la pandemia pero quiero tomarme algo que dijo el diputado que nos ha llevado muchísimos años la energía de la discusión sobre la distribución en la Argentina no le hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en la Argentina como decía el general por lo menos producir lo que hay que consumir y lo cierto es que hemos ido en un tobogán y en una debacle de que en eso si encaja nuestra enorme diferencia con el tema que hoy estamos debatiendo y que nuestro criterio es ya a esta altura discutir si es o no un impuesto es discutir una obviedad es un impuesto de acá la China y no quiero sobreabundar en lo que se ha dicho y en la caracterización del mismo poner si algunos ejemplos de que no estamos frente a los multimillonarios en la aplicación del mismo que ya lo diré pero la historia nuestra presidente hay países que normalmente graban el acto de consumir principalmente son los países emergentes fundamentalmente van por el IVA y en los países desarrollados los ingresos generados en la economía es el impuesto al ingreso a las personas ahora la Argentina es top ten en el mundo número uno de experiencia casi como las vacunas es el único no sólo de mayor presión tributaria sino que además todo impuesto existente que se imagina la cabeza de algún hombre de algún planeta lo traemos y lo aplicamos nosotros acá y además como si fuese poco le metemos la mayor dosis la mayor alícuota y si falta un poquito más lo metemos a todos juntos indefectiblemente eso nos ha llevado a retroceder a nosotros no a generar ni confianza ni inversión y desalentar la producción fíjese que hasta somos originales hay algunos que no tienen ninguno en el mundo pero nosotros lo trajimos transitoriamente el impuesto al cheque las retenciones y lo fuimos incorporando también en este país entonces este debate con esto con este impuesto es en ese contexto yo no creo que se vaya a fundir la Argentina en un día porque junten 300 en qué contexto en realidad un año yo preguntaría a dónde vamos yo pensé que a lo mejor nos sacábamos alguna incertidumbre qué rumbo tenemos qué vamos a priorizar en la inversión a dónde vamos a poner el esfuerzo tributario de los argentinos cómo vamos a ir a ese mundo que decía el colega hoy a dónde por supuesto está todo en discusión y el grado de inversión directa está más detenido pero ahí sí tengo la primera contradicción porque no hay inversión directa extranjera a la magnitud que queremos pero nosotros hemos tenido que asistir con ATP a las empresas y a las pymes en el medio de la pandemia por una definición a nuestro criterio al principio acertada y después equivocada porque la cuarentena era para mantener el sistema de salud y rearmarlo no para convertirla en un programa de gobierno y convertirla en top ten en el mundo y aunque todos nos enojemos eso ha tenido una fuerte implicancia en la economía que de por sí era vulnerable es cierto que los países que iban a crecer cayeron en el mundo pero nosotros un poco más por eso somos top ten en la caída del PBI del 12% por eso somos top ten en un déficit fiscal que raya el 8% y que nos vamos a encontrar de golpe con eso por eso lo somos en un nivel de desupasión la iluminación de la desigualdad en los términos que hemos conocido y eso es lo que queremos venir a decirle que creemos que esto es es ineficaz por más que tenga un nombre bonito por más que sea épico porque en ese contexto que el Estado ha estado ayudando mediante emisión según el presupuesto que hemos aprobado eso ya finalizó o hay dos razones o terminó la pandemia y los contagios son una imaginación o se recuperaron todas las empresas y vuelve el empleo y si no es así y es lo primero acá no estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas multimillonarias esas que no vinieron ni en el blanqueo esas están afuera los paraísos fiscales y a esas deberíamos ir juntos a buscar los acuerdos que tenemos en la OCDE que tenemos con los países de Europa que tenemos con los Estados Unidos pero los de acá la mayoría son laburantes yo le pregunto a los colegas los que viven en el campo por los que están al lado de una PYME la devaluación de nuestra moneda la caída en los valores que tienen que es multimillonario una PYME que tiene 20, 40 empleados por cada centro mecanizado que trabaja 20 horas y sabe cuánto sale un centro mecanizado un millón de dólares con que tenga 5 ya le está pisando los impuestos y no es 80 no le quiero decir si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene galpón y si tiene camioneta y no le digo si tiene un tractor va a ver en qué poste le está pegando es decir que los que conocen la realidad del que produce que al que después le vamos a ir a buscar las retenciones ¿saben cuánto es en Córdoba 400 hectáreas media de base imponible para el 2020 98 millones de pesos la mitad de la evaluación para el impuesto ¿saben cuánto son 3 cosechadoras 600 mil dólares cada uno y no se consigue a 80 el dólar ni a 180 pero a 150 si no no te la venden a la concesionaria y si le pones un tractor y le pones un acoplado para cargar el cereal sobre el cual después le vas a buscar la retención estás en 200 y además no tiene mínimo imponible si te falta un peso te salvás si te pasa de uno te clavás y no podés deducir los gastos y si armaste un galpón de mil metros para tener una fresadora adentro y trabajar y sacaste un impuesto y lo hipotecaste no lo podés deducir tampoco yo creo que ahí hay un error yo creo que lo digo de buena fe colocaron un excel y no cuentan lo que le cargan los otros impuestos de eso se trata eso no están en el exterior están acá son los que no van a tener el ATP son los que tienen que volver a darle el trabajo a la gente no hay que enojarse ni insultarse por eso por eso señor presidente dije que nosotros podemos tener el Mademecum tributario nosotros somos los que más hemos intoxicado en impuesto al sector privado en la región y si no generamos riqueza gobierno que sea no va a haber inversión si no imaginamos de dónde van a venir divisas de dónde van a ingresar cuál es nuestra prioridad del desarrollo fíjense ustedes en estos últimos 12 meses de una manera u otra han aumentado 12 impuestos hoy lo dijo creo que la espina uno más chico uno más grande no el impuesto país deducciones ganancias alícuotas de bienes personales que se sumaron 12 más y vienen desde el sur con el impuesto al viento y después vendrá el impuesto al sol entonces la mejor forma de invertir será pagar la luz o nos cobrarán por eso también es decir que no hay homogeneidad en el desarrollo de un proyecto en el medio de la crisis y lo tiene que asumir el gobierno el presidente dijo una vez que no tenía plan que no hacía falta primero que lo tenía reservado después que no lo quería mostrar y vino el ministro a quien respeto y dijo acá está el plan y hoy se nos ha diluido entre los dedos y vean ustedes que paradoja hoy hemos dado sanción definitiva al presupuesto era la primera vez que un presupuesto del peronismo se olvida de la planilla pero bueno puede pasar pero mientras le dábamos sanción al presupuesto ese presupuesto no contempla lo que ustedes piensan recaudar acá pero además de no contemplar eso además de no contemplar eso tiene la mitad del 1% que entre la comisión y el recinto se aumentó en demanda seguramente de las provincias 200 mil millones de pesos más y la otra planilla de la página 11 200 mil más y ustedes piensan recaudar 300 miren la discusión que no hubiéramos evitado entonces el pobre ministro lo han mandado a que se vista de paladina hacer el ajuste y acá están los Robin Hood no se puede actuar así esa es una Argentina que no resiste más este debate por eso señor presidente nos vamos con incertidumbre hay incertidumbre por la pandemia hay incertidumbre económica y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche por lo que puede suceder pero además de eso hay incertidumbre institucional cuando escuchamos a algunos senadores las cosas que dicen y debaten y si nos descuidamos ya le van a meter incertidumbre electoral si las pasó sí si las pasó no descubrieron que hay mucha plata pero la reforma judicial se llevaba 12 mil y ahí nadie se quejaba hay que salir de la incertidumbre hay que generar confianza y hay que tener un programa hay que tener un plan señor presidente justo esto sucede cuando vino el diablo está al fondo la Argentina está el diablo hoy no hay tiempo ya me cortan pero tengo mucho deseo de discutir la deuda y a ver la fuga de capitales ¿saben cuánto han emitido de deuda en este año? 20 mil millones de dólares ¿se acuerdan cuando el presidente decía con las LELIC le voy a pagar el 20% a los jubilados de aumento el maldito de Macri se fue con 5% de emisión de LELIC hoy está en el 15% 7 mil millones de dólares futuro y ya el fondo de sustentabilidad vendiendo bonos de los jubilados en dólares a la mitad del precio y además pagamos 17% de interés en dólares señor presidente se han ido 10 mil millones del banco central ¿eso es fuga o eso van a los asilos? la fuga la hace Macri y ustedes hacen docencia no cuando uno emite deuda le paga los títulos y después el dueño de los títulos si no tiene confianza hace lo que quiere señor presidente la patria estoy terminando la patria no está en peligro los artistas han vuelto al teatro la patria está en peligro porque nosotros sabemos todos los argentinos y lo digo con respeto que Alberto Fernández quería ser presidente lo que todavía no sabemos es a donde quiere ir presidente nada más muchas gracias gracias diputado Negri en el discurso de cierre en el uso de la palabra el diputado máximo Carlos Kirchner Buenas ¿cómo está señor presidente se escucha? se escucha perfecto gracias bueno como sabían yo estuve en la cámara hasta hace unas horas hasta que me avisaron tipo 11 11 y cuarto de la noche que una persona haga con contacto estrecho el aviado positivo de COVID así que lo que decidí fue retirarme para no poner en peligro a nadie no solo a las diputadas y diputados sino también a las compañeras y compañeros que trabajan conmigo todos los días a propósito también de cuando discutimos la presencialidad por los lugares que hay que pasar así que incluso con el diputado de Santiago del Estero que la pasó también muy mal así que entiendo que todos queremos retomar a la normalidad pero también existe la pandemia negarla sería un error pero más allá de este pequeño inconveniente y con las dificultades también de hacerlo de esta manera me hubiera encantado estar presente en el recinto pero no se puede hablar un poco de todo lo que fuimos escuchando creo que recién lo he escuchado un poco al diputado pero opinante hablar sobre el Fondo Monetario y la verdad que va a ser muy interesante poder discutir sobre el tema cuando desee y quiera no hay ningún tipo de problema pero vamos a ver cómo llevamos a este aporte solidario para sacar la Argentina adelante porque no solo se trata de la pandemia sino también se trata del país que recibimos y voy a tratar de no remontarme mucho en el tiempo porque el año pasado cuando en la Argentina se realizaron las elecciones del 11 de agosto la Argentina tenía 63.000 millones de dólares de reserva el resultado del 11 de agosto fue 49.49 para el Frente de Todos y 32.94 para Juntos para el Cambio 17 puntos prácticamente del TAC hace días en una entrevista el jefe político de la oposición o no decía que había gobernado hasta el 12 de agosto y la verdad que mentía el presidente tomó una decisión que empezó cada vez más a tensionar el camino económico de la Argentina después del berrinche del 12 de agosto porque tuvo que pedir disculpas a los días posteriores comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central de la República Argentina llegando al día 25 de octubre a la suma de 43.000 millones de dólares entonces entre el resultado de las PASO y las elecciones generales la Argentina perdió 20.000 millones de dólares ¿y saben por qué? porque el presidente decidió poner el cepo del que tanto había abominado después de perder las generales porque si había que si le ponía antes el cepo como debía haberlo hecho ante formidable drenaje el resultado electoral iba a ser mucho peor entonces para mejorar un poco el resultado electoral para juntar 2 millones de votos más sacrificó 20.000 millones de dólares del Banco Central de la República de Argentina por eso cuando uno los escucha hablar de responsabilidad incertidumbres hubiera sido bueno que el presidente los escuchara porque bueno también dijo que él le decía a la gente que colaboraba con él que no nos podemos endeudar tanto porque esto un día se va al carajo y también lo escuchamos en recientes entrevistas decir que fue culpa del Congreso de los que le votaron los presupuestos lo que le pasó al país yo no le voté a pesar de que mintió también nuevamente en esa nota nosotros no le votamos ningún presupuesto incluso en la negociación de fondos buitres el hoy gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires en una formidable entrevista que la pueden encontrar en Youtube antes de la votación de fondos buitres le dijo y les aclaró terminan en el Fondo Monetario Internacional y terminamos en el Fondo Monetario Internacional y hablando de países top 10 donde realmente somos top 10 y estamos primero ese era el endeudamiento con el fondo 44 mil millones de dólares 44 mil millones de dólares el presidente Macri justificó diciendo que había habido un movimiento de la vida turca y algunas cuestiones de los mercados ajeros a la Argentina que provocaban tomar semejante deuda y así fue también como se fue conformando una especie de tormenta perfecta en la Argentina sin capacidad de crédito que entra con una parte de su deuda en pesos desfolteada reperfilada en lenguaje de la condesa de Chicoff lo cierto es que la Argentina llegó el 10 de diciembre con una fenomenal deuda con el Fondo Monetario Internacional y que había sido cancelada una deuda que a fines del 2005 había sido cancelada sin aporte solidario y sin nada sin con el aporte de la gente constantemente y ganaron el gobierno en el 2015 y empezó a suceder todo este gran despropósito económico pero vamos también a entender que más allá de la inversión de 20 mil millones de dólares para subir 3 o 4 puntos o 5 un poquito más en las elecciones las elecciones más caras hace unos días escuchaba al diputado propinante decir y afirmar que el préstamo al Fondo Monetario Internacional fue para pagar los crecimientos de deuda que dejó Cristina Fernández de Quiro y destaca que el oficialismo quiere armar un relato de la deuda de Macri miren hay un problema en el 2003 cuando se recibió el país estaba defaulteado defaulteado y hubo que hacer una gran quita a los acreedores externos histórica que el actual no alcanza a superarla para poder empezar a poner el país de pie entonces creo que aparte uno de los grandes errores de la política de Macri fue dolarizar la deuda que tenía en pesos la Argentina yo quiero preguntarme que argentino y que argentina que empresario y que empresaria dolarizaría la deuda en pesos preguntémosle por ejemplo aquellos que fueron beneficiados por la pacificación asimétrica todo al revés bueno lo que hicieron cuando llegaron al gobierno la deuda que tenía en pesos la argentina la dolarizaron la verdad que cuando uno nos escucha hablar en el presente hubiera preferido que estas palabras y estas responsabilidades hubieran estado unos años antes y y los hubiéramos ahorrado un gran dolor de cabeza pero vamos a la mano que ha dado el estado en la pandemia como han dicho y se estima este aporte solidario puede recaudar 300 mil millones de pesos ¿saben cuánto invirtió el estado argentino o sea los argentinos y las argentinas en ATP para mantener la relación laboral entre la patronal y la trabajadora y el trabajador 213 mil millones de pesos esos 213 mil millones de pesos el sector de comercio por ejemplo fue edificiado con 40 mil millones de pesos con un promedio de 20 mil pesos por trabajador la industria con 41 mil millones de pesos y 25 mil de promedio por trabajador salud con 32 mil millones de pesos con un promedio de 28 mil millones de pesos por trabajador realmente realmente cuando vemos el esfuerzo que ha hecho el estado como lo hizo con la IFE 264 mil millones de pesos con la IFE un total de 477 mil 480 mil millones de pesos invertidos para tratar de morigerar y apaciguar los efectos de una pandemia que azota el mundo y que vemos hoy en Europa y después de la experiencia de la primera ola atravesar la segunda ola que ya es más parecida a un tsunami cuando vemos cómo fue distribuido del IFE les puedo decir la provincia de Buenos Aires 97 mil millones de pesos Jujuy 5.616 millones de pesos corriente 9 mil millones de pesos las mujeres fueron las más beneficiadas en particular las que van de 18 a 34 años que integran casi un universo de 2 millones de mujeres todo este esfuerzo que hace el Estado constantemente para sostener de la mejor manera que puede la economía no es un movimiento de la lira turca y no puedo ir a buscar crédito afuera simplemente porque Macri lo reventó Chile por ejemplo recurrió al Fondo Monetario Internacional y pudo iniciar un plan de obras públicas y Argentina no lo puede hacer porque Macri del año 2018 que tomó el crédito en abril no hizo nada entonces creo que este tipo de cosas son importantes pero vamos a otro punto que creo que es también esencial que este aporte sabidurio desalienta las inversiones yo acá tengo las tenía preparadas para la sesión pero bueno me tuve que ir estos fueron y si se ve bien presidente y si me puede decir si se ve bien el cartelito que tenemos acá este es no se ve bien ahí diputado bueno es un cartelito que habla de los impuestos a bienes personales que fue de 1.3 hasta el 2015 y que fue de 0.7 o sea se redujo entre el 2017 y el 2019 entonces uno podría decir bueno se redujeron los bienes personales y la inversión en Argentina voló y se generó trabajo y hubo que recurrir a créditos de los organismos multilaterales de crédito del sector privado bueno no sucedió se redujeron los bienes personales y terminamos en el Fondo Monetario Internacional se generó trabajo los números de desocupación aumentaron bajó la pobreza no aumentó la pobreza entonces esto que están planteando de pensar que este aporte solidario desalienta la inversión o lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos principalmente y miren acá si uno mira lo que era formación bruta de capital fijo les recomiendo mucho a diputadas prepararse nadie nace sabiendo pero si podemos ser mejores si uno mira la formación bruta de capital fijo en la Argentina disculpen los inconvenientes del caso ve que el promedio entre el 2003 y el 2015 creció en un 6.61 en los 4 años de Macrimo bajó 3.63 la formación bruta de capital fijo está conformada por las construcciones por la maquinaria y equipamiento de origen nacional y por la maquinaria y equipamiento de origen importado entre otros valores entonces creo que los números son son muy claros saliendo de los prejuicios y obviamente muchas veces sucede que que se repiten entre sí mismos y se terminan convenciendo de algo que no es obviamente es una situación compleja para la Argentina y para el mundo y hay que fijarse a dónde va este aporte solidario va por ejemplo al RENAVAP una hermosa ley hicieron Carrió, Mazot y el diputado propinante pero que no tenía financiamiento también es acostumbre a veces de sacar leyes sin financiamiento para ganar tiempo para congresar se deberían cambiar lo que hace en parte este aporte es ir a financiar algo que es un problema en la Argentina que es el problema de la tierra y la vivienda también lo hace para poder ayudar al sector sanitario para que los médicos las médicas los enfermeros sigan contando con todo el material necesario para poder atender médicos médicas y enfermeros y enfermeras que lamentablemente no despiertan la sensibilidad en algunos que tienen un gran grado de sensibilidad para defender a quienes entraríamos dentro de este aporte que va en una pelea silenciosa que parece olvidada de los medios de comunicación por más que algunos pasen de infectadura a decir que está todo mal creo que hay que bajar un poco y entender lo que le está pasando a nuestra sociedad y entender que los desafíos que tenemos por delante son importantísimos todo se trata de estigmatizar a nadie pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más tienen en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras a trabajadores y a los que menos tienen son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la asignación por hijo universal se iba por la cabaneta al juego de la droga miren que es sensibilidad para con unos pocos y que es falta de sensibilidad para con tantos ese tipo de cosas si realmente queremos tener un país que dé certezas como reclamar el diputado o propinante son las que tenemos que dejar de lado esa es la madurez que tenemos que alcanzar porque sinceramente cuando uno observa el desarrollo de la pandemia y la crisis económica social psicológica que tenemos todos de nuestra gente por lo que vamos pasando el hartazgo que tenemos de no poder ver a quienes queremos lo que le está pasando como decía dentro de los hospitales la cantidad de médicos médicas enfermeros y enfermeras que han visto morir a sus compañeros por atender a otros argentinos y a otras argentinas estas son las cosas que realmente tenemos que mirar y este aporte solidario que también va para las pymes en gran medida miren ya quiero preguntar nunca escuché a EDA o a la UIA resaltar por ejemplo las políticas de crédito de la provincia de Buenos Aires durante este año 61 mil millones de pesos para el sector pyme de préstamo entonces creo que con todos estos datos que vamos viendo cuando uno mira sinceramente y permiso voy a leer un par de cosas este aporte solidario tiene que servir para el fin específico que está designado pero principalmente para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que desburocratice la cantidad de impuestos que hay que realmente recaude sobre los sectores que tiene que recaudar porque cuando uno mira por ejemplo la conformación de la recaudación del año 2019 48% IVA 33% ganancia otros impuestos 17 monotributo 1 y bienes personales 1 con uno mira ¿qué pasó con las trabajadoras y trabajadoras argentinas? se pasó de 1.200.000 trabajadores en el 2015 alcanzados por ganancia a 2.200.000 la verdad cuando la cuestión impositiva después de prometer que lo iban a eliminar no me quiero olvidar por eso cuando la cuestión impositiva parece que afecta a trabajadores y trabajadores bueno no se puede hacer otra cosa pero cuando empieza a volverse más progresiva para tratar de corregir las asimetrías económicas sociales y culturales que generó el brutal endeudamiento que sufrió el país entre el 2015 y el 2019 y que la pandemia vino a profundizar pareciera que todo se pone mal y cuando uno mira aparte cuando uno mira por ejemplo como Estados Unidos se organizó después del crack del 29 con formidables impuestos a la riqueza formidables aquellos que suelen ir a Estados Unidos que vienen cada vez más enamorados de aquel país que miren como fue construyendo su economía y como afrontó sus grandes problemas por eso me parece que hay que salir de los lugares comunes de tratar de buscar entendernos mejor que no mandara al psicólogo a nadie que no debe ser respetuoso de todos los bloques yo recién le escuchaba al diputado propinante que quería mandar al psicólogo a un integrante de nuestro bloque mire yo nunca pido a los integrantes de su bloque ni lo voy a hacer pero seguramente vamos a dejar ahí lejos prefiero así porque tenemos que dar la demostración de respeto de poder discutir sanamente la Argentina necesita la Argentina que sea los argentinos y las argentinas que encontremos un punto de querido y de acuerdo nosotros y uno lo puede ver en los números en el desarrollo entre el 2003 y el 2015 no tenemos ningún problema con el sector privado necesitamos del sector privado actuando en conjunto con el sector público invirtiendo juntos tenemos recursos naturales a los que le podemos dar gran valor al legado tenemos el litio en un mundo que necesita el litio en baterías tenemos grandes compañías en Argentina que se dedican a esos negocios y podrían invertir junto al Estado y asociarse y poder buscar una salida común no hay un antagonismo entre lo público y lo privado lo que tiene que haber es una comunión y también entender muchas veces que el Estado articula y regula allí donde el mercado muchas veces excluye y abandona se trata se trata de poder conseguir entre todas las argentinas y entre todos los argentinos una salida la sociedad argentina y miren quiero buscar un último cuadrito igual no va a salir porque no se puede ver pero miren donde estaba el Merval el 19 de marzo de este año y donde está hoy el Merval entonces creo que tenemos que tener la solidez suficiente para para afrontar esto muchas veces uno escucha una gran cantidad de insultos e improperios y la verdad que deberíamos saber conseguir argumentos pues podemos coincidir o no pero no no hacemos nada bien y nos da más razón gritar más que el otro ni insultar ni menoscabar ni hacer el prejuicio una regla creo que la Argentina tiene una oportunidad creo que entre todos podemos salir adelante y que la responsabilidad cuando vemos lo que ha pasado en países vecinos cuando las dirigencias políticas se olvidan de representar lo que tienen que representar es muy grave el frente de todos vino a eso es un colectivo que representa diferentes sujetos sociales políticos culturales y sindicales que por ejemplo hoy con este aporte solidario con la ley que se va a tratar posteriormente del fuego con la ley de Irlanda trata de interpretar esos anhelos que tenemos todos como sociedad y creo que los podemos construir y que podemos tener un debate sano y democrático les pido y para cerrar se acerro que se cuiden que traten de cuidarse lo más que puedan hay que hacer un esfuerzo más y seguramente este aporte solidario también va a servir para conseguir más vacunas para poder vacunar la mayor cantidad de argentinas y argentinos más rápidamente para tratar de que el impacto de llegar a esa segunda ola sea lo menor posible no no es tiempo para para los insultos es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta la voluntad la disciplina necesaria para afrontar esta última parte hasta que la mayor cantidad de argentinos y argentinos estén vacunados que al fin y al cabo es lo que todos queremos una Argentina con argentinos y argentinas vivos y sanos muchísimas gracias y cuídense mucho gracias diputado máximo Kirchner previo a poner diputado Pastori usted va a hacer uso de la palabra previo a poner en votación o posterior a poner en votación se va los suyos para hacer la aclaración del artículo séptimo entonces le pido que lo haga previamente porque se va a votar en general y en particular el dictamen sí gracias presidente como el artículo 75 inciso 2 de la constitución establece que todos los impuestos deben ser coparticipables y la excepción lo da el inciso 3 cuando dice que cuando estos impuestos tienen asignaciones específicas deben contar con el voto de la mayoría absoluta de cada cámara en nombre del interbloque lo que quiero pedir presidente es que el artículo 7 se vote en forma nominal para que quede constancia del cumplimiento de esta cláusula constitucional muchas gracias bien entonces es donde está la pérdida de los penatas entonces es distinto a lo definido porque si si no íbamos yo iba a votar iba a llamar a votar en general y en particular dejando la constancia que el artículo séptimo de acuerdo a lo establecido por el artículo 75 básicamente hacíamos todo en una votación haciendo la aclaración de que la votación general y particular requiere mayoría especial diputado Pastori sí diputada los penatos no sí entendemos que como la votación es nominal digamos es la única votación para todo y se votan todos los artículos van a tener la misma cantidad de votos exactamente por eso habíamos decidido hacer en un solo bloque diputado Pastori yo en el llamado a votación iba a ser la salvedad del artículo 75 pero voy a leerlo así se quedan todos tranquilos se va a votar nominalmente en general y en particular con las modificaciones introducidas por el miembro informante al artículo séptimo inciso 5 del dictamen de mayoría de la comisión de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crea un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia se deja constancia que el artículo séptimo de acuerdo a lo establecido por el artículo 75 inciso 3 de la constitución nacional para su aprobación necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo es decir 129 votos afirmativos orden del día 123 sírvanse marcar su voto tiempo antello 18 mellan Gracias. 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 Tiempo. Primero voy a tomar el listado de los que aparecen logueados y no aparece el sentido de su voto. Ferreira Julio Daniel. Ferreira Julio Daniel. Le quiero recordar a los señores diputados y diputadas que esperen a que se apague el candadito. Ferreira, si me puede indicar el sentido de su voto. Lo estoy viendo pero no me habla. Habilite el micrófono que está habilitado, diputado. Gracias. Gracias. García Alejandro. Perdón, diputado, lo estaba buscando en pantalla. García Alejandro, para aclarar el sentido de su voto. Negativo, presidente. Gracias, diputado. Godoy. Godoy Lucas Javier. Positivo, señor presidente. Gracias, diputado Godoy. Marti Arena. Marti Arena, José Luis. Aferta tú, presidente. Gracias, diputado Marti Arena. Moró Cecilia. Moró Cecilia. Cecilia. Navarro Graciela. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Petri Luis Alfonso. Negativo, presidente. Gracias, diputado Petri. Ferreira Daniel. Ferreira Daniel. Ahí está. Ferreira Daniel. No sirve la señal. Ausente. Ausente. Ausente a la hora de votar. Moró Cecilia. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. 133 afirmativos, 115 negativos, dos abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al honorable Senado. En consideración. En consideración. En consideración. En consideración. No. mano. En consideración. Diputados. Les pido por favor. Gracias. Muchas gracias. Diputado Iglesias. Diputado Iglesias. Y bueno, si... besondere la llamada a la presidencia los diputados... cumplieron y acataron, le pido que usted sea respetuoso también. Gracias. En consideración en general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, sobre el lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Orden del día 219. Tiene la palabra la diputada Daniela Marina Vilar. Gracias, Presidente. La verdad que es un día especial para nosotros y nosotras, el día del militante peronista, de la militante peronista, de las militancias, celebrarlo tratando estas tres leyes no podría para una militante como somos nosotros y nosotras ser mejor la jornada. Justamente porque son tres leyes que seguramente vendrán algunos militantes también porque son tres leyes que fueron posibles gracias a justamente la militancia, la vehemente militancia. Y son tres leyes absolutamente relacionadas, ¿no? Digamos, considerando que a veces se trata o se tiene esa idea medio inocente de la crisis ambiental como si se pudiera resolver esta crisis con medidas aisladas sin tocar ningún interés, ¿no? Sin tocar intereses y solamente con determinadas cosas declamativas podríamos ir hacia resolver estos conflictos globales, ¿no? Y que generan incluso situaciones tan complejas como la que estamos viviendo hoy, esta pandemia de origen zoonótico. En realidad, obviamente, más que inocente es una postura cómoda, oportunista, ¿no? Digamos, elegir no ver los problemas ambientales como también consecuencias de problemas estructurales de este modelo económico es claramente una postura cómoda, totalmente cómoda y para nada inocente, porque excluye el análisis, excluye la posibilidad de analizar la desigualdad social y la concentración de la riqueza como factores que obviamente profundizan... Con mucho respeto quiero recordar que estamos en el recinto y que está el miembro informante informando del dictamen. Y además quiero recordar que el protocolo dice que en el recinto se debe estar sentado y guardando la distancia. Digo, tan reglamentaristas que somos para algunas cosas y no para otras. Gracias. Siga hablando, diputada. Gracias, señor presidente. Que obviamente, tanto la desigualdad social, la concentración de la riqueza, que son parte de este modelo económico, profundizan esta crisis climática o estos problemas de crisis ambiental que estamos hoy transitando. ¿Por qué decimos que no es inocente? Y porque no es para nada novedad decir que los problemas ambientales o las crisis ambientales y las catástrofes ambientales afectan a toda la humanidad. Ahora bien, y como también dijo y dice ese ex presidente de la República Hermana, República Plurinacional de Bolivia, que recientemente fue recibido por todo su pueblo con absoluta justicia y seguramente con gran responsabilidad de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta para que eso sucediera, claramente no afectan de manera homogénea ni equitativa a toda la humanidad. Vamos, a los conflictos ambientales hay que analizarlos con una perspectiva histórica y política o desde una perspectiva histórica y política. Las grandes potencias históricamente fueron las que y son las que producen, sin dudas, los mayores pasivos ambientales, los mayores conflictos ambientales a costa de justamente explotar los recursos de otras regiones como la nuestra, que todavía tenemos esas deudas de tanto tiempo o que hace tanto tiempo nos vienen dejando estos países que se supone que están bastante más desarrollados y que obviamente generan más impacto ambiental, pero las consecuencias no son las mismas para ellos que para nosotros. Y de la misma manera, dentro de esos países como el nuestro, la peor parte también se la llevan las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y que obviamente tienen menor posibilidad de acceder a medios para reponer sus pérdidas cuando ocurre alguna inundación, cuando se incendia su casa o su lugar de trabajo o cuando tienen que transitar alguna situación, víctimas de estas crisis ambientales que afectan a las poblaciones que sin dudas están en situación de mayor vulnerabilidad. No tomar medidas para enfrentar estos problemas ambientales termina entonces perjudicando a los mismos de siempre, terminan entonces siendo las mayorías las víctimas de esta situación. Por eso esta ley del fuego es necesaria y absolutamente coherente, porque estamos hoy viviendo una situación absolutamente compleja en todo nuestro país, más de 900.000 hectáreas incendiadas, en todo nuestro país, más de 200.000 hectáreas incendiadas, y según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el 95% de esos incendios fueron producto de la acción humana, ya sea intencional o por alguna distracción. Esta práctica existe y se extiende peligrosamente conjugada con la crisis climática, conjugada con la situación de sequía inédita que estamos viviendo y fundamentalmente conjugada con la especulación, con la especulación comercial, con la especulación inmobiliaria. Y esa consecuencia de ese cóctel medio tremendo es conocida por todos y todas. Lo vemos por la tele, nos desgarramos las vestiduras, analizando lo grave que es esa situación. La pérdida de viviendas, la destrucción de bosques, la destrucción de áreas protegidas, la pérdida de humedales, con lo que significa como esponjas, reguladores hídricos para evitar estas otras catástrofes que entendemos e insistimos, terminan perjudicando a las familias que viven en situación de mayor vulnerabilidad. La erosión de los suelos, la situación climática, las lluvias. Y volvemos entonces, como siempre, a esa especie de capricho cíclico de la historia, que otra vez y nuevamente los más y las más afectadas, generalmente las más afectadas, así como los más, los que más van a tener que aportar de sus grandes riquezas son hombres y la riqueza está absolutamente masculinizada, la pobreza está feminizada. Este diagnóstico se debe abordar, porque el diagnóstico coincidimos, la mayoría coincidimos, seguramente vamos a repetir todos y todas lo mismo, pero lo tenemos que abordar con políticas públicas. Y en ese sentido, nuestro presidente Bloch, que junto con otros diputados y diputadas, presentaron este proyecto tan necesario y tan oportuno, para poder dar fin, para poder prevenir la generación de incendios intencionales con fines especulativos. Proponemos modificar la 26.815, que es la ley de manejo del fuego, que actualmente ya restringe la posibilidad de hacer cambios del uso del suelo, una vez que esos suelos fueron incendiados. Lo que proponemos a partir de esta modificación, porque evidentemente es insuficiente, si no, no tendríamos casi un millón de hectáreas incendiadas, es ampliar y especificar esas restricciones, proponiendo que en el caso de las áreas protegidas, bosques, bosques nativos, bosques implantados, humedales, se prohíba por 60 años el cambio del uso en el suelo, y en el caso de las zonas agrícolas, praderas o pastizales, sea por 30 años. ¿Es suficiente el tiempo? Seguro que no. Los tiempos naturales nos exceden, no tenemos ni idea de cuánto tiempo va a necesitar recuperarse un bosque que fue intencionalmente incendiado. No obstante, esta propuesta es superadora de lo que ya tenemos, y no obstante, esta propuesta va hacia la propuesta de solucionar este diagnóstico tan dramático que estamos describiendo y en el que coincidimos. Además de prevenir estos incendios con fines especulativos, lo que busca es garantizar la recuperación de esos suelos que, como dijimos recién, obviamente necesita de más tiempo del que la mente humana pueda llegar a tratar de entender o a incluso imaginar. Este proyecto fue, que es una ley de presupuestos mínimos, es decir, un piso de protección, fue trabajado, fue debatido en comisiones, con científicos, con especialistas, pero fundamentalmente con aportes de diputados y diputadas. Valoramos muchísimo el aporte del diputado Anzalón y el de la diputada Camaño, el diputado Ramón, además de, obviamente, los diputados y las diputadas del querido bloque al que pertenezco y me enorgullece ser parte. Además, en el proyecto de presupuesto 2021 que aprobamos hace poquito, también aprobamos, dimos medida de sanción, bueno, ahora se aprobó, el artículo 101, que es el que crea una partida oficial para dotar de recursos al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, de aproximadamente 1.500 millones. Con lo cual, claramente, se está abordando la problemática y ese diagnóstico inicial a partir de herramientas del Estado para generar política pública. El circuito va. No obstante, seguramente escucharemos alguna excusa para no acompañar. Pero bueno, si nos limitamos a eso justamente para no incomodar a los grandes negocios de especulación inmobiliaria o a los agronegocios, de explotación agropecuaria, todos los años, entonces vamos a tener que seguir charlando en los ámbitos que nos toquen, seguramente el de la militancia será el nuestro, porque ese es sin duda nuestro ámbito, de los bosques nativos que perdimos, de los pocos lugares protegidos que nos quedan, de las hectáreas consumidas y los ecosistemas perdidos, de las prácticas que producen sufrimientos desiguales, más pobreza y más exclusión social. A esta altura, sin dudas, creo que es evidente que no se puede pensar, señor Presidente, en una política ambiental que esté desligada del modelo productivo, que esté desligada del modelo económico y del modelo social. Con lo cual entiendo que debemos asumir un desafío en este momento, que es de construir un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma, porque el que nos trajo hasta acá, señor Presidente, sí, el que nos trajo hasta acá es un modelo de exclusión, que genera pobreza, un modelo absolutamente predatorio. Estamos viviendo esta crisis global producto de ese modelo. Pues entonces tenemos que asumir ese desafío, de construir un nuevo paradigma. Y los paradigmas, y no importa lo que haya dicho Kuhn, y hayamos leído todos y todas, no se cambian como diapositivas, se cambian si hay actores y actoras políticas que empujan esas transformaciones. Tenemos el desafío de construir el paradigma de la nueva normalidad, que amigue la ecología, que amigue el ambiente, con el trabajo, con la producción. Sí, puede ir redondeándole. ¿Sabe qué, señor Presidente? Hoy nosotros y nosotras estamos entendiendo que abordamos y asumimos el desafío de cambiar este paradigma. Con estas tres leyes, con esta que aprobamos recién, con la que creemos que vamos a aprobar ahora, que vamos a dar media sanción, con la ley Yolanda, y seguramente también cuando nos toque aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estaremos asumiendo poder crear nuevos paradigmas. ¿Y sabe por qué? Porque lo vamos a hacer con la valentía de poder mirar a los ojos a todos. Mirar a los ojos a los pibes que todavía, que ya están acá, a los pibes que son militantes, que empujaron estas transformaciones, a los hijos o a los nietos, que nosotros, yo todavía no tengo, pero seguramente muchos acá sí. Y cuando les preguntes qué hicieron, cuando tuvieron la oportunidad de frenar el desastre ambiental, le podamos decir, bueno, con absoluta valentía asumimos el desafío de transformar un paradigma, que parecía difícil, porque hay poderes concentrados. Parecía difícil, porque hay sectores a los que tradicionalmente se les cuidó cualquier situación, cualquier cambio, cualquier cambio de estatus quo. No obstante, asumimos ese desafío. ¿Por qué? Porque somos militantes, porque por eso militamos. Porque militamos, porque creemos que a partir de la política vamos a transformar la realidad. Porque militamos, porque creemos que esos paradigmas pueden generar mayores condiciones de igualdad. Porque militamos, porque Néstor en algún momento nos propuso... Deputada, lleva más de 4 minutos que se ha pasado el tiempo. ¿Se acuerda que antes me interrumpieron un ratito también? Entonces ahora sigo. Deputada, no quiero discutir. Lleva 4 minutos 30 más de lo que establece el reglamento. Presidente, yo tampoco quiero discutir, yo lo quiero convencer y quiero que usted entienda y todos los compañeros acá entiendan que es necesaria esta ley, que esta ley es revolucionaria y que esta ley la tenemos que sancionar hoy, darle media sanción, hoy que es el día de los militantes y las militancias. Y que lo vamos a hacer por los pibes. Y voy a hacer todo lo posible, militar todos los días de nuestra vida para convencer que este es el camino. El camino del trabajo, el camino de la política y el camino de la transformación. Porque para eso elegimos vivir, para volver a poner a la Argentina de pie, aunque a muchos les pese. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Le pido también que convenza a sus compañeros de bloque que modifiquen el reglamento. Entonces tenemos otros tiempos y yo no tengo que andar haciendo de policía. Tiene la palabra la diputada Brenda Outing. Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco a la diputada preopinante que me ha permitido extenderme 5 minutos más en mi exposición, también como miembro informante del dictamen de minoría. Lo primero que quiero rescatar es que hoy estemos aquí en esta sesión discutiendo dos leyes ambientales, dos leyes que tienen que ver con la situación que atraviesa Argentina. Es indudable que la crisis que transita el mundo, que transita nuestro país producto de esta pandemia de origen zoonótico, lo hemos dicho hasta el cansancio, del cambio climático que profundiza sequías e inundaciones, de la pérdida de biodiversidad, del impacto de los incendios sobre nuestros ecosistemas, ha logrado que muchos temas permanen en la agenda. Lamento, sin embargo, que no haya sido logrando que nos pongamos de acuerdo. Lo hemos intentado hasta último momento, buscando que saquemos hoy una ley que sea efectiva, no efectista. Se habló, mire, Presidente, en el debate anterior de demagogia impositiva, de populismo tributario. Yo temo que aquí estemos repitiendo la misma historia, pero en materia ambiental. Y fíjese si no es demagógico que en el impuesto que acaban de aprobar, el 25% de lo recaudado, un cuarto, va a parar a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural. De ese modelo, hablaba recién la compañera cuando decía que teníamos que dar paso al desarrollo sostenible, cero para acelerar la transición energética. No entremos a hablar de desarrollo sostenible, el acuerdo con China y los cerdos. Digo, estamos acostumbrados a ver al frente de todos andar por dos carriles, manejar por la izquierda, manejar por la derecha, pero no por la panamericana. Es realmente increíble cómo construyen tantos discursos de acuerdo al público que los está escuchando. Y la disociación que hay a veces entre lo que dicen y las leyes que pretenden y que hacen votar. Dicho esto, quiero decir que compartimos la intención que recién se ponía de manifiesto, pero creemos que equivocan la herramienta. Creemos que hay, de nuevo, un desfasaje entre lo que dicen y lo que están poniendo en votación. Estamos hoy frente a una norma que es regresiva en materia ambiental. Ya lo voy a explicar. Una ley que perjudica a los bosques nativos en la Argentina. Queremos como ustedes que se terminen los incendios especulativos. Queremos como ustedes que los ecosistemas tengan tiempo para recomponerse. Pero también queremos encontrar y buscar a los responsables y que respondan con toda la fuerza de la ley. Miren, efectivamente estamos en un año absolutamente crítico. Más de la mitad de las provincias han sufrido los efectos devastadores del fuego. Más de 900.000 hectáreas, casi el 70% en las provincias de Entre Ríos y en las provincias de Córdoba. Sin embargo, mientras eso ocurría, el Ejecutivo, de la mano del Ministro que estaba aquí sentado hoy más temprano, diagramaba un presupuesto que recortaba a la mitad los fondos para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Cortaba a la mitad las horas de vuelo para algo tan importante como los aviones hidrantes. Hicieron lo mismo con el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, con parques nacionales, con áreas marinas protegidas también. No hay duda que para enfrentar los incendios necesitamos presupuesto, previsión e institucionalidad. Nada de eso aporta hoy esta norma. Miren, yo vivo en Córdoba hace 20 años. Vivimos indudablemente este año una de las temporadas más fuertes de incendio. Ocurre en todos los años, pero hemos atravesado la sequía más grande en los últimos 60 años y los incendios seguramente en un récord de los últimos 20, 30 años. Quedamos a merced del orgullo del Gobernador a ver en qué momento levantaba el teléfono para pedir la asistencia al Estado Nacional. Ojalá que nunca más, cuando venimos acá a dar estos discursos, cuando algunos diputados de mi provincia le ponen la firma a la convocatoria, nos dejen a merced de una situación tan crítica como esa, mientras el fuego siga avanzando. Acompañamos, entre otras cosas, un pedido del diputado Jorge Vara, que hace semanas preguntaba, ¿por qué cuando históricamente supimos tener 24 aviones hidrantes operando, apenas había 6? No hay duda de que necesitamos mejorar los mecanismos de alerta temprana y de revisar la cooperación interjurisdiccional. Eso es urgente, es imprescindible. De nuevo, nada de eso trae esta ley. Decía que vivo en Córdoba, pero nací en Chubut. A la vera de los parques nacionales, a la vera del bosque andino patagónico, a la vera de los alerces milenarios, amo los bosques, viví, me crié allí. Fíjese, Presidente, que cada año cuando voy a visitar esos parques, todavía se ven vestigios de incendios que ocurrieron cuando yo todavía no había nacido. Fíjese cuánto le tarda a un bosque lograr su recuperación. Miren, y voy entrando al punto en cuestión de la ley. Esta ley no viene a proteger esos bosques, viene a quitarles una protección a perpetuidad que ya tenían con las leyes vigentes. Están cometiendo, como dije, una violación al principio de no regresividad en materia ambiental. Están aprobando una ley que violenta y perjudica a los bosques. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque bien se ha dicho en el debate en comisión, la ley de presupuestos mínimos en materia de bosque nativo ya establecía en el artículo 40 que en el caso de incendios no se podía cambiar la categoría de los suelos. No se podía a perpetuidad. Pero también el artículo 22 bis de la ley que ustedes hoy están pretendiendo modificar, artículo que van a eliminar, decía que no solamente estaba prohibido el cambio de categoría en el caso de los bosques nativos, sino también agregó, y esto lo hicimos en el año 2017 por un acuerdo prácticamente unánime en las dos cámaras, incluía a todos los bosques no productivos. Los voy a leer para que cuando estén aprobando esta ley se acuerden de lo que están dejando afuera. Los bosques no productivos son los bosques protectores, los que protegen caminos, suelos, costas marinas, ríos, los que fijan médanos, evitan la erosión, los que aseguran la salubridad. Estoy leyendo la ley. Protegen contra la acción del viento o aludes, los que son albergues de especies de flora y fauna, los que están con fines de defensa nacional. Los bosques permanentes, los de parques y reservas, los nacionales, provinciales o municipales, los que tienen especies que merecen conservación, los de los parques públicos, el arbolado de camino, los montes de embellecimientos anexos. Los bosques experimentales, los que se usan para estudios forestales, los montes especiales. Todos estos bosques están contenidos en el artículo 22 bis que ustedes hoy van a eliminar al modificarlo. Lo que ustedes van a estar haciendo no es aumentando la protección que tienen los bosques en la Argentina, es bajándola. Le pido a todas las organizaciones ambientalistas que nos están acompañando que pongan el esfuerzo y sobre todo aquellos que con la buena fe en este recinto van a votar a que miren y revisen lo que están sometiendo a tratamiento. No tengo dudas de que si lo hacen se van a dar cuenta de que esta sesión, si aprueba en el articulado tal cual ha venido, los bosques no se van de esta sesión más protegidos, sino más desprotegidos. Alguno podrá querer decir que el párrafo que propuso una diputada en el debate de comisión resolvía esta cuestión, porque dice algo así como salvo que tengan alguna otra protección mayor en alguna otra ley o convenio internacional. Miren, se da la paradoja que la mejor ley que tienen es la que están eliminando hoy con este dictamen que pretenden votar. El 22 bis actual de la ley de bosques, que es el único artículo en el ordenamiento que protege a los bosques no productivos. Sigo, Presidente. Es tanta la obviedad de esto que han hecho que incorporan un 22 ter que faculta a las provincias ampliar el plazo de 60 años por si se queda corto. Desde ya les aviso que si hablamos de los bosques andinos patagónicos seguro se quedan cortos, porque no es que nadie sabe, como se dijo recién, si se sabe cuánto tardan, si se estudia y se investiga en recuperarse los ecosistemas. Y me da mucha bronca esto, señor Presidente, porque justamente este doble estándar al que decía que tiene el oficialismo conviven con provincias donde son oficialismo hace muchos años, donde están cumpliendo el récord de desmontes en pandemia. Las cuatro provincias, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta reúnen el 80% de la deforestación en Argentina. Les pregunto a los diputados oficialistas, a los que vienen de esas provincias, qué han hecho para pedirle a sus gobernadores para que paren ese cocidio. Qué ha hecho el señor Ministro que estuvo acá para hacer uso de las facultades que le da la autoridad de aplicación y frenar también ese desmonte que se ve con las imágenes satelitales y que Grimpis denunció en más de 50.000 hectáreas en lo que va de la pandemia. Por otra parte, Presidente, este proyecto incorpora un artículo vinculado con los pastizales. Dice el 22 Cuáter, aparece acá una prohibición, una inmovilización del uso del suelo por 30 años para pastizales, praderas y zonas agropecuarias. La verdad que, de nuevo, desconocen efectivamente los tiempos que puede llevar a recuperar distintos ecosistemas. No es lo mismo un pastizal que un bosque o un monte nativo. No para todos se necesita la misma cantidad de años. Lo invito a leer la posición de Farn al respecto. Pero la ley, además, es poco clara porque no define estos conceptos, de modo que la vuelve inaplicable. ¿Qué son pastizales? ¿Qué son praderas? ¿Qué son zonas agropecuarias? ¿Dónde comienza y termina esta restricción? Dicen, lo agregaron en la comisión, que van a anotar estas restricciones en el registro dominial, en los registros de la propiedad. Yo les pregunto, ¿quién va a ir a anotar? Ahora, cuando ocurra un incendio en un pastizal, en un baldío, en un potrero, alguien va a tener que ir al registro a decir, señor, por favor, haga una anotación marginal y ponga que este inmueble está inmovilizado por 30 años porque se prendió fuego el pasto. Y entonces, también tendrá que decir qué actividad se llevaba adelante allí. Tendrá que decir si había vacas, si había soja, si había casas, si la actividad agropecuaria era extensiva o intensiva, porque si no, no hay modo que lo controlen. Entonces, ¿cómo están pensando esta ley para que se cumplan? ¿O es acaso solamente una ley testimonial? Miren, tenemos muchas leyes testimoniales ya en este país en materia ambiental. Lo que necesitamos es que se cumplan. Y para que se cumplan, este no es el camino. Ya voy, señor Presidente, llegando hacia el final. Digo, esta ley tiene una... Me quedan algunos minutos en comparación con la miembro informante del oficialismo. Quédese tranquila, diputada. No voy a militar para no cumplir el reglamento. No creo que tenga que llegar a tanto, voy a tratar de hacer el mismo uso de la palabra que la miembro informante del otro bloque. Decía entonces que el problema de legislar sin la evidencia, sin fundamentos, y solo para la tribuna, genera estos problemas. De que decimos una cosa, pero estamos sancionando una norma que en realidad perjudica a los bosques, perjudica al ambiente. Decía también que esto va a generar una enorme problemática en los 2.300 municipios de la Argentina con realidades distintas. A mí casi me conmovió el diputado que está allá sentado, que hoy mostraba esas placas de las situaciones tan críticas que atraviesa gran parte de la población argentina. Y por supuesto que lo acompaño en el reclamo de que tenemos que trabajar para que terminen. Pero cómo los municipios van a poder llevar adelante planes de vivienda, infraestructura de agua potable, de saneamiento, de residuos, de agroecología, de transporte, incluso aquellas que necesitan para adaptarse al cambio climático, si no saben qué va a pasar con las tierras fiscales, con los ejidos que están a su alrededor. Entonces, digo, acá le quitan incluso la posibilidad de que ellos planifiquen el desarrollo sostenible. Bueno, no hace falta ni hablar, y en respeto al señor presidente, de áreas protegidas. Las áreas protegidas son creadas por ley, los parques nacionales los crea este Congreso. No puede nunca nadie cambiarle la categoría y el ordenamiento territorial. No pueden. Principio de progresividad, principio de no regresividad, consagrados en las leyes y ordenamientos argentinos. Entonces, está de más decirlo. Si hubieran querido hacer algo para cuidarlos, deberían no haber recortado de manera nominal el 30% para áreas protegidas y el 80% que le recortaron a las áreas marinas protegidas. Finalmente, ¿qué pensamos y qué creemos? ¿Por dónde hay que ir? Nosotros estamos absolutamente convencidos que hay un montón de cosas que hacer. La primera, buscar a los culpables, crear una categoría de delitos ambientales como se propuso en el Senado, como hemos propuesto también aquí, para incluir todos estos tipos penales que tienen que ver con la puesta en riesgo de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, del patrimonio genético, con los incendios provocados que nos llegan a ser la figura de estragos, con todos aquellos tipos penales que hoy no existen y que por eso también la justicia no investiga. ¿Para qué? Porque queremos una justicia ambiental, queremos fiscalías ambientales, queremos multas actualizadas, queremos ley Yolanda para que nunca más cometamos los errores que hoy estamos por cometer, queremos educación ambiental para que las nuevas generaciones vengan con muchísima más conciencia que la que tienen aquí. Queremos una ley de bosques que este Congreso la cumpla, que no le destine sólo 22,5 pesos de los 470 que le corresponden por ley y queremos fundamentalmente una política integral para cumplir lo que dice nuestra Constitución, el artículo 41 que dice que debemos defender el ambiente para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Ojalá hoy le hagamos honor a eso también en este Congreso. Muchas gracias. Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Gabriela Beatriz Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. Déjeme decirle que hoy es un día de profunda emoción, para mí y para muchos de los que estamos aquí, porque hoy se celebra el Día de las Militancias y lo celebramos con mucha satisfacción porque hoy en este Congreso se están debatiendo leyes que provienen de ahí, provienen de los territorios, provienen de la militancia, provienen de esa acción tan revolucionaria, tan fuerte, tan transformadora, que es la que nace genuinamente del pueblo argentino. Hoy ha vuelto al Congreso de la Nación la agenda del pueblo y es algo de lo que nos tenemos que sentir verdaderamente muy orgullosos. algunos a lo mejor plantean que se trata de una agenda pensada para la tribuna y la verdad que si aquí discutimos la agenda del pueblo y lo hacemos escuchando a la gente, ojalá que siempre tengamos una agenda preparada para la tribuna, porque si es de esa manera seguramente estaremos resolviendo las problemáticas que al pueblo le preocupan. Hoy en este Congreso de la Nación se están debatiendo las problemáticas que al pueblo le preocupan. Y más aún cuando tenemos también para celebrar que hoy el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que tanto significa para quienes militamos hace tantos años el feminismo y que sabíamos que era una deuda pendiente y hoy se expresa a través de la voluntad política del Poder Ejecutivo la necesidad de dar una respuesta concreta a tantos años de lucha. Esta ley que estamos debatiendo hoy aquí también es una respuesta a muchos años de lucha, es una respuesta a todos aquellos militantes ambientales, a los activistas que vienen hace años en los territorios dando la batalla contra los incendios, que vienen hace años planteando que hay que tomar una política en serio que impida que estos incendios se sigan generando, que sigan haciéndose de manera intencional. La provincia de Córdoba, que es la provincia de la que yo provengo, es una de las principales provincias que pueden dar ejemplo de lo que significan del impacto devastador que tienen los incendios intencionales. En nuestra provincia las estadísticas nos dicen que el 98% de los incendios son intencionales. Son intencionales para correr la frontera agropecuaria, para desarrollar actividades agropecuarias intensivas, son intencionales para promover la especulación inmobiliaria. Y detrás de eso muchas familias campesinas pierden sus tierras, se ven obligadas a venderlas, se ven obligadas a migrar de esas tierras, porque el efecto devastador que tienen los incendios muchas veces les hacen ver como el trabajo de toda la vida, sus casas, sus animales, sus siembras, se ven absolutamente devastados. Esta ley viene a proteger a todos esos pequeños campesinos que están en los territorios del interior de nuestras provincias, por los cuales el Estado tiene que estar mirando. En nuestra provincia se han dado muchísimos casos como esto, uno de los casos que se me viene a la cabeza de desalojos forzosos es el de Ramona, por lo cual el movimiento campesino ha peleado muchísimo. Y también se intentan llevar adelante este tipo de desalojos a partir de los incendios intencionales. Nosotros como Estado tenemos la responsabilidad política de garantizarles a todas esas familias poder desarrollar su vida donde han elegido vivir, donde han proyectado desarrollar su siembra, desarrollar su tarea productiva de manera sustentable, de manera amigable con el medio ambiente. Y esta ley también viene a resguardar esos intereses, porque ¿saben qué? Muchas veces aquí se hablan de, de hecho lo hemos escuchado hoy, casi durante todo el día, la defensa de determinados intereses de ciertos sectores, que se ve que son los que más le preocupan a la oposición. Nosotros aquí venimos a defender los intereses de quienes muchas veces no tienen voz. Y que a partir de la agenda que hemos planteado hoy en este Congreso de la Nación, intentamos ponerle voz a todos esos reclamos, de todas esas militancias, de todas esas personas que pelean por el interior profundo, que pelean por nuestro ambiente, por nuestra sierra, por nuestro monte, y que están esperando una respuesta de nosotros. En la provincia de Córdoba, quiero mostrarles el mapa, traje el de varias provincias, pero no hay tiempo suficiente. En la provincia de Córdoba, el nivel de devastación de los incendios ha sido de más de 300.000 hectáreas. Nuestra provincia, hace 100 años atrás, tenía 11 millones de hectáreas de bosque nativo. Hoy nos queda menos del 3%. ¿Sabe por qué? No solo por el paso del tiempo, sino por la especulación humana, señor Presidente. Porque no ha habido, anteriormente, nadie que pusiera el ojo en resguardar los intereses del cuidado de nuestro monte, de nuestra sierra, de nuestro bosque. Es verdad que existe la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo que plantea que no se puede avanzar, no se le puede cambiar el uso a esa tierra. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Cuando se desarrollan los incendios y cuando se desarrollan posteriormente los nuevos ordenamientos territoriales, esas tierras terminan modificando su uso. Y ¿sabe qué? Terminamos viendo ahí, señor Presidente, muchas veces emprendimientos inmobiliarios o desarrollos vinculados a la producción intensiva. Entonces, a nosotros nos parece que es fundamental establecer taxativamente la imposibilidad de cambiar el uso de esas tierras. Y eso tiene que ver con el compromiso que asumimos con todos esos militantes ambientales, esos activistas que a lo largo y a lo ancho del país pelean todos los días por la defensa de nuestro monte nativo. Nosotros hoy nos comprometemos con ellos y planteamos, como decía nuestra compañera, miembro informante, que de ahora en adelante nos comprometemos a cambiar el paradigma, nos comprometemos a llevar adelante políticas amigables con el medio ambiente, nos comprometemos a llevar adelante un nuevo modelo productivo que nos permita pensar que las nuevas generaciones van a tener un mundo mejor para vivir, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias diputada, en el uso de la palabra, el diputado Danilo Flores. Diputado Danilo Flores, en el uso... ¿Alguien escucha? Ahí lo escucho perfectamente. Ahora dejé de escucharlo, diputado Flores. Quiero mientras tanto hacerles saber a los diputados y diputadas presentes de manera presencial y remota que nos acompañan distintos jóvenes de varias organizaciones de la sociedad civil ambientalistas que, siendo las 4 y media de la mañana, están acá presentes en el recinto, así que bien merecido tienen el aplauso. Diputado Danilo Flores, en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Como decía, mi provincia de La Rioja es una de las 22 provincias argentinas que ha sido afectada por la ola de incendio, ¿no? Y hasta hace unos pocos días atrás aún tenía focos activos. Nadie debería desconocer la desesperación, la angustia y el dolor que los incendios generan en la comunidad y en los damnificados. No hay palabra, señor presidente, para describir estas desgracias. Ahora bien, del análisis de la situación surgen muchos factores que contribuyen a esta realidad que se reitera año tras año. Una gran sequía que perdura en el tiempo y que resulta recurrente en nuestro territorio es una de las posibles causales. Pero el factor más incidente es la acción del hombre que intencional o accidentalmente inicia el fuego. Los estudios... Diputado Flores, le propongo que apague la cámara, así lo escuchamos. Porque tiene evidentemente baja señal de internet. Bien, presidente. Ahí. Ahí está. Bueno, como decía, el factor más incidente en este sentido, los índices que lamentablemente indican que el 95% de estos incendios han sido provocados de manera intencional, evidenciando no solo la negligencia en el cuidado del ambiente, sino también poniendo de manifiesto acciones que atentan contra el patrimonio de las personas, de las comunidades y de la naturaleza en general. Exponiendo incluso la vida de los vecinos rurales, de sus familias y del personal voluntario que acude a apagar esos incendios. Porque el fuego, presidente, rompe el equilibrio ecológico de bosques y campos, modificando el paisaje, provocando serios daños en los suelos y es uno de los principales agentes causantes de la erosión. Es así, colegas diputados, diputadas, que la prevención y la lucha contra los incendios forestales resulta un gran pila básico en la gestión de los montes nativos, patrimonios este que debemos preservar como un legado. Señor presidente, considero a esta iniciativa de modificar la ley 26.815 como una herramienta preventiva necesaria que establece consecuencias ante el siniestro producido, ya sea por descuido o por la acción que persigue intereses económicos injustificables. Pero además esta ley va a contribuir a visibilizar políticas ambientales y nos invita a trabajar de manera eficiente en la búsqueda de soluciones de fondo, no solo las paliativas. Promover acciones hacia una economía sustentable, protegiendo nuestros bosques nativos y las faunas que los habitan. No debe agotar la intencionalidad de la letra que regula el manejo del fuego. Resulta a la costa inmoral permitir que a costa de los perjuicios producidos contra la propiedad privada, otros se encuentren tierras fértiles para sus negocios. Creo que es conveniente endurecer las penas por los delitos que atentan contra el patrimonio individual y o colectivo en materia de tierras fértiles. Diputado Danielo Flores, le perdimos el audio. Sí, presidente. Ahí lo escucho. Como decía, endurecer las penas por los delitos que atentan contra el patrimonio individual y o colectivo en materia de tierras afectadas. Por los incendios es una cuestión que nos atañe y que no debe subestimarse. Finalmente, quiero destacar, señor presidente, la sinergia del trabajo entre las instituciones provinciales y el gobierno nacional. Fundamentalmente, reconocer el trabajo de los bomberos, recatistas, que ni a riesgo de su vida, han dado todo de sí en el cumplimiento de su labor. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Flores. En el uso de la palabra, la diputada Alicia Fregones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que dice que no pretende diferenciar de aquellos que son provocados o accidentales? Y la realidad es que no hay un solo dato que avale la fundamentación de este proyecto, señor presidente. Si tomamos la información oficial, podemos demostrar lo contrario. Los incendios de los caldenales de la Pampa, generados por la gran sequía en los años 2017 y 2018, más de 310 focos, más de un millón de hectáreas, del millón 700 mil hectáreas que se prendieron fuego en esos años. ¿Sabe cuántas de esas hectáreas, cuántos de esos focos de incendios fueron destinados al cambio del uso de suelo? Ni una. Ni una de esas hectáreas. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el INTA Anguil. Esto lo dicen los datos del Servicio Nacional del Manejo de Fuego. Ahora bien, si hubiésemos tenido en cuenta todos estos datos, tal vez no estaríamos discutiendo este proyecto de ley. Y yo mismo le puedo asegurar que va a pasar con las 900 mil hectáreas incendiadas en los que va del año. Pensar que 900 mil hectáreas que se quemaron durante este año son el resultado de un complot de miles de productores para cambiar el uso del suelo es un disparate. En un año de sequía, eso es desconocer al sector productivo. En segundo lugar, al revés de lo que dijo la diputada informante, el proyecto no crea una mayor protección ambiental, sino por el contrario la disminuye, bien lo dijo la diputada Austin, al establecer una restricción al cambio del uso de bosques por 60 años, cuando hoy lo están a perpetuidad. La ley de bosques nativos establece un ordenamiento territorial de los mismos que no puede volver atrás. El artículo 22 bis de la ley de manejo de fuego, que es lo que se pretende cambiar, reafirma esto. Y las áreas naturales protegidas encuentran su total protección en la ley de parques nacionales y en sus propias leyes de creación. En tercer lugar, para hacer cumplir la normativa vigente, para combatir en serio el fuego, si lo queremos hacer, tenemos que tener dos cosas, organismos que funcionen y recursos. Bueno, lo cierto es que se han recortado los fondos para esta temática. El presupuesto 2021 para el manejo de fuego más riesgos de desastres se redujo en un 50%. Representa solo un 0,04% del total, muy por debajo del 0,06% del 2019 e incluso el 0,057% del 2020. Y la realidad, ¿qué significa esto? Que no están destinando recursos para esta problemática. Y sin recursos la alerta temprana no funciona y menos y menos la mitigación del fuego. Y por último, presidente, yo querría decir, estamos viviendo una sequía histórica, el fenómeno de la niña. Y vamos a tener meses muy difíciles por delante, sequía y altas temperaturas. Esto es lo que deberíamos estar discutiendo hoy. ¿Qué medidas adicionales, excepcionales vamos a tomar para prevenir esto que está por llegar? ¿Qué vamos a hacer para mitigar el fuego? Y no este proyecto inconducente que sinceramente no va a solucionar absolutamente nada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Fregonés. En el uso de la palabra, el diputado Gustavo Mena. Muchas gracias, presidente. Estamos ante un proyecto que tiene, la verdad, una incongruencia intrínseca. Se habló acá, en realidad, de una revolución ambiental a partir de esta ley. Y esta ley, como se ha dicho, por un lado, en materia de bosque nativo, de bosque implantado, implica una enorme regresión, es una verdadera contrarrevolución. Y en el otro aspecto, en lo que es pastizales, explotaciones agropecuarias, es de una absoluta desmesura que la pone en el plano de la inconstitucionalidad. Y en realidad, con todo eso, lo que se quiere solapar, lo que se quiere disimular, es la absoluta falta de gestión del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Se lo ha dicho en el informe de mayoría. Este año se quemaron 900.000 hectáreas en 22 de las 24 provincias. Entonces, eso está demostrando el fracaso de quien tiene la responsabilidad de gestionar ese sistema, es decir, el Ministerio de Ambiente. Y esto es así porque, en realidad, en la modificación del artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego, que hoy claramente ese artículo, de la mano además de la Ley de Protección del Bosque Nativo, establece claramente que en caso de incendio, esos bosques, esa tierra, queda absolutamente indisponible y a perpetuidad. Y con esta modificación, con el artículo 22 bis que está propiciando el dictamen de mayoría, se le está poniendo un límite de 60 años. Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? Estamos pasando de una restricción perpetua a una restricción temporal. Y además, se está eliminando de ese artículo 22 bis, acá se ha hablado de la conmemoración de la militancia peronista, se está limpiando del artículo 22 bis la referencia a la Ley de la Protección de la Riqueza Forestal, una ley del peronismo, la Ley 13.273. Y además, se está avanzando sobre el sistema federal, porque hoy la definición del ordenamiento territorial es una potestad de las provincias y esta ley lo está disponiendo por atribución o por potestad que se está tomando este Congreso de la Nación. Entonces, revolución ninguna, señor Presidente. Como no es revolución que el Ministerio de Ambiente, yo no sé dónde estaba cuando se propuso el proyecto de presupuesto para el 2021, en donde puso partidas por la mitad de lo que eran las partidas del presupuesto vigente, de 441 millones de pesos a 282. Seguramente, ese mal manejo de los incendios, del fuego, y esa despreocupación presupuestaria que fue salvada por la advertencia de este interbloque, pero no fue por esfuerzo del Poder Ejecutivo destirando fondos, sino creando un impuesto, otro impuesto más que se creó hace dos semanas, del 3 por mil sobre las pólizas de seguro, que además, dicho sea de paso, ese impuesto le va a competir al sistema de financiación que es de la misma fuente del Sistema Nacional de Bomberos, que también son necesarios para combatir estos siniestros. Entonces, señor Presidente, la verdad que le vamos a dar la razón a la Vicepresidenta de la Nación, hay funcionarios que no funcionan, evidentemente, y este es el problema, y no lo va a resolver una ley, porque vamos a seguir generando leyes y no vamos a tener respuestas. Pero además, en el otro aspecto, en el artículo 22-4 que se está proponiendo, hay ahí un prejuicio, un prejuicio ideológico, un prejuicio contra la propiedad, contra la misma ruralidad, porque se está planteando una restricción, por supuesto que el derecho de propiedad, como cualquier derecho, es restringible, es reglamentable, lo dice el artículo 14 de la Constitución. Pero también dice la Constitución, en el artículo 28, que esas regulaciones legales no pueden llegar al punto de suprimir el derecho, de desconocerlo absolutamente, y esto es lo que está haciendo el artículo 22-4, porque establece una sanción que no tiene en cuenta no sólo la responsabilidad, no tiene en cuenta siquiera la existencia de un acto. Es cierto que en materia ambiental hay responsabilidad objetiva, lo dice la Ley General del Ambiente, pero lo que no puede haber responsabilidad sin acto, tampoco lo permite el Código Civil. Y ambas leyes tienen en cuenta, además, como eximente de responsabilidad el caso fortuito, el hecho de tercero, con esta norma absurda que se está proponiendo. Incluso alguien quedaría expuesto al hecho deliberado de un tercero que lo quiere perjudicar y de esa manera indisponer esa propiedad perpetuidad. Y acá, además, se está legislando con un criterio centralista, con un criterio unitario, porque al indisponer todas esas tierras, además, están afectando las autonomías provinciales y en muchas provincias, como las patagónicas, que desde hace 60 años han reconocido la autonomía municipal, mucho antes de que lo incorporara la Reforma Constitucional del 94 en la Nación. Esa restricción impide que los municipios decidan por sí mismos sus planes de desarrollos urbanos. Yo no sé realmente si quienes han preparado este proyecto de ley conocen Carrelleufú, conocen Corcovado, conocen Lagopuelo y tantos otros municipios que conviven con el bosque y con predios rurales que potencialmente forman parte de su extensión o de su expansión rural. Y quiero decir, ya termino, señor Presidente, le aclaro que algunos de los oradores excedieron 5 minutos. Sí, por ejemplo, el Presidente de su interbloque. Si quiere, saco la lista de todos los que excedieron. Pero permítame terminar. La idea es que todos respetemos el tiempo. Quiero decirle que la diputada Zapag ha hecho esta misma advertencia y lo ha hecho por escrito en la Comisión. Y la Comisión no se ha hecho cargo de levantar esas advertencias. Ella dijo que de esta manera no se tienen en cuenta las realidades de varias ciudades de la provincia de Neuquén, cuyos ejidos municipales se encuentran inmersos en bosques o rodeados de los mismos. Y dice, en otra parte, que esto genera una colisión con normas provinciales y municipales afectando el principio de autonomía garantizado en la Constitución. Señor Presidente, si este proyecto se aprueba, se habrá herido no sólo la autonomía que estoy mencionando, sino también el principio de progresividad y el principio de no regresividad del derecho ambiental. Se está desprotegiendo, se está desconociendo los términos del acuerdo de Escazú que votamos hace escasas tres semanas. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. En el uso de la palabra, el Diputado Carlos Mario Gutiérrez. Gracias, Presidente. Sin duda, Presidente, hemos tenido un año muy difícil también en materia de incendios en la República Argentina. Cuando esto ocurre, es más que lógico que todos nos veamos ante la pregunta de en qué estamos fallando. Si el problema se resuelve por una legislación más dura, es recurrente estas preocupaciones. Si toda vez que sabemos que la mano del hombre, pasiva o intencional, es la que provoca la mayoría de los fenómenos. Si nos falta equipamiento moderno, de avanzada, si por lo tanto los presupuestos deben ampliarse. Ni revolución ni contrarrevolución, Presidente. Lo que rara vez hacemos es tomar nota de todo lo que constituye nuestro saber universal en esta materia del fuego. Es decir, poco hablamos, Presidente, de la gestión del fuego. Poco hablamos de la biomasa que como elemento combustible se va acumulando para dispararse explosivamente, como incendios, sobre todo cuando concurren los aspectos del cambio climático, las grandes sequías que aquí se han mencionado, el aumento de la temperatura, etc. Debemos asumir, Presidente, una realidad tan sorprendente como cierta. Mientras se ampliaban año a año los recursos en extinción y se apagaban más eficazmente el 80% o el 90% de los fuegos habituales, el problema, en vez de disminuir, por inverosímil que parezca, Presidente, tiende a aumentar. Es decir, que si no entendemos que de lo que se trata es de gestionar el territorio, a veces con intervenciones livianamente rechazadas por una visión sesgada de lo ambiental y su cuidado, poco podrán hacer más aviones, más brigadas forestales, más bomberos voluntarios. Nada de estos elementos nos han faltado en Córdoba, por ejemplo. En este combate no nos han faltado ni los aviones adecuados, algunos únicos, incluso en sus características en Argentina. Ni nos han faltado bomberos, ni ayuda de parte de la Nación que aquí de manera mentirosa se ha afirmado o que no fue pedida o que llegó con retardo a Córdoba. La ayuda fue pedida en el momento conveniente, Presidente, y fue enviada en el tiempo correcto hacia Córdoba, Presidente, también. Lo que sí debemos seguir trabajando es en la confección de mapas de riesgo, región por región, como tenemos en nuestra provincia de Sierra Chica, como una experiencia piloto que reúnen a la CONAE, a las universidades, a los movimientos ambientales. Este sí que es un elemento estratégico. Este es un proyecto bien intencionado. Por eso nosotros en general lo vamos a votar. Pero no es suficiente. Porque se basa excluyentemente en los aspectos represivos de una de las causales de este fenómeno. Pero yendo al proyecto, digamos, es cierto que corresponde a la Nación los principios mínimos de protección. Pero también es cierto que corresponde a las provincias las necesarias para complementarlas a las nacionales sin que las primeras alteren las jurisdicciones locales. O sea, los contenidos mínimos, Presidente, escapan a la competencia provincial porque son propios del Estado Federal. Y las normas complementarias de competencia provincial son la añadidura para maximizar los mínimos, es decir, que no pueden regular por debajo de ese mínimo fijado por la Nación. En cumplimiento del último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Nación dictó la ley 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que luego serán complementados por normas locales que teniendo como la ley nacional pueden aumentar la tutela ambiental en el ámbito de las distintas jurisdicciones. Así también lo establece la ley 26.331 sobre bosques nativos y es la autoridad de aplicación del organismo que las provincias determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. La provincia de Corva sancionó el año 2010, Presidente, la ley 9.814, que además de los presupuestos mínimos estableció los criterios para la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos. En las tres categorías que prevé la ley deja sentada la exclusión de aquellos bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio en el uso de sida. Es decir, Presidente, tenemos que decirlo con todas las letras. En nuestra provincia de Córdoba nos regimos por una legislación más abarcativa que la del presente proyecto, en cuanto prohíbe el cambio del uso del suelo y desmonte a perfecidad. Y respecto, y terminando, Presidente, de la ley 26.815 del Sistema del Manejo del Fuego, en su artículo 14 dice que las jurisdicciones locales procederán a reglamentar el uso del fuego de acuerdo a las características de la zona, el nivel de peligro, etc. Pero nosotros en la provincia disponemos la prohibición del uso del fuego en el ámbito rural y o forestal, y contemplamos que la autoridad de aplicación deberá realizar la evaluación del daño y aplicará un plan de recuperación de suelos y o de reforestación, si así correspondiera. Por eso nosotros entendemos que las cuestiones que busca regular este proyecto de tratamiento, en principio ya también las tenemos contempladas en la legislación provincial. Vuelvo a decir, este proyecto tiene buena intención, pero nosotros lo vamos a acompañar en general y nos vamos a acompañar, nos vamos a abstener completamente y le pido, Presidente, que quede planteada la abstención del Bloque de Córdoba Federal en lo que hace el artículo 22.4, porque en él se omite analizar el criterio para disponer la prohibición por 30 años. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Gutiérrez. En el uso de la palabra la Diputada Alma Liliana Zapag. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad, con mucha preocupación y que realmente le he enviado una nota desde usted hasta todos los diputados. Sin lugar a dudas ha sido muy preocupante la situación que atravesó la Argentina respecto de los incendios forestales. Todos hemos visto con gran pesar las miles y miles de hectáreas devastadas por el fuego. También fuimos testigos del enorme esfuerzo de las provincias afectadas para aplacarlo y el trabajo incansable de las brigadas ante el avance de las llamas. Estas tareas que implicaron el compromiso de la Nación junto a las provincias ante la amenaza de la certificación se desarrollaron de acuerdo a criterios ambientales a los que nuestro país ha adherido con anterioridad, evitando así potenciales colisiones con otras normas nacionales y con la legislación de las provincias al respecto. Sin embargo, el presente proyecto que estamos tratando desatiende la normativa nacional vigente y avasalla las legislaciones provinciales. En Neuquén, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde los distintos gobiernos municipales, consideramos que no corresponde técnicamente establecer la prohibición en términos temporales relativa a años respecto del uso y destino de áreas naturales afectadas por el fuego. En cambio, entendemos que lo que corresponde es establecerla de acuerdo a un criterio netamente ambiental, estimando los plazos en base a la tasa de recuperación del ambiente dañado, porque es esa la forma en que se mide el impacto sobre un ecosistema dañado. Un bosque puede demorar varios años en recuperarse, pero un pastizal lo hace de un año para el otro. Señor Presidente, los que estamos postulando desde mi provincia no es algo arbitrario, sino el señalamiento sobre la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente, pues todo lo expuesto ya está dispuesto en la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos como parte del Plan Nacional de Restauración. Las áreas alcanzadas por esta ley están delimitadas y establecidas taxativamente si el incendio se produce en zona alcanzada por ella. Es esta ley la que debe aplicarse, sea cual fuere la jurisdicción, dado que si bien cada provincia elabora su ley de adhesión, tiene que atenerse a lo establecido en aquella. Pero no es solo la ley de presupuestos mínimos lo que se está ignorando con el presente dictamen, sino también la Ley General de Ambiente número 25.675 que hace referencia a la obligación de recomponer y recuperar las áreas afectadas por el fuego. El presente proyecto nada dice al respecto. Por ello resulta incomprensible que no exista un artículo exigiéndola ni un glosario que defina los distintos tipos de daño causado para una posible gestión sustentable y adecuada del ambiente. El dictamen que se pretende aprobar hoy determina también que toda zona donde hay bosque deberá permesear siendo bosque, prohibiendo cualquier cambio de uso de suelo. Esta determinación afecta en forma negativa los derechos de los habitantes de varias ciudades de la provincia de Neuquén, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Villa Pegueña, Moquehue, Villa Traful, Villa Caviahue y podría nombrar el resto de mi provincia que está inmerso en un bosque y del resto de las provincias argentinas cuyos ejidos municipales se encuentran inmersos, valga la redundancia, o rodeados de los mismos. Según el proyecto, ante un incendio accidental, el propietario de un campo no solo debe lidiar con las pérdidas ocasionadas por la naturaleza, sino que no puede disponer del uso del suelo para otra actividad productiva que pudiera cubrir las pérdidas ocasionadas por el fuego, sin duda alguna, un avasallamiento al derecho de la propiedad privada. Parece que el proyecto desoye que ninguna norma de carácter nacional ambiental puede restringir ni alterar las facultades no delegadas por las provincias de la Nación y aunque puede limitar el ejercicio de cualquier actividad en pos de la protección ambiental, no puede restringir el uso del suelo ni mucho menos dejar abierta la puerta a expropiaciones a diferentes titulares en virtud de la restricción del uso que se pretende normativizar. Hay varios artículos del dictamen que inducen a una colisión con las normas provinciales y municipales afectando el principio de autonomía garantizado por nuestra Constitución Nacional. La provincia de Neuquén cuenta con una gran extensión de su territorio cubierto por bosques, por lo que para nosotros es muy importante frenar las quemas indiscriminadas de distintas partes del territorio nacional. Pero toda acción debe realizarse de acuerdo a lo normado en la Ley 26.331 y a los parámetros de nuestro país sobre la protección medioambiental resguardando las facultades ya termino y derechos de las provincias y municipios de acuerdo a la Constitución Nacional. Creo firmemente que un país crece con seguridad y previsibilidad jurídica. Este proyecto no cumple con ninguna de estas premisas y por eso no voy a acompañarlo con mi voto y pedirles, rogarles, por favor, que no avasallen las autonomías municipales y provinciales. Gracias. Gracias, diputada Zapag. En el uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, como ya lo dijeron diputadas y diputados que me antecedieron en la palabra, el proyecto que hoy estamos discutiendo lo debatimos en el marco de una situación muy crítica de nuestro país donde solamente en este año se desataron crímenes ambientales en 14 provincias. Por supuesto, de mayor gravedad en las sierras de Córdoba, en los humedales del delta del Paraná y en otros lugares que, por supuesto, trajo un enorme perjuicio para esos territorios con avance en la destrucción y para las comunidades que allí habitan. Presidente, este proyecto también se da en el marco de un permanente avance de los desmontes, de la contaminación con agrotóxicos, el avance de proyectos de la megaminería, el fracking. Creo que este nuevo proyecto que ahora presenta el gobierno, este nuevo acuerdo con China para avanzar en instalar megafactorías porcinas generadoras de pandemias, también es una profundización de este modelo que se viene sosteniendo por distintos gobiernos desde los 90 un modelo de saqueo, de contaminación, del agronegocio, del extractivismo, un modelo que beneficia por supuesto la especulación inmobiliaria. Pero también esta discusión, Presidente, se da en el marco de un debate que justamente se estaba dando en la comisión donde se estaba debatiendo la ley de humedales mientras estaban arrasando el fuego se debatía y expusieron distintos especialistas, organizaciones socioambientales, diputadas, diputados, se estaban tratando 15 proyectos, distintos bloques, entre ellos el proyecto que presentamos desde el frente de izquierda y bueno, la verdad que nosotros reclamamos que se retome ese debate porque quedó en la nada como muchas organizaciones y especialistas que están reclamando que se avance con la ley de humedales que ha quedado en la nada en este momento. También, Presidente, en relación a este proyecto quiero decir como lo han señalado varios especialistas y luchadoras y luchadores socioambientales trae modificaciones que propone a la ley del manejo del fuego que en realidad ya existen en las leyes nacionales para proteger para conservar y hasta restaurar superficies incendiadas y el problema acuciante hoy efectivamente Presidente es que se cumpla con lo dispuesto en la ley de bosques que se cumpla con la ley de manejo del fuego y sobre todo que haya presupuesto porque el problema que no hay presupuesto para estas leyes para que estas leyes se cumplan también Presidente quiero decir que el Ministro Cabandier señaló que desde la sanción de la ley de bosques se han deforestado 2,8 millones de hectáreas y dijo que entonces hay elementos que hay que poner en discusión para preservar los bosques nativos sin olvidarnos de los aspectos productivos el Ministro está planteando modificar la ley pero no se cuestiona el histórico desfinanciamiento entonces Presidente nosotros además de señalar esto queremos decir que es muy importante el tema presupuestario y también una participación decidida de todas las organizaciones socioambientales de todos aquellos que defienden el medio ambiente académicos organizaciones sociales creemos que tiene que ser uno de los puntos más importantes y también quiero decir para ir terminando Presidente que en la provincia de Chubut ahora mismo hay miles y miles de chubutenses que están rechazando el avance de la mega minería por parte del gobernador Arcioni que además envió a los grupos especiales de la policía a detener en su casa a los activistas de las asambleas que reclaman contra la mega minería quiero decir Presidente que estamos con ese pueblo chubutense que hoy está reclamando por miles y miles contra el avance de la mega minería en la provincia de Chubut por último quiero decir que vamos a acompañar esta ley críticamente que hemos recibido esta recomendación por parte de distintas organizaciones socioambientales y personalidades pero esto lejos está de un apoyo a la política de un gobierno que es claramente una política de avance del extractivismo del agronegocio del saqueo de nuestros recursos naturales que quede claro nosotros desde el frente de izquierda vamos a estar codo a codo con todas esas organizaciones peleando en las calles en la organización que es la manera en la que se ha logrado por ejemplo en la provincia de Mendoza con miles y miles en las calles derrotar el intento de modificar la ley 7722 que plantea la prohibición del uso de las sustancias tóxicas en la mega minería así que eso era lo que queríamos plantear muchas gracias presidente gracias diputado del caño previo a a darle como última oradora de discurso de bloque la palabra a la diputada del PLA hay una iniciativa en la lista de oradores individuales previo a los discursos de cierre entendiendo lo avanzado de la hora y que falta la ley Yolanda tenemos gente que está desde muy temprano acompañando en el recinto a la espera de estos dos temas una propuesta para bajar de 5 a 3 minutos el tiempo de los oradores individuales si están por la afirmativa sírvanse señalar su voto de manera por signos le reitero diputada estaba distraída diputada Austin le hizo una propuesta que la gran mayoría de sus compañeros avaló con el voto por signos para que se bajara de 5 a 3 minutos el tiempo de los oradores individuales entendiendo lo avanzado de la hora puse a votación por signos del recinto y avalaron digamos todos los diputados tanto de manera presencial como de manera virtual está bien avala usted también sirva hace marcar su voto diputada Austin por favor gracias en el uso de la palabra la diputada Romina del Pla gracias presidente bueno como evidentemente las cuestiones no están separadas unas de otras quiero en primer lugar enmarcar que estamos discutiendo se está discutiendo la modificación de una ley una modificación parcial de una ley no estamos en presencia de ninguna revolución ni de ningún cambio de paradigma estamos solamente en presencia de la modificación de unos artículos de la ley del manejo del fuego digo para que no se exageren las cosas porque si no después en la medida en que se dicen cosas grandilocuentes cuando la evidencia demuestra lo contrario la caída es mucho más abrupta entonces digo un poquito de este ¿cómo se diría? de control en los objetivos incluso para no caer en el ridículo segundo tema como las cuestiones no pueden ir separadas efectivamente no podemos aislar el tema de que se hace con las tierras que han sido incendiadas y prohibir por supuesto que sean cambiados sus usos de los que tenían previamente con cuál es la causa de esos incendios y también con otras prácticas de depredación del ambiente a nivel internacional y en nuestro país y las causas de la depredación del ambiente no son otras que el modo de producción capitalista que no puede sino desenvolver su actividad a costa de una modificación del ambiente en términos negativos y esto creo que tiene que ser claro porque solamente una organización económica y social que no persiga la ganancia individual de los capitalistas es lo que puede producir justamente que haya una relación y un uso de los recursos amigable si está de por medio la ganancia la depredación va a estar primero por eso los países imperialistas no quieren reducir sus emisiones de gases no quieren modificar nada de su forma de producir y en los países como los nuestros no es que se emiten menos gases porque haya una decisión de la organización económica y social sino todo lo contrario es porque no tenemos prácticamente industrias pero después todo lo que se puede depredar se depreda entonces este es un primer problema porque hace un ratito nomás votaron una ley que refuerza el fracking que es un mecanismo de explotación de los recursos depredadores del ambiente si los hay entonces digo para que nos ubiquemos un poquito y las cosas en su verdadera dimensión segundo tema charlábamos hace dos días en la comisión de educación conjunta con la educación de recursos naturales el tema de una ley de educación ambiental yo decía bárbaro avancemos en la ley de educación ambiental ya lo venimos haciendo ahora tenemos que ser coherentes no le podemos enseñar a los estudiantes que hay que cuidar el ambiente y al lado tenemos al CEAMSE que contamina claucol que tira silicio al aire y lo respiramos todos el acuerdo de la cancillería con China para la mega factoría de cerdos recontra contaminante y así podemos seguir nombrando entonces en ese sentido cada cosa en su lugar entonces ahora vamos al tema de los incendios impresionante acá algunos insisten insistían también en las comisiones que los incendios se producen solos es solamente que justo en algunos lugares caen una cantidad de rayos tan impresionante que yo digo ya que está el turismo cuestionado y dicen que el boom de esta época van a ser los geoparques yo digo si esto es como dicen pongamos un nuevo emprendimiento de inmediato para observar esas caídas de rayos que caen todos justo en la misma zona un fenómeno mundial único fantástico impresionante bueno como esto no es así los incendios son intencionales la enorme mayoría terminémosla con las pavadas y vamos a los problemas de fondo acá hay un montón de leyes que están vigentes cuál es el problema que no se cumplen entonces esta ley tiene un montón de limitaciones la vamos a acompañar pero no sin marcar todos estos límites y no sin debate imagínense nuestros compañeros por ejemplo en Córdoba acá se están los cordobeses tirándose con de todo como diría mi asesora efectivamente nuestros compañeros de Córdoba dicen no va a ningún lado porque acá estamos en un problemón con todo incendiado ni hablar de los compañeros de Rosario y alrededores que también dicen pero acá las islas no se puede respirar ¿por qué no se puede respirar? por el avance de la explotación ganadera porque la sojización de la pampa ha extendido la frontera ganadera y para llevar ese ganado hay que incendiar las islas para meterlos a pastorear no hay otra explicación y los gobiernos no hacen absolutamente nada para evitarlo al contrario son cómplices y yo quiero marcar que acá el oficialismo como antes el exo oficialismo que hablan del ambiente y se agarran la cabeza gobiernan la enorme mayoría de las provincias hace décadas son sus gobernadores los que autorizan el cambio del uso del suelo de los bosques nativos no son otros ¿quiénes son? entonces yo digo aprobemos esta ley perfecto pero a ver si a los gobernadores de Formosa Chaco Santiago del Estero Salta Jujuy por mencionar solo algunos alguien les pone una vez el freno de que terminen de sostener y proteger los negociados inmobiliarios y de avance de la frontera de la soja con agrotóxicos y como denuncié en el tema de la educación ambiental mal va a haber educación ambiental si se permite que las empresas que hacen los negociados con la contaminación del ambiente léanse Monsanto Singenta la Barrick Gold y puedo seguir nombrando terminan financiando a las universidades que luego van a hacer los estudios de impacto ambiental ¿qué les parece? ¿cómo van a salir los estudios de impacto ambiental? ah, después dicen que en Hachala está todo bárbaro y no se puede tomar el agua no así no entonces cada cosa en su lugar vamos a acompañar esta ley pero después el problema es que se cumplan y eso lo tienen que hacer los que están en el gobierno y lo tenemos que obligar a hacerlo con la movilización independiente de las organizaciones ambientales porque la cooptación al gobierno de las organizaciones ambientales solo sirve para frenar los reclamos y terminar diciendo que puede haber una minería contaminante amigable con el ambiente eso hemos escuchado decir al ministro de medio ambiente de la nación increíble al servicio de la cámara minera impresionante entonces cada cosa en su lugar vamos a acompañar esta ley pero cada cosa en su lugar con esta ley no resuelven nada no están haciendo ninguna revolución hagan cumplir las leyes y hagan que los gobiernos de su partido dejen de ser cómplices de la contaminación del ambiente y la depredación del lugar donde todos y todas y todes tenemos que vivir muchas gracias muchas gracias diputada comenzamos el bloque de oradores individuales el diputado Guillermo Oscar Carnaghi tiene la palabra sí gracias presidente si quiero referirme a las objeciones que presentó por nota el ministro de producción e industria de la provincia de Neuquén el ingeniero López Raji objetando la sanción de esta ley y entiendo yo que paradójicamente de su argumento es lo que le da razón a esta ley plantea lo voy a hacer en síntesis porque me piden cumplir los tres minutos solamente plantea que la evaluación del impacto tiene que ser una evaluación técnica sin tener en cuenta la cuestión económica y otros factores que tienen que ver con el manejo de los incendios y las intenciones que hay atrás de estos incendios y que luego o sea que luego de estos incendios se abre la pauta a la especulación con lo cual esta ley viene a poner un freno claro y expeditivo a estas intenciones por otro lado plantea el tema de las autonomías municipales y lo voy a leer textualmente según el ministro esta determinación puede afectar en forma negativa los intereses y derechos de los habitantes de varias ciudades de la provincia de Neuquén cuyos ejidos municipales se encuentran inmersos en bosques o rodeados de los mismos en casos como Villa Langostura San Martín de los Andes Villa Pegüenia Moquehue o Villa Trafú la provisión de cualquier modificación y o desarrollo dentro del ejido atentaría entonces contra los intereses y el normal desarrollo de estas localidades lo que sucede y le quiero recordar al ministro en el caso de la zona de la cordillera a fines del periodo anterior año 2019 hubo una intención impulsada por el ministro que cuestiona hoy que defiende la autonomía municipal hubo una intención de modificar en un trámite exprés en la legislatura sin tratamiento de comisión en la última semana la ley de bosques que generaba una zonificación de intangibilidad en las zonas fundamentalmente en Villa Langostura y San Martín de los Andes en San Martín de los Andes en la zona del centro de Quichapelco para posibilitar el loteo de 140 hectáreas que están dentro del centro de esquí Chapelco fue necesaria una movilización de actores locales concejales defensores del pueblo comunidades mapuche asambleas socioambientales hacer referencia también que no se tuvo en cuenta en el tema de las comunidades mapuche el consentimiento previo libre informado que es necesario para modificar todo lo que se haga en su territorio impacte en su territorio pero se necesitó esta movilización para parar esta intención de modificación de la categorización de los bosques nativos para generar loteos obviamente dirigidos a sectores de grandes ingresos o sea que no puede el gobierno de la provincia plantear esto con respecto a esta ley son las comunidades que se organizan son las comunidades que definen qué hacer con su territorio y son las comunidades locales las que defienden los intereses de su territorio con lo cual esta ley lejos de generar un inconveniente genera una nueva herramienta para esas comunidades en defensa de su territorio y hago una parte también el reconocimiento a los brigadistas de incendio tanto de parques como el manejo de fuego que están bueno hoy junto al Poder Ejecutivo Nacional Ministro de Ambiente Cabandí están trabajando para su capacitación y para lograr la estabilidad en su trabajo porque bueno son ellos los que defienden nos defienden de los incendios y también tienen las tareas de restaurar estas zonas por todo esto entiendo que esta ley es una herramienta útil es necesaria y por eso creo que hay que acompañarla gracias presidente muchas gracias diputado siguiendo la lista de obradores individuales Federico Raúl Samarvide tiene la palabra gracias presidente casi un millón de hectáreas se incendiaron este año en nuestro país y se nos convoca a acompañar este proyecto para prevenir futuras situaciones similares preservando esta forma ecosistemas en peligro sin embargo debemos advertir que hay una falta de relación entre los objetivos de la ley entre el título de la ley o el título de proyecto y lo que se propone ya tenemos leyes que limitan la posibilidad de rezonificar la gran mayoría de la superficie afectada por incendios presidente en primer lugar la ley de bosques nativos lo prohíbe y les recuerdo a todos que es obligación de este congreso observar el principio de no regresión en materia de protección ambiental que está consagrado en la ley general del ambiente número 25675 además tenemos las leyes de áreas naturales protegidas que establecen entre otras cosas el planteo a perpetuidad la protección a perpetuidad de los bosques nativos y de áreas naturales protegidas de la Argentina una de las principales demandas de la sociedad y de las autoridades locales este año durante los incendios estos meses en 15 provincias del país fue la falta de recursos humanos y materiales para poder hacerle frente a los incendios me parece que en esto lo que tenemos nosotros no tenemos que perder el foco el problema en Argentina en materia de combate a los incendios y en general en materia ambiental es de gestión mucho más que de legislación las consecuencias del cambio climático llegaron son severas y creo sinceramente que no les damos la importancia que realmente tienen si no no estaríamos planteando una modificación de una ley porque aparentemente es un título bonito porque nos interesa el flyer pero sin preocuparnos después en la aplicación concreta de la norma porque la modificación no da respuestas en este sentido y todo lo contrario a lo que se está diciendo en el 2021 se redujeron las partidas presupuestarias para combatir los incendios y voy a dar algunos datos porque en definitiva de eso se trata esto de dejar por un lado dejar por un rato el relato de lo que queremos construir en materia discursiva y empezar a ocuparnos de la realidad mire pasamos de 441 millones de pesos destinados en 2020 al Servicio Nacional de Manejo del Fuego a 282 millones proyectados para el 2021 el porcentaje destinado al manejo del fuego más los riesgos de desastres pasó del 0,06% del presupuesto nacional en términos totales del 2019 al 0,04 quiere decir una disminución más que significativa en materia de peso en el presupuesto nacional reescuchaba un diputado preopinante que hablaba del descuido o la intencionalidad en los propietarios de campos la verdad que si bien muchos de los incendios forestales son intencionales la verdad que no todos lo son y no se puede criminalizar a los propietarios que en muchos casos han sido víctimas de incendios forestales y no los han provocado nosotros en Mendoza tuvimos la temporada más grave de la historia registrada fue la del 2017 2018 y le puedo asegurar que la gran mayoría de propietarios de campos de secanos fueron víctimas de los incendios muchos de los cuales son beneficiarios de la ley de bosque nativo y también hacen una aplicación racional del dinero que reciben para la conservación de los suelos y para preservar los servicios ambientales que esos campos prestan de manera tal y quiero antes de terminar aclarar que hemos realizado una importante cantidad de pedidos de informe referidos a la implementación de la ley de bosque ya terminó presidente y los desmontes ilegales que continuaron parece que es fueron la única actividad que creció en la cuarentena los desmontes ilegales en la Argentina y tomo la palabra a algunos diputados preopinantes muchos de los cuales se llevaron a cabo no sólo con una intensidad alarmante sino bajo el amparo de gobernadores que pertenecen al mismo equipo de gobierno del gobierno nacional así que realmente esto es llamativo insisto no tenemos un problema de legislación en la Argentina vamos a trabajar en lo que falta que es puntualmente la ley de humedales que es el próximo desafío que tenemos pero el principal problema es de gestión así que creo que el Congreso debe honrar a quienes nos han precedido con leyes ambientales que han sido señeras como la ley general del ambiente como la ley de bosque nativo como la ley de glaciares trabajar en leyes de fondo y no vender humo para la tribuna con cosas que cambiamos un poquito para que en definitiva nada cambie muchas gracias presidente muchas gracias diputado siguiendo con la lista de oradores le damos la palabra al diputado Carlos Ibrahim Ponce tiene la palabra diputado me escucha presidente lo estamos escuchando muy bien bueno señor presidente bueno debemos saltar y celebrar este tratamiento de la ley 26815 manejo del fuego porque es de público conocimiento lo que está pasando en nuestro territorio nacional con relación a los incendios forestales bueno como dato quisiera resaltar ya lo han dicho algunos otros diputados diputadas que lo que va del año en nuestro país se han quemado más de 900.000 hectáreas afectando a más de la mitad de las provincias de nuestra patria de las cuales 100.000 hectáreas corresponden a mi querida provincia de San Luis señor presidente un incendio forestal afecta todo el ecosistema afecta a nuestros bosques nativos afecta a nuestros animales afecta a nuestros ríos que impacta de lleno en nuestro medio ambiente no es solo la gravedad que se queman árboles o mueren animales es que ambos cumplen un rol esencial en el ecosistema si nos ponemos en el lugar del otro seguramente vamos a poder sentir la desesperanza que significa ver un campo arrasado por el fuego saber que miles de animales han muerto carbonizados o asfixiados es solo desde ese lugar el que nos va a permitir interpretar que esta ley tiende a desalentar a todos aquellos que intencionalmente buscan concretar un negocio a costa de tanto sacrificio señor presidente este proyecto significa de alguna manera una esperanza para todas aquellas familias que viven de la economía familiar significa un manto protector para la flora para la fauna de nuestro territorio pero también significa valorar el esfuerzo de 44 mil bomberos y bomberos voluntarios que arriesgan su vida al acudir a los cimientos para proteger la vida y bienes de la comunidad por eso que a todos ellos mi homenaje y en especial a las 32 dotaciones de bomberos de mi provincia en la Argentina se necesitan leyes integradoras que permitan generar un pacto entre el progreso y el medio ambiente pero que tenemos que trabajar para que las normativas no se conviertan en una ley muerta la cual no se aplique o peor aún que se conviertan en una ley que no sancione a quienes hacen tanto daño nuestra carta magna en su artículo 31 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un ambiente sano y para terminar señor presidente quiero expresar mi preocupación porque en este recinto se sigue profundizando la grieta mediante los discursos virulentos improperios pero también por otro lado me alegra profundamente y debo reconocer la postura de nuestro presidente del bloque Máximo Kirchner el cual no cayó en las provocaciones todo lo contrario y un mensaje de conciliación de esperanza y sueño que coincido plenamente es el momento que esperan nuestras hermanas y hermanos argentinos que nos pongamos de acuerdo que no son tiempos de pelea dejemos nuestras especulaciones políticas intereses personales o posicionamientos electorales los cuales llegarán en su momento falta todavía no nos apresuremos es el momento de trabajar unido es el momento de trabajar por el bien común es hora de trabajar por nuestro medio ambiente es hora de trabajar por todas y todos los argentinos muchas gracias presidente muchas gracias diputado Carlos Ponce siguiendo la lista de oradores le damos la palabra al diputado Enrique Esteves gracias presidente lamento cortar un poco con con la dulzura revolucionaria pero voy a votar a favor igual así que tranquilo no presidente desde el bloque socialista vamos a acompañar este proyecto porque estamos de acuerdo con su espíritu pero la verdad es que sinceramente justo en el día de la militancia y aprovecho a saludar a los compañeros y compañeras y a la defensa de la política los debates hay que darlo de manera seria porque si no las frustraciones son peores las cabezas se quiebran cuando uno pasa de los discursos a la realidad entonces la verdad que los países que lograron realmente respetar el medio ambiente lo hicieron en procesos que les llevó muchísimos años décadas transformaciones culturales y quizá las más difíciles las transformaciones productivas mire hoy uno de los argumentos que esbozó un referente importante a quien respeto también del oficialismo para votar el proyecto anterior del impuesto extraordinario fue que el 25% de lo que se recaude con ese aporte se iba a destinar a la exploración de pozos de gas porque necesitábamos que ingresen divisas entonces yo realmente lo digo lo digo por por los chicos y las chicas que están acá arriba es muy difícil que podamos cambiar la realidad con voluntarismo es muy difícil explicarle mire yo soy de la ciudad de Rosario ayer cuando viajaba para acá 300 kilómetros presidente 300 kilómetros ininterrumpidos de incendios en las islas se veían desde la autopista esto lo sabe todo el mundo no hay una sola causa judicial seria no hay un solo programa de reconversión productiva de lo que está arriba de los humedales entonces señor presidente ojalá pudiéramos cambiar la realidad únicamente con discursos ojalá pudiéramos modificar la realidad con leyes que son importantes pero que quedan en letra muerta porque la Argentina lamentablemente también tiene un Estado que está justamente en una situación que no le permite garantizar los derechos que nosotros establecemos en este Parlamento y esta es una realidad y no va a ser una buena o mala voluntad del presidente o presidenta de turno del ministro o la ministra de turno los números son contundentes mire yo lo dije cuando tratamos el presupuesto 4 millones de pesos hoy alguien dijo que una camioneta cuesta 4 millones de pesos para todo el año 2021 para el Ministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente destinado a la provincia de Santa Fe entonces realmente no es serio entonces yo creo que nosotros acá tenemos ya voy redondeando presidente yo creo que nosotros tenemos que intentar empezar a avanzar paulatinamente capaz que pasos cortos pero que sean serios que sean realistas y cierro con esto presidente sé que está la voluntad de poder avanzar en el debate de la ley de humedales yo lo único que quiero porque lo voy a decir acá obviamente que voy a votar cualquier ley de humedales que salga porque quiero que haya una ley de humedales en este país pero también voy a denunciar acá si esa ley de humedales tiene solamente el título como defensa de los humedales en la Argentina porque de eso sí que no voy a ser cómplice gracias señor presidente muchas gracias señor diputado seguimos con la lista de oradores la diputada Adriana Noemí Ruarte tiene la palabra muchas gracias señor presidente mire en la provincia de Córdoba este año se ha producido el mayor desastre ecológico a causa de la cantidad de hectáreas que han sido devastadas por el fuego por suerte empezaron algunas temporadas de lluvia y eso le llevó un alivio realmente a los productores y a los que trabajan en las zonas rurales el día lunes 16 o sea el lunes de esta semana la noticia de color en los medios locales de mi ciudad eran las lagunas negras las lluvias de los últimos días de las últimas jornadas arrastraron el hollín de toda la superficie y eso llevó a provocar algunas lagunas o pluviales o algunos arroyos de un intenso color negro tan negro como el destino de todos los propietarios y trabajadores rurales y esta modificación innecesaria de la ley se pone en vigencia innecesaria e impropia porque si en verdad queremos atender como dijimos todos las terribles consecuencias que deja el fuego en nuestra ecología se deberían estar pensando estrategias que permitan optimizar los recursos humanos materiales y financieros se podría haber destinado a nivel nacional un aumento en el presupuesto para el 2021 se podrían diseñar diferentes acciones para fomentar la recuperación del ecosistema dañado a partir de medidas coordinadas entre naciones y las distintas jurisdicciones los propietarios de las tierras incendiadas ven que la actividad productiva será muy difícil para reactivarla porque el fuego arrasó con la materia prima con la que trabajaban como es el caso de la palma caranday mi norte el ischilín el departamento ischilín fue desbastado realmente por un gran incendio y lo digo con conocimiento de causa porque caminé y fui en el momento de los incendios hablé con los productores de primera mano estuve cara a cara con ellos hablé con los bomberos y realmente la desesperación de todos los productores trabajando para poder apagar el fuego era realmente increíble no hablo desde la silla de un escritorio sino que hablo desde el camino recorrido mientras el incendio estaba produciéndose pero lo peor de esta modificación de la ley es la sensación extraña que da al leer los artículos en donde se puede llegar a inferir que los propietarios se les está negando el principio de inocencia yo quiero expresar que el que no conoce la provincia de Córdoba al norte realmente no puede decir que es para la explotación inmobiliaria o para cultivos continuos o sea no se puede decir eso porque realmente no es zona para realizar ese tipo de explotación y por último quiero decir que en la provincia de Córdoba la ley de ordenamiento de bosques está vencida este año debió ser actualizada y no lo ha sido entonces no tenemos una ley que esté en vigencia en este momento muchas gracias señor presidente muchas gracias diputada Adriana Ruarte continuando con la lista de oradores le damos la palabra al diputado José Manuel Cano gracias presidente la verdad que digamos no estamos tratando ningún proyecto de ley que sea revolucionario digamos hay que ser muy ingenioso para utilizar y para tratar de contextualizar que esta noche estamos tratando un proyecto revolucionario le diría más presidente que estemos debatiendo esta noche este tema acá es absolutamente innecesario presidente absolutamente innecesario porque como bien dijo la diputada Brenda Austin estamos retrocediendo con la eliminación del artículo 22 bis yo le diría que el congreso que las distintas fuerzas políticas ya desde hace bastante tiempo tienen voluntad de avanzar en el cuidado y en la preservación del medio ambiente y su espacio político en el 2007 sancionó la ley de bosque la denominada ley Bonasso una muy buena ley y en el 2013 la ley de fuego entonces yo diría que lo revolucionario sería que finalmente hagamos cumplir la ley que está vigente que son superadoras absolutamente a lo que estamos discutiendo hoy mire presidente quiero hacer una corrección a lo que acá se dijo en los últimos 12 años Argentina perdió 2,8 millones de bosques a partir de la sanción de la ley de preservación de bosque nativo en el 2007 hubo una merma en la deforestación desde la sanción de la ley hasta acá se deforestaron un millón de hectáreas ahora nosotros como miembro del congreso el congreso debería garantizar que los temas que nosotros discutimos y la ley que se sanciona se cumplan yo le voy a dar algunas cifras presidente para demostrarles por qué no hace falta que discutamos lo que hoy estamos discutiendo y si hace falta que pongamos énfasis en hacer cumplir las leyes que fueron iniciativas de su propio espacio político mire la ley de control del manejo de fuego una ley que tiene todo lo que tiene que tener una ley para evitar los incendios para trabajar coordinadamente que pone en valor el consejo federal de medio ambiente que se fijan los presupuestos ahora yo les quiero decir por qué no funciona esa ley en mi provincia tuvimos incendios también ¿sabe quiénes apagaron los incendios? los aviones del campo los que fumigan porque no tenemos aviones hidrantes y porque en la región tampoco hay aviones hidrantes ahora mire usted lo que es el presupuesto desde que se sancionó esta ley en el 2019 282 millones de pesos para el 2020 estaba previsto en el proyecto original que no se aprobó la prórroga del 2019 a 441 millones de pesos en el presupuesto que ustedes aprobaron para el año 2021 282 millones de pesos los presupuestados el mismo monto que en el año 2019 vamos a la ley de bosque la ley de bosque el artículo 40 de la ley de bosque presidente y lo voy a leer en los casos de bosque nativo que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que lo hubieran degradado corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva a la realización de tareas para su recuperación y restauración manteniendo la categoría de clasificación que se hubiera definido en el ordenamiento territorial voy terminando presidente mire la ley de bosque sancionada en el 2007 se crea el programa nacional de protección de bosque nativo está reglamentado el artículo 12 por el decreto 91 del 2009 el fondo la manera en la que se crea el fondo el artículo 31 de esa ley aprobada en el 2007 no está reglamentado presidente vamos a hablar del presupuesto el presupuesto para el 2021 1.200 millones de pesos si aplicáramos lo que dice la ley debería ser exactamente el doble programa nacional de protección de bosque nativo 2021 25 mil millones de pesos presupuesto del 2019 25 mil millones de pesos presupuesto del 2020 25 mil millones 25 mil millones de pesos quiere decir que lo que nosotros lo que el congreso vota con un criterio de que efectivamente cuidemos el medio ambiente y estemos a la altura de digamos de cuidar a las futuras generaciones después no lo cumplimos porque no le asignamos los recursos entonces esta ley no tiene nada de revolucionario esta ley atrasa presidente y yo le diría que nos comprometamos todos a hacer cumplir la ley de bosque nativo y hacer cumplir la ley de fuego que como le dije al principio son iniciativas de su propio espacio político muchas gracias muchas gracias diputado Cano dentro de la lista de oradores individuales quedan 7 oradores de 3 minutos luego estarían previstos los cierres a cargo de los titulares de los interbloques tiene la palabra el diputado Ricardo Burjail gracias presidente muy amable mire soy de la provincia de Formosa una provincia que este año disculpe diputado Burjail le pido una interrupción a su colega diputado Cano para hacer una corrección los últimos 3 años el presupuesto asignado fue de 25 millones de pesos muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Burjail gracias presidente quiero decirle la provincia de Formosa debe estar estamos saliendo felizmente de la peor seguida de los últimos 70 años alrededor de 200.000 hectáreas sean incendiadas y si usted me pregunta he escuchado con mucha atención a quien se diga en el uso de la palabra si usted me pregunta si esto fue con origen inmobiliario le quiero decir que hablan desde el absoluto desconocimiento no creo que nadie de este congreso piense que en San Martín 2 Pirané Lugón el general Belgrano haya especulación inmobiliaria se habla con una ligereza fenomenal de lo que son los incendios para cambio de uso de suelo el cambio de uso de suelo no se produce de esa manera el cambio de uso de suelo se produce a través de un plan de ordenamiento territorial autorizado por la provincia y en zonas habilitadas para tal cosa lo otro es ilegalidad pero lo que hace este proyecto y no me quiero no quiero perder tiempo lo que hace este proyecto es estigmatizar al productor agropecuario porque en ningún lugar este proyecto concibe hechos fortuitos o hechos intencionales ajenos a la víctima del hecho en cuestión que es el incendio he escuchado con asombro lo que pasa en el delta en el delta cada vez hay menos asientos y los incendios en el delta en el invierno no lo producen los dueños y los generadores así por lo tanto me motivan algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas que son titulares del dominio y yo quisiera si usted me permite presidente que creo que gustaría y mucho a la cámara si usted me lo permite hacerle tres preguntas a la miembro informante a la diputada Vila respecto a situaciones que se pueden producir si me permite y se lo hago se lo hago con mucho respeto porque la he escuchado atentamente en su emoción y en la vocación que tenía a este proyecto le decía presidente presidente Sergio Massa que no me escuchó porque estaba cambiándose si usted me permite me gustaría hacerle tres preguntas a la miembro informante para que me responda porque creo que sería de suma utilidad de algunos hechos que se pueden producir con esta ley no se puede dialogar termine su no se puede dialogar por eso le pregunto a usted si usted me autoriza vea presidente en esta ley lo que dice en esta ley lo que dice presidente es que en el caso que se produjera un incendio por cualquier situación aunque la víctima sea el propietario del campo vamos a suponer que estemos hablando de una sucesión sin la partición correspondiente ¿qué sucede con los herederos? ¿qué podrá suceder con esos herederos? ¿podrán ejercer el derecho que le consagra la constitución de ser titulares del dominio? ¿qué sucede ante una sociedad conyugal que se rompe? ¿se puede hacer la partición y la división de estos bienes? ¿qué sucede presidente y con esto voy terminando si un propietario de un establecimiento tiene aprobado un plan de ordenamiento territorial y a partir de eso debe eliminar los residuos ¿qué sucede? es denunciado pero me preocupa mucho presidente y con esto finalizo y le agradezco su referencia que me aclare las dos cuestiones respecto al tema sucesorio y al tema división de bienes gananciales en el caso que se produjeran estos hechos por tuitos de incendios gracias presidente muy amable gracias diputado en el uso de la palabra la diputada Florencia Lampre gracias señor presidente bueno creo que no hace falta insistir mucho más en la caracterización del problema de los incendios que vienen azotando a nuestro país y que solo este año como se decía han arrasado con 900.000 hectáreas de territorio destruyendo los medios de vida y afectando a miles y miles de compatriotas 900 hectáreas que para ilustrar equivalen aproximadamente a la mitad de la provincia de Tucumán o a 44 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires pero el dato central que se repitió varias veces es esto de que el 95% de los incendios son intencionales y por ende tienen sus motivaciones y ahí aparece que la mayoría están ligados al negocio de los cambios de uso de suelo por actividades agropecuarias o inmobiliarias cambios de uso de suelo que además en Argentina constituyen la principal fuente de gases de efecto invernadero y de contribución al cambio climático por encima del transporte de la industria o del sector energético más allá de los sobrados ejemplos sobre la especulación con el cambio de uso de suelo además basta ver con la superposición digamos que hay entre el mapa de la deforestación y el mapa del avance de la frontera agropecuaria y de los negocios inmobiliarios en la Argentina el interbloque de Cambiemos se opone a esta ley y plantea como alternativa aumentar el presupuesto para el manejo de fuego establecer y tipificar nuevos delitos ambientales ¿por qué se excusan en propuestas para reparar o ir detrás de situaciones que se pueden prevenir? Amén de que eso ya está contemplado y que el patrimonio además biocultural como hemos dicho una vez que es arrasado no se termina de recuperar nunca nada más ¿cuánto presupuesto tiene que seguir invirtiendo el Estado? ¿cuánto más tenemos que aportar todos y todas para frenar el daño que hacen algunos pocos para beneficio propio? Esta ley de fuego que hoy estamos tratando es preventiva porque apunta justamente a desalentar los potenciales negocios de quienes se esconden detrás del encendedor algunos también que escuchábamos recién y bueno y este debate se dio en la comisión también justificaban su oposición al proyecto porque sería un retroceso porque esta ley sería menos restrictiva en el plazo supuestamente respecto de lo establecido en el artículo 40 de la ley de bosques en principio volver a aclarar en ese sentido que la protección de esta ley no alcanza únicamente a bosques sino que incluye humedales, pastizales y a todo otro ecosistema pero además ese plazo indeterminado esa perpetuidad no existe en la realidad de muchas provincias en las que justamente la imposibilidad de reparar las consecuencias de los incendios y de los desmontes suele utilizarse como una de las excusas para justificar las excepciones a la norma y habilitar así las recategorizaciones y cuando proponemos entonces una legislación para prevenir este tipo de situaciones ¿qué aparece entonces? la defensa de la propiedad privada y entonces nos preguntamos ¿de qué propiedad privada hablan? porque como decíamos en el inicio el fuego viene avanzando también sobre las propiedades y el medio de vida de muchos y muchas productoras y pobladores de los territorios arrasados ¿acaso digamos sus derechos propietarios son menos importantes y los de las mujeres? porque también esto afecta especialmente a muchas mujeres rurales campesinas indígenas las que llamamos guardianas de la tierra de las semillas y de la biodiversidad las que ya hace tiempo además que vienen poniendo el cuerpo para frenar las topadoras y salvar su pedacito de tierra en el que viven y producen ¿qué propiedad entonces es la que están defendiendo? ¿están defendiendo la propiedad o están más bien defendiendo la apropiación o el negocio privado para unos pocos? imposible no traer en colección aquel listado de los 300 responsables de la deforestación en Argentina que presentó Greenpeace en los que figuran los Macri los Peña Brown los Roca los Caputo y o casualidad así como coinciden el mapa de la deforestación con el mapa de la expansión de la frontera agropecuaria e inmobiliaria coinciden también los nombres del listado de los responsables de la deforestación con la publicada por la revista Forbes de los más ricos de la Argentina parece que así como los ricos no piden permiso esa novela sintomática de 2016 los ricos tampoco piden permiso para deforestar así que nada para ir cerrando esta pandemia puesto en evidencia el agotamiento del modelo de globalización neoliberal de desigualdad y depredación de nuestros bienes comunes naturales y los desafíos que enfrentamos son un llamado a repensar sobre qué valores es posible edificar un futuro digno de ser vivido y entre los tantos siglos que unen el temario de esta sesión y esta jornada histórica que hoy estamos viviendo me voy a detener en el de la empatía ya termino señor presidente la empatía que es una condición primaria de la solidaridad de la militancia del ambientalismo de pasar a la acción y organizarse no por un interés propio sino por los otros por las otras por les otres con el lenguaje ese inclusivo que tanto molesta a los antiderechos la empatía por el sufrimiento ajeno la empatía por los pibes y las privas a los que les decimos que son el futuro y a los que ni siquiera hoy les podemos garantizar condiciones suficientes de lo básico la empatía que nos une a los demás la que nos pone en pies de igualdad ante la defensa de lo común la que nos convence de que nadie se salva solo y de que no se puede ser feliz en soledad la empatía que bueno que puede apagar el fuego de la avaricia y prender la llama de la solidaridad y de la militancia por una vida vivible y por un futuro de posibilidades para todos muchas gracias señor presidente gran preave en el uso de la palabra el diputado Jorge Vara ahí está bueno acá se habló sobre intencionalidad y se va a sancionar las malas intenciones en realidad hay temas de intencionalidad negligencia y desconocimiento mucho más negligencia y desconocimiento hay muchísimo desconocimiento sobre la aplicación de la ley de fuego muchísimo desconocimiento falta más concientización y más trabajo en ese sentido y mucha negligencia que tiene que ser sancionada acá van a ser sancionados muchos propietarios que no son responsables de lo que viene pasando la mayoría de los incendios viene del campo vecino y se le mete en los campos en los campos propios me parece que va a generar mucho conflicto conflicto con las otras jurisdicciones básicamente con las provincias y en algunas provincias según la normativa de cada provincia también con municipios que tienen mayor injerencia en su planificación territorial y fundamentalmente obviamente conflicto también con los privados sobre todo con los privados que no son responsables que son la mayoría de los casos en el caso de mi provincia voy a dar dos o tres ejemplos y si sobre todo quiero recalcar en la autonomía provincial porque son situaciones muy diferentes y es una costumbre aparentemente acá legislar por un problema específico de lo particular a lo general y se cometen errores terribles posteriormente en las aplicaciones de las normativas por ejemplo se habla del tema del desarrollo vamos a poner un ejemplo más sensible de los incendios el delta el desarrollo del delta cuando vinieron las inundaciones de 2017 2018 se fueron la mitad la mitad de la hacienda se fue toda la hacienda y volvió la mitad un millón trescientas mil hectáreas de islas tenían seiscientas y pico de mil cabezas de ganado se fueron seiscientas y volvieron doscientas ochenta mil esa comida que no se come se pasa en el campo en caña y eso es material combustible que va a generar posteriormente incendios de mayor intensidad vamos a dejar bien claro no quiere decir que no hubiera habido incendio en el delta si volvía toda la hacienda hubiera habido lo mismo pero no la intensidad porque el nivel de combustible hubiera sido infinitamente menor no hubiera tenido la intensidad de llegar inclusive a meterse adentro de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario etc. este es el tema en el caso de mi provincia se quemaron setecientas mil hectáreas y nosotros tenemos un propio sistema de GIS de sistema de información geográfica así que no necesitamos que nos diga Nación cuánto se nos quemó que lo cree yo al sistema de ese setecientas mil hectáreas el ocho por ciento de la provincia tiene ocho millones y ochocientas mil hectáreas ocho millones y ochocientas sesenta mil hectáreas más precisamente se quemó el ocho por ciento de la provincia pero todo pastizales cuatro mil cien hectáreas de bosque cultivado y quinienta hectáreas de bosque nativo el resto todo pastizales más del veintinueve por ciento pastizales que en realidad es una práctica habitual en el invierno quemar para los rebrotes verano eso de un año para el otro se recupera lo dijo uno de los diputados creo que el diputado de Córdoba me parece que fue también ministro de producción de Córdoba se recupera un bosque achaparrado puede tardar cinco, seis o siete años para recuperarse hay bosques que pueden llevar cincuenta años para recuperarse y acá parece que todo parecido todo medio parecido divide en pastizales ahora si es humedal es humalesal que en realidad es un pastizal húmedo también entraría en sesenta años que en realidad es un campo que se quema todos los años prácticamente todos los inviernos y se recupera rápidamente no quiero ponerme a desarrollar muchos ejemplos además ya me estoy pasando presidente lo que sí quiero decirle que hay que tener en cuenta porque se está pasando encima las autonomías provinciales porque además nadie mejor que la provincia conoce su territorio y su planificación esto tiene que ser más mínimo y no de presupuesto máximo y la convergencia con eso me pido hoy un caso de la convergencia entre producción y ambiente le voy a dar un dato porque es muy interesante nosotros en la provincia tenemos 526 mil hectáreas el 50% de los rollizos que van a la cerradero ustedes saben que son desperdicios bueno nosotros hoy producimos el 25% de la energía de la provincia se produce con los residuos y estamos ocupando solamente un 6% de los residuos calcule si ocupamos el 100% de los residuos nosotros podríamos con los residuos le aclaro que tenemos ya Sireta que tiene el 22% de la energía de la Argentina ya Sireta que venga todo acá para esto que venga a Buenos Aires energía limpia nosotros con los residuos forestales podemos abastecernos de energía y sobra un millón 100 mil hectáreas la Mesopotamia argentina la Mesopotamia argentina con sus residuos podía producir toda la energía de la Mesopotamia y por lo menos de 5 o 6 provincias más hay compatibilidad lo que pasa que esa tiene que ser la agenda ambiental del futuro y hay que discutir los temas concretos como lo decía un diputado que estaba acá adelante creo que esté concreta y objetivamente hemos que enfocar a donde corresponde gracias presidente gracias diputado Varas en el uso de la palabra el diputado Martín Berón Garay señor presidente vamos a empezar por lo positivo es que hay una preocupación compartida por los incendios que vienen ocurriendo en el país y todavía no empezaron las altas temperaturas del verano y encima el clima viene bastante seco ahora me parece que un diagnóstico erróneo por lo menos incompleto hace muy difícil que nos llegue una solución correcta en la comisión y acá se dijeron varias cosas una fue que el 95% de los incendios rurales son intencionales y que los productores queman sus campos para hacer negocios y movilidades los quisiera invitar a la Pampa donde hace tres años se quemó casi cerca de un millón y medio de hectáreas en el 2018 700.000 hectáreas para que conversen con cualquier pampeano hablen con los productores y les aseguro que no van a encontrar a uno solo que haya hecho un negocio inmobiliario quemando su campo alguna experiencia en esto tenemos y estoy convencido de que hay dos temas centrales en este debate que no se están abordando uno necesidad de mejorar las comunicaciones y dos necesidad de garantizar con acciones y con un control efectivo que tanto los estados nacional provincial y municipales pero también los productores cumplan con sus obligaciones de tener las picadas contra fuego en buen estado y cumplir con lo que ya está establecido y que no todos vienen cumpliendo les doy un ejemplo claro si recorren la ruta nacional 35 de Santa Rosa del sur no hay un solo metro de picadas contra fuego repasado y eso es una obligación del estado nacional y no se cumple y es el ABC para dar una respuesta efectiva a los incendios rurales no todos tienen por qué saberlo pero las picadas son francas aradas de varios metros de ancho que se hacen en las inmediaciones de los alambrados sin picadas es imposible hacer los contrafuegos no hay forma de impedir que el fuego pase de un campo hacia el otro mucho menos cuando se juntan temperaturas de 40 grados con sequías con vientos fuertes que un momento para el otro cambian la dirección y desordenan toda la estrategia de contención y además todas las picadas es por donde circulan los brigadistas por donde pueden ingresar los vehículos con una mayor seguridad sobre todo de noche porque es prácticamente la única referencia que tienen para orientarse y para saber dónde trabajan el otro gran tema es la comunicación en la mayoría de las zonas rurales que son afectadas por incendios no hay señal de celular esto pasa en la mayor parte del país cuando según las privatizaciones de las telefónicas de los 90 ni un metro de ruta nacional tenía que quedar sin cobertura pero se vienen haciendo las distraídas y una buena comunicación es clave para que los brigadistas puedan coordinar las acciones para que puedan orientarse en terrenos que normalmente no conocen sobre todo de noche sin comunicaciones adecuadas bueno peligros que corren aumentan y aumentan mucho y para concluir si no ha habido daños mayores históricamente hablando es porque es impresionantemente bueno el trabajo que hace el personal de defensa civil los del plan nacional del manejo del fuego y los bomberos que la verdad que trabajan a destar son los que han evitado daños mayores y también hay que decirlo muchas veces y sobre todo cuando las cosas se complican cuenta con la colaboración de muchos trabajadores rurales que ayudan y mucho gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado jorge enríquez diputado enríquez sí muchísimas gracias señor presidente gracias pensé que estaba en el recinto lo había visto antes en el recinto no no estoy ahora en primer lugar este proyecto trae algunos problemas nadie duda la importancia que tiene todo lo relativo a la modificación de la ley de manejo del fuego pero este proyecto no distingue entre lo que son incendios intencionados de aquellos que son provocados de los que no son provocados mejor dicho de esta manera el tripulado de una superficie quemada en forma no derivada se ve sancionado por un hecho que no es atribuible a su persona en segundo lugar señor presidente no se distingue tampoco el supuesto del incendio provocado por un tercero parte de un innegable prejuicio ideológico como es creer que existan propietarios de campos que produzcan incendios en sus propiedades y cosechas con el objeto de realizar un negocio futuro no se aportan datos ni información que sustentan la idea referida a la existencia de maniobras especulativas detrás de los incendios y este innegable prejuicio ideológico se vincula con que estamos en presencia de una nueva arremetida como ya lo hemos visto hoy contra el derecho de propiedad contra la propiedad privada porque se prohíben los cambios en el uso del suelo en zonas afectadas por los incendios durante un plazo de 60 a 30 años dependiendo del área afectada la propiedad puede ser insometida a ciertas restricciones para armonizarla con otros delitos en conflicto como puede ser en este caso la necesidad de proteger el ambiente entonces estaría justificando algunas limitaciones más intensas pero tal restricciones como bien lo señala de tiempo inveterado que se llama de un siglo la jurisprudencia de nuestros tribunales deben ser razonables y no pueden conculcar los derechos reglamentados esta iniciativa excede largamente esos parámetros en un claro ejemplo de lo que es la violación del derecho de propiedad no se entiende cuál es la relación entre la necesidad de disminuir la ocurrencia de delitos de incendios y el virtual congelamiento del uso del suelo solo creo que el fanatismo de la prohibición por la prohibición misma puede explicar semejante extravío por otra parte el proyecto está vulnerando el federalismo porque el artículo 41 de la constitución nacional determina que corresponde a la nación todo lo atinente al dictado de normas de presupuestos mínimos y a las provincias las normas necesarias para complementarlas por sobre esos presupuestos comunes a todo el país son los gobiernos locales los que deben decidir el ordenamiento ambiental de sus territorios lo que esta iniciativa evidentemente no permite en sí de incendios avanza una vez más como ya lo dijimos por dos caminos que le gusta mucho recorrer por un lado la violación de la propiedad privada y por el otro lado la violación del federalismo y lejos de promover una deliberación pública que permita llegar a las mejores soluciones concretas en cada caso hecha a mano de otra de las herramientas favoritas las prohibiciones generales de esta forma da vuelta al principio eliminar de nuestra constitución establecida la notable fórmula albergiana del artículo 19 y entonces llegará un día en que todo lo que no esté expresamente permitido estará prohibido especialmente si se trata de actividades agropecuarias que son las más dinámicas de la Argentina y a las que los Kirchner por eso mismo siempre miraron como sospechosas muchísimas gracias señor presidente gracias diputado enríquez en el uso de la palabra el diputado luis juez señor presidente breve muy breve porque la verdad que la la introducción sobre el tema que hizo la diputada austin a mí me exime por lo menos de mayores comentarios porque sigo excelente pero sería injusto conmigo mismo y con mis compañeros y estando presente y si discutir un tema de esto no le diera mi opinión de las 900.000 hectáreas que se quemaron 450.000 son de Córdoba y tengo que decirle y no es con el ánimo de polemizar porque pareciera que los que están a favor de la ley son los protecciones son aquellos protectores del bosque autóctono de la naturaleza del ecosistema y los que planteamos algún reparo estamos con la pronunciación de la frontera agropecuaria es un desconocimiento absoluto de cuál es la historia como un peleado de la ley de bosque en la provincia quiero decirle señor presidente que el gobierno de mi provincia que es de su partido que lleva 21 años el 99% de los intendentes de los lugares que se quemaron y que después terminaron convirtiéndose en country de altura también son de su partido entonces digo para que pongamos las cosas en su lugar porque resulta muy incómodo particularmente yo no voy a acompañar esta ley porque tiene contradicciones horribles que generan vacíos que después son aprovechados por los que pueden puntualmente tener la intención que la miembro informante planteaba quemar utilizarlo para el tema del desarrollo inmobiliario pero está mal redactado está mal planteado puede tener la mejor de las buenas voluntades y yo no quiero dudar que así sea pero no hay ni siquiera lo planteó la diputada ni siquiera la predisposición de entender que quien te aporta una idea lo hace con el sentido de colaborar si en mi provincia después de 21 años solamente se llegó a la conclusión que se pudo determinar dos personas que prendieron fuego después de 21 años después de 18 años que la provincia recaudaba con respecto al impuesto del fuego una suma increíble de recursos pero que no salía para nada porque en definitiva tenemos los 3 aviones gigantes de hace 7 años a la fecha solamente se pudieron determinar dos autores materiales de incendio es porque cuando lo planteaba la diputada Austin por ejemplo que este proyecto podría incorporar el tema de un foro específico es porque lo hemos estudiado lo que pasa y no quiero ofender a nadie pero resulta que algunos cruzan la General Paz se toman un mate se ponen la estalina abajo del sobaco y empiezan a opinar pero por qué nos vamos al interior y le preguntamos a la gente qué está pasando por qué se nos quemaron 450 mil hectáreas y a nadie se le movió un pelo porque se legisla con absoluta desconocimiento de lo que pasa en el interior profundo de la República Argentina presidente y yo no con mi presencia a las 6 y media de la mañana acá haciéndome el tonto no voy a opinar sobre un tema porque vivo en la ciudad de Córdoba la verdad que pasa esto este proyecto manifiesta un absoluto desconocimiento de lo que pasa en el interior profundo de la Argentina no se nos escucha pareciera que algunos porque alguna vez consiguieron una determinada mayoría son los dueños de la verdad y a partir de esa verdad se construye todo llevamos casi 14 15 horas discutiendo y la verdad está de un solo lado nosotros no tenemos nada para aportar y créanme que esa no es mi intención presidente quiero decirle que esta ley no la voy a acompañar porque realmente está mal redactada porque tiene lagunas horribles y porque la verdad es una regresión en materia penal y de sanción a la que ya teníamos simplemente por eso señor presidente y no porque defienda la frontera agropecuaria y ni sea abogado de algún grupo sojero en la provincia de Córdoba no soy representante de Goro Copatel simplemente quiero decirle quiero terminar con los incendios porque sabe que presidente los incendios de Córdoba y vaya mi última palabra en homenaje lo terminaron de apagar los bomberos y Dios con la lluvia pero sabe que los cordobeses pusimos muchísima plata muchísima plata que no se vio porque entre la nación y la provincia que se miraban a ver cuando llegaron y la nación llegó 15 días después cuando ya se habían quemado 340.000 hectáreas los cordobeses veíamos que la única solución la podían conseguir nuestros bomberos los propietarios y los campesinos que salían a apagar el fuego y quiero reiterar este concepto el 97% de los municipios que construyeron country en altura country en las laderas de las montañas son intendentes de su partido señor presidente muchísimas gracias gracias diputado juez en el uso de la palabra el diputado marcos cleri le quiero recordar a los señores diputados y diputadas que están los discursos de los tres bloques de cierre y después votamos que revisen el vpn la conectividad la conectividad en el webex así después no tenemos ausencias que no queremos gracias presidente en primer lugar ya en la continuidad ya el 18 de noviembre de un día tan importante por los anuncios los proyectos de ley que estamos tratando que hay que mirarlo de una manera integral para la construcción de un nuevo pacto ecosocial un nuevo paradigma en donde cada uno de los que hoy somos representantes de nuestras provincias del pueblo de la nación está haciendo sus aportes y por supuesto con la posibilidad de hacer incorporaciones y en la mirada del nuevo paradigma comprendiendo que nadie tiene una verdad absoluta si no somos parte de una verdad relativa construyendo un nuevo paradigma con la observación y la posibilidad de potenciarlo con una mirada de poliedro esa mirada de poliedro que en donde nosotros estamos proponiendo un aporte para poder parar el fuego que muchas veces utiliza para poder maximizar las ganancias a costa de destruir un ecosistema generando un gran ecocidio y atentando contra la salud de la población vecina y por supuesto destruyendo la flora y la fauna de los lugares afectados por esta práctica que es del año 1800 con anterioridad y estamos en el año 2020 y para poder cuidar nuestra casa común nosotros venimos a tener esta propuesta que junto con otros proyectos de ley que vamos a seguir proponiendo y debatiendo vamos construyendo la hoja de ruta para poder cumplir con lo que establece la constitución nacional y así mismo con una clara educación educativa y un verdadero cambio cultural podamos transformar y plasmar lo que estamos poniendo en proyectos de ley en una mirada de futuro atendiendo los problemas del presente no sólo desde la cuestión económica no sólo desde la capacitación la educación y de poner de manifiesto que podemos hacer nuestro aporte transformador a través de estos proyectos de ley para poder avanzar y dejar atrás estas prácticas vetustas que algunos evidentemente no no ponen en valor la cantidad de ecosistemas que se han destruido porque no se pueden capitalizar pero si ponen en sus balances como ganancia la maximización de las ganancias por el terreno que han podido avanzar para poder hacer emprendimientos inmobiliarios según la zona o entender la frontera ganadera para poder llevar adelante la mayor cantidad de cabezas de ganado y explotar en esos lugares a costa de la destrucción de ecosistemas y de atentar contra la salud de la población soy de la ciudad de Rosario y desde marzo hasta el día de hoy hemos estado sufriendo incendios en el delta del Paraná en donde las consecuencias de la salud las sufrimos los rosarinos y todos los vecinos y vecinas de la zona y el ecocidio está en el delta porque han previsto que va a haber dos años de bajante y en esos dos años de bajante van a poder extender la superficie para poder llevar adelante la producción ganadera con prácticas del año de 1800 en el año 2020 y por la ley de acceso a la información pública le pedí al Senasa la información de quienes son los productores ganaderos en la zona que tiene por supuesto la vacuna que están llevando adelante el control de sanidad animal y que venció la primera vacunación en marzo y por supuesto desde que terminó esa vacunación en marzo empezaron a producirse los incendios o casualidad pudo haber sido la sequía no intencional pero justo los incendios porque está georreferenciado en la información del Senasa en donde está el rodeo y en donde se vacuna justo los incendios son al lado de donde están georreferenciados los rodeos y los lugares de vacunación no son en el lugar específico donde está el ganado justo en el campo lindero que casualidad y así esa práctica fue avanzando todo el delta no utilizando la tecnología si utilizando el fuego como herramienta para maximizar ganancias y destruir ecosistemas por eso que nosotros estamos a favor de la producción que debe ser amigable con nuestro ambiente y nuestra casa común cuando uno tiene que hacer el balance de cuánto es el capital que se invierte también tiene que hacer el balance de cuánto es lo que se destruye y en esto para poder tener un mejor vivir y cuidar nuestra casa común es el momento de poder entre todos y todas construir este nuevo paradigma para este nuevo pacto ecológico y social que cumpla con nuestra constitución nacional pero principalmente garantice que las futuras generaciones y las actuales generaciones tengan la posibilidad de vivir de manera adecuada y no sufrir lo que estamos sufriendo hoy todos los argentinos y argentinas y sobre todo los vecinos linderos a esta zona y también ya voy redondeando y termino me extendí lo que pasa es que me apasiona ver las argumentaciones que tratan de realizar recordar que tenemos hoy un ministerio de ambiente que la dirección de manejo del fuego que en el gobierno anterior se lo habían sacado a la secretaría de ambiente y se lo habían dejado a la secretaría de seguridad no tenían los recursos necesarios en el presupuesto y por supuesto que ahora en el ministerio de ambiente luego de un decreto de necesidad de urgencia volvió a estar ante el ministerio de ambiente la posibilidad de manejar esta dirección y además aprobamos el presupuesto de la nación la posibilidad de dotar de mayor cantidad de recursos pero esa no es la solución porque eso va a ir luego que los incendios se están realizando este proyecto de ley como muy bien dijo la diputada Florencia Lombreave es para prevenir es para concientizar y es para que todos y todas empecemos a tomar conciencia de que para poder hacer un uso adecuado del suelo tenemos que cuidar el territorio tenemos que cuidar nuestra casa común y por eso venimos a proponer este proyecto de ley muchas gracias presidente gracias diputado Marcos Clery le voy a pedir previo a los discursos de cierre a la miembro informante de la comisión que lea las modificaciones al dictamen para que al momento de votar como vamos a votar en general y en particular haga lea las modificaciones pendientes gracias señor presidente es simplemente un error de de tipeo y de técnica legislativa que nos marcaron del artículo 1 el inciso B quedaría la división o subdivisión coma excepto que resulte de una partición partición hereditaria no participación hereditaria partición hereditaria coma el loteo coma fraccionamiento o parcelamiento coma sea parcial o total coma o cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta coma de tierras particulares gracias diputada para el discurso de cierre tiene la palabra la diputada graciela camaño gracias gracias señor presidente discúpenme la demora en ponerme contacto yo estaba escuchando atentamente todos los discursos de los señores diputados por cierto algunos bastante contradictorios yo quiero que se entienda lo siguiente señor presidente mire el derecho ambiental es un derecho relativamente nuevo la discusión ambiental también es relativamente nuevo tiene menos de 50 años en la humanidad lo que hace al derecho ambiental propiamente dicho cambia la mentalidad del derecho romanístico que es individualista y es economista en tanto que el derecho ambiental es un derecho colectivo en nuestra constitución lo tenemos determinado desde el año 94 la manda constitucional es muy precisa por cuanto nosotros tenemos que respetar la este la prevalencia de las provincias ¿no? o sea salvo allá por el 49 cuando en la constitución del 49 se estableció que la riqueza natural formaba parte de la nación en realidad nosotros claramente las provincias son anteriores y está saldada la discusión y acá en lo que refiere a la constitución señor presidente hay dos parámetros de los tantos parámetros y derechos que establece el 41 que me parece que es interesante para esta discusión el primero tiene que ver con que el derecho ambiental no es punitivista es recompositorio o sea lo dice claramente el artículo 41 se busca la recomposición del ambiente esto está en discusión incluso de hecho hay algunos proyectos que intentan cambiar esta lógica y la cuestión la otra cuestión en materia de del tema que nos trae es que la nación tiene la obligación del dictado de los presupuestos mínimos entonces de lo que estamos hablando de presupuestos mínimos el otro tema para tener en cuenta en materia de derecho ambiental son los tratados que nuestro país tiene firmado muchos el último el de Escazú que es un ejemplo digamos porque se trata de un tratado vinculado al acceso a la información pública y fundamentalmente el valor que le pone el mundo en general y nuestro país en particular a partir de la aprobación a lo que son las asociaciones civiles después hay una cuestión también interesante que tenemos que observar en el derecho nuestro que está vinculado al artículo 240 del código civil y comercial que limita al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes que están mencionados en la primera y segunda sección porque los tiene que hacer compatibles con los de incidencia colectiva y allí nuestro código civil hace hincapié en la no afectación del funcionamiento y la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora de la fauna de la biodiversidad del agua los valores culturales el paisaje entre otros según los criterios que prevé la ley general de ambiente estoy haciendo un repaso de dónde hay que contextualizar este tema porque yo creo que está mal contextualizado para hablar del tema en particular y que tiene que ver con los incendios nosotros tenemos que saber que la Argentina tiene en materia de quemas de fuegos etcétera leyes específicas cualquier productor puede conforme a la ley 26.562 presidente que es de control de actividades de quema eliminar vegetación o residuos de vegetación para mejorar su producción es una ley muy interesante establece cuáles son las obligaciones que debe tener el productor que necesita de la quema para poder realizarla y aquí la jurisdicción y la jurisdicción local como corresponde también tenemos una ley muy específica y que es interesante para desbaratar algunos argumentos que se dieron incluso haciendo una apelación a los jóvenes que están en el recinto que realmente están haciendo un gran esfuerzo bancándose nuestra sesión en cuanto a que estábamos este vulnerando el principio de progresividad en materia ambiental es una ley muy específica que tiene que ver con la riqueza forestal es una ley antigua es la ley 13.273 esta ley también tiene algunos aspectos que se refieren a la prevención y la lucha contra los incendios y finalmente tenemos esta ley 26.815 que es la ley de creación del sistema federal de manejo del fuego esta ley es muy interesante presidente porque es una ley que se hace sobre la base de un sistema de manejo del fuego que es universal no inventamos nada además cuando nosotros nos pusimos a legislar allá por el año 2012 esta legislación en realidad ya existía en la Argentina el sistema federal de manejo del fuego existían los hechos existía por decreto estaba organizado y tiene parámetros internacionales porque no hay ningún misterio o sea porque los incendios de California tienen mucho que ver con los incendios que se describen tan acertadamente y que azotan nuestro territorio y que tienen muchísimo que ver con el cambio climático presidente no solamente en cuanto a que el cambio climático es responsable sino que los incendios son los que generan el cambio climático digamos que protagónicamente ¿de qué estamos hablando con esta legislación que se propone el presidente? De lo que estamos hablando es de algo muy puntual nosotros estamos hablando de la recomposición del suelo no estamos hablando de capítulo 5 ¿sí? Le pido que vaya cerrando que está un minuto largo pasado pero me parece que es importante porque se han dicho muchas cosas que no son reales se han dicho por ejemplo que estamos yendo para atrás no, no estamos yendo para atrás porque nuestra constitución dice claramente que la nación establece parámetros generales porque además tenemos legislado en torno al cuidado de los bosques lo que sí estamos haciendo puntualmente presidente es resguardando la recomposición y por eso quiero hacer notar que lo que se está modificando es el artículo 22 el que habla de la recomposición y en ese sentido lo que se está haciendo incluso con legislación comparada miren en España también hay un tiempo en el que no se puede cambiar el uso del suelo acá no se está penalizando a nadie no hay criminalización señor presidente salvo en los discursos pero en la ley no hay criminalización no hay ningún avasallamiento al principio de inocencia porque no se está juzgando se está simplemente estableciendo a los efectos de la reparación del suelo un piso de 30 años y un piso de 60 años cuando se trate de determinados tipos de bosques humedales etcétera lo que estamos haciendo es resguardando no se le niega ningún principio de inocencia señor presidente acá alguien dijo el cambio del uso lo hacen las jurisdicciones no los titulares de los dominios es real y así va a seguir siendo lo único que estamos haciendo es diciéndole a las jurisdicciones miren frente a un incendio como un principio mínimo de acuerdo a lo que establece el artículo 41 si es una propiedad privada durante 30 años no tiene que cambiar el uso del suelo y si se trata de un bosque tiene que ser no menos de 60 años hay dos cuestiones señor presidente que creo que es importante terminar y decirle que son dos modificaciones que he propuesto al artículo y que han sido aceptados en la comisión y esto quedó claro en la comisión también por eso me extrañan algunos que quieren justificar su voto negativo en consideraciones que no son reales porque claramente el último párrafo que hemos incorporado habla de que sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales por supuesto también que tratados y locales como de los tratados internacionales etcétera aplicarán de manera complementaria entonces nadie está bajando bajo ningún punto de vista los niveles de protección y la otra cuestión que está referida a una inquietud que tuvo el diputado Bouchayle está contemplado y de hecho acaba de leerlo la miembro informante porque efectivamente en la orden del día dice participación y debe decir partición hereditaria entonces los dos cuestionamientos realmente serios que le han hecho esta ley están totalmente absorbidos en la orden del día que vamos a votar no se trata presidente de la criminalización no se trata de la apropiación no se trata de la prohibición no se trata de un montón de presupuestos prejuiciosos que se han vertido durante la reunión se trata simplemente de cumplir con el artículo 41 de la constitución que nos inviste de las posibilidades de fijar condiciones mínimas para la recomposición del suelo con lo cual vamos a acompañar el proyecto por supuesto porque formamos parte de la cofirma del proyecto gracias presidente gracias diputada Camaño en el uso de la palabra el diputado Maximiliano Ferraro muchas gracias que tiene alguna libertad alguna licencia con el tiempo diputado Ferraro en tren de ser justo espero poder circunscribirme a los 10 minutos o menos que tenemos como cierre de intervuelo que presidente en realidad habían puesto 5 minutos en la labor parlamentaria por eso tiene alguna licencia diputado Ferraro métale nomás presidente voy a arrancar por supuesto compartiendo lo que han dicho algunos diputados y diputadas preopinantes de nuestro interbloque pero que que también en algún punto podemos compartir con muchos miembros del oficialismo es que nuestro país se encuentra actualmente inmerso o ha atravesado una catástrofe ambiental de dimensiones y consecuencias enormes como hemos visto como hemos visto durante todo este año los incendios forestales destruyeron miles de hectáreas en nuestro país arrasaron con nuestros bosques con la diversidad biológica con economías regionales y a su vez también por supuesto se destruyeron distintos tipos de proyectos en ciento de localidades y en ciento de familias que ven o que vieron arder la naturaleza sus hogares su producción bien decían en lo que va del 2019 presidente el fuego llegó a afectar a más de la mitad de las provincias de nuestro país acá dijeron más de 895 mil casi 900 mil hectáreas incendiadas y que se dio en una concentración de entre el 65 y el 70 por ciento principalmente en los focos en las provincias de Córdoba y Entre Ríos y esto es por todo sabido en ese aspecto por supuesto que nosotros desde junto por el cambio y lo sabe el presidente de la comisión de ambiente en distintos debates que hemos dado en esa comisión que compartimos la agenda que está vinculada al cuidado de nuestros bienes comunes a ver de qué manera vamos encaminándonos a un desarrollo sostenible mucho más serio y por eso que compartimos el espíritu enunciado y que tiene que ver con la importancia que tiene este debate para prevenir los incendios ver de qué manera podemos garantizar las condiciones que son necesarias y objetivas para identificar y condenar a los culpables y principalmente como gran objetivo de qué manera promover si se quiere la restauración del daño ambiental ocasionado por los incendios pero la verdad que el proyecto que nos propone el oficialismo y es algo que también lo debo decir lo sabe el presidente del bloque oficialista cuando antes de la presentación el 5 de octubre nos envió el borrador a algunos diputados y diputadas marcábamos claramente lo que estábamos diciendo acá desde las buenas intenciones y desde la buena leche para poder contribuir en una mejor ley y que se estaba principalmente poniendo el foco en un lugar totalmente equivocado que no estábamos con este proyecto otorgando una mayor protección ambiental y que se respaldaba de alguna manera una idea de una acción peligrosa que generalizaba y que suponía que detrás de cada superficie afectada de cada campo que se prendía fuego existe solamente la intencionalidad y la especulación económica y esto lo marcamos previo a que ingrese el proyecto ingresado el proyecto el 5 de octubre y si mal no recuerdo tratado una sola vez en la comisión de ambiente y discutido el 20 y pico de octubre cuando definitivamente se dictaminó y decimos esto presidente porque el proyecto hace un berenjenal hace un berenjenal y mete todo en la misma bolsa no hay una discriminación de lo que es un incendio intencional con no intencional se hace la separación de prohibiciones en el cambio del uso del suelo y todo lo que estamos discutiendo por 60 años y por 30 pero volvemos a meter todo en una misma bolsa de este berenjenal a los bosques nativos a los bosques implantados a las áreas protegidas a los humedales en lo que respecta a los 30 años zonas agrícolas pastizales praderas matorrales y zonas periurbanas y urbanas esto lo tenemos que decir y por qué porque esta ley y lo ha dicho la diputada informante del dictamen de la minoría la diputada austin pero muchísimos otros diputados propinantes que esta ley no crea más protección ambiental no construyamos un relato o una narrativa para volver a autoconvencernos y por qué digo esto porque miren varios de ustedes lo dijeron de otros bloques también la Argentina ya tiene normativa que protege y en caso de incendio señor presidente protege al universo de los bosques nativos los bosques protectores los bosques permanentes experimentales y especiales y así como a todas las áreas protegidas y a partir de dónde lo hace a partir del 22 bis de la ley del manejo del fuego el artículo 22 bis establece claramente presidente la prohibición de realizar cambio de uso de suelo de acuerdo a las categorías que nos da el ordenamiento territorial de bosques nativos y también a su vez incluye e incorpora a los bosques no productivos que están abarcados en la 13.273 y esta protección del 22 bis y lo queremos remarcar es una protección a perpetuidad por lo que el proyecto de ley no crea por más que pueda perseguir una buena intención una mayor protección ambiental sino todo lo contrario la disminuye y por qué la disminuye porque establece una clara restricción al cambio de uso de los bosques por 60 años solamente y es por eso que este proyecto es una simple sobreactuación podríamos haberlo trabajado muchísimo más serio con debates y aportes de todos los bloques parlamentarios las organizaciones socioambientales como lo venimos trabajando con la ley de humedales como fue parte del debate de la ley de educación ambiental pero en menos de 24 horas una mayoría circunstancial decidió despachar y no mejorar un texto para que todos podamos acompañar y verdaderamente perseguir el objetivo que acá todos decimos compartir y defender le decía que este proyecto es una sobreactuación exagera en la intencionalidad que pretende de protección ambiental pero en la realidad no agrega ningún instrumento para hacerlo no está existiendo ninguna herramienta en este proyecto presidente para enfrentar los incendios que ocurrieron y que van a seguir ocurriendo en nuestro país el proyecto por otro lado creemos que genera culpables de forma caprichosa y peligrosa criminaliza al propietario de la tierra sin indagar la culpabilidad es lo que le decía el incendio fue intencional lo intencional metemos todo en una misma bolsa solamente discriminados por las prohibiciones en el cambio del uso del suelo entre 30 y 60 años y que a su vez pretende impedir el uso y la libre disponibilidad de la propiedad por un tiempo excesivo que podríamos discutirlo pero que puede terminar siendo confiscatorio e inconstitucional como lo hemos planteado en el debate de la comisión y esto atenta claramente contra el derecho a la propiedad que establece el artículo 14 de nuestra constitución nacional pero a su vez también en cómo está redactado nos está imposibilitando planes de desarrollo urbano serios y sustentables y no de especulación inmobiliaria presidente está imposibilitando infraestructura u obra pública de servicios está vulnerando la competencia de las provincias y de las municipalidades para ordenar sus territorios y le estamos impidiendo el desarrollo de cuestiones elementales como son obras de infraestructura de agua y sanamiento o la gestión de residuos uno de los problemas que tiene este proyecto presidente es su caracterización demasiado ambigua de las prohibiciones que se exponen que no se puede saber o no podemos saber con certeza qué tipo de ecosistema nos estamos refiriendo o qué implica lo que tantas veces escuchamos por parte del oficialismo emprendimiento inmobiliario no todos son desarrollos de barrios privados o countries en el delta o en algunos otros lugares de la provincia de buenos aires la imprecisión y más cuando estamos discutiendo en materia ambiental la imprecisión nos genera inseguridad jurídica y si realmente perseguimos el objetivo como les decía de proteger nuestros bienes comunes de defender el ambiente de apoyar y promover un verdadero desarrollo sostenible no podemos dictar este tipo de leyes que la imprecisión nos lleva a la inseguridad jurídica y a que cualquier funcionario cualquier miembro de la justicia la interprete de la manera que se le ocurra y con esto voy a ir terminando presidente por otro lado creemos que este proyecto legisla sobre las cenizas y que crea culpables esta ley así como está redactada le decía legisla sobre las cenizas no nos está permitiendo contribuir en lo que es la prevención de incendios ni mejorar el sistema de alerta temprana ni tampoco a equipar a las fuerzas de seguridad ni a los bomberos para que puedan responder a tiempo ¿qué es lo que está haciendo? busca establecer culpables es decir admitir por lo contrario de que todas las personas son culpables de las consecuencias de los incendios que ocurren en cualquier ámbito natural de nuestro país no importa presidente si fue un rayo no importa si fue un incendio que viene recorriendo kilómetros tras kilómetros no importa si fue culpa del Estado no importa si se cae una lidia eléctrica no importa nada de eso en este proyecto unos y otros pareciera ser que cargan por igual con la consecuencia que les establece esta ley los pequeños productores las poblaciones rurales los que viven en los territorios serán los más afectados por la irracionalidad de esta norma presidente diputado se puede ir redondeando se voy cerrando presidente y para finalizar decirle que por supuesto voy a compartir esta no es una ley revolucionaria esta no es una ley fundacional en materia de ambiente este proyecto peca de excesiva voluntarismo y atenta contra la progresividad y atenta en definitiva con lo que decimos querer proteger que es nuestro medio ambiente muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado leonardo groso gracias señor presidente bueno es tarde muchas cosas para decir legislan sobre la ceniza decía el diputado propinante y lo único que vinieron a proponer a la comisión de ambiente fue un proyecto para dar un poco más de recursos al sistema para apagar el fuego y eso no es legislar sobre las cenizas que alguien me explique porque han puesto todo tipo de excusas para que no lleguemos al acuerdo necesario y poder dar una señal política que es aparte de sancionar este proyecto lo que está buscando no solo mi bloque sino todos los bloques que vienen a presentar este proyecto al congreso para colmo hablan de los pobladores los pequeños campesinos los pequeños productores los campesinos es casi como un mecanismo inconsciente cuando están defendiendo a los que le arruinan la vida a esos hablamos de esos como para ponerlos arriba de la mesa porque si hay alguien que le complica la vida a los campesinos a los pequeños productores a los pobladores son los incendios que generan estos negocios inmobiliarios y rurales en nuestros montes nativos y en nuestros humedales quería como empezar poniendo por contexto esto me parece que dos cosas no lo dije la otra vez cuando hablamos de escasú pero está bueno que cada vez que se empieza a tocar un tema ambiental hable mucha gente eso no pasaba antes todas las bancadas involucradas inclusive hasta algunos tratan de meter adentro de la grieta y entonces hay más pelea y se vuelve un poquito más entretenido lo cierto es que a veces menos productivo pero lo cierto es que ha aumentado el interés por los temas ambientales y eso es un buen dato habla bien de este congreso me parece a mí y quería destacarlo hay dos elementos globales para contextualizar este debate un problema puntual en un contexto global primero y después una historia de lucha de organización de pelea el problema puntual concretamente son los incendios extendidos lo explicaron diputados y diputadas todo el mundo dio los números 900.000 hectáreas de bosques nativos y humedales prendidas a fuego en 7 meses mientras la pandemia lo vimos todos por la tele lo contaron los diputados y las diputadas que viven en los lugares donde se prendieron fuego todos hablamos de eso el 95% de esos incendios según el sistema federal de manejo del fuego lo dijeron 25.000 diputados y diputadas son resultado de la acción humana alguna diputada al principio planteaba bueno necesitamos fortalecer la participación o la investigación judicial para detener esto construyendo tratando de construir otra vía me puse a buscar cuántas investigaciones judiciales hay muy pocas muy pocas en 7 años de incendios 22 causas judiciales 2 personas nada más condenadas me parece que por ahí no va el camino un problema puntual en un contexto global voy a ser rapidito porque hablamos siempre de este contexto global calentamiento global crisis climática la Argentina tiene una ley la última ley empujada por el compañero Pino Solanas de cambio climático y adaptación empujada por el compañero Pino Solanas y los jóvenes por el clima y toda la militancia ambientalista que está arriba en los palcos y que ha instalado el tema en la agenda a fuerza de mucha organización y lucha hay no sé estamos en la pandemia virus de origen zoonótico lo decimos siempre una de las crisis ambientales más importantes de nuestra historia tenemos una isla de plástico en el pacífico de un millón sí sí de un millón seiscientos bueno muchísimos kilómetros me pierdo ahora para leer muchísimos kilómetros cinco provincias de Buenos Aires cinco provincias de Buenos Aires flotando en el pacífico norte dice la ONU que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano y bueno la sexta extinción masiva que siempre lo explicamos y decimos esta no es como la de los dinosaurios que vino un meteorito y desbarajustó todo sino que es el resultado de la acción humana de la depredación que nosotros y nosotras hacemos de nuestro medio ambiente este es el problema en el que estamos inmersos esto es lo que genera que determinadas prácticas que antes se llevaban adelante hoy sean más expansivas esto es lo que genera que haya más militancia ambiental y se preocupe más por estos temas permítame también poner el otro elemento que me parece que hay que incorporar a este debate y que es la militancia en el día de la militancia la Argentina América Latina el mundo tiene una historia de militancia larga en materia ambiental en nuestro país allá los que empezaron tratando de oponerse al basurero nuclear de la Patagonia hasta las asambleas en contra de la mega minería las movilizaciones los pueblos campesinos indígenas luchando para no ser expulsados de la tierra por la expansión de la frontera agropecuaria las madres que pelean porque sus hijos son envenenados por los agrotóxicos que vuelan por los aires no sé los socorristas ayudando a los bomberos y a los distintos cuerpos a apagar los incendios en estos últimos días la asamblea de Gualeguaychú para que tengamos fotos grandes las movilizaciones en Mendoza a principios de este año y fines del año pasado lo que está pasando ahora en Esquel y hay algo que es insoslayable y que todos lo comentan que son de vuelta esos pibes y esas pibas les pibis como dicen les compañeres que están ahí arriba y que aparecieron no solo en Argentina sino en el mundo entero y vinieron a nosotros a decirnos no nos están arruinando solo el futuro nos están arruinando el presente y vinieron a nosotros a exigirnos no que construyamos una nueva normalidad a mí me gusta traer una frase de una activista travesti una artista travesti que dice no queremos ser más esta humanidad yo creo que esos pibes esas pibas les pibis vinieron a decirnos a todos nosotros que no queremos ser más esa humanidad y nos tenemos que hacer cargo nos tenemos que hacer cargo hay que empezar a construir lo dijo la miembro informante de mi bloque y de esta ley tenemos que empezar a construir un nuevo paradigma hay que empezar a entender que desarrollo y ecología no son más contradictorios porque el mal desarrollo nos trajo hasta acá hay que pensar nuevas formas y para esto necesitamos discutir con todos los sectores miren nosotros estamos dispuestos desde nuestro gobierno a empujar todo lo que podamos empujar a transformar todo lo que haya que transformar vinimos a hacernos cargo de la crisis económica y social que dejaron cuatro años de gobierno neoliberal miren si no vamos a agarrar banderas de lucha de tantos años en la Argentina gobernamos este país con pandemia nosotros tampoco queremos ser más esta humanidad vamos a transformarlo todo pero decía que esto se debate con todos los sectores y en eso a mí me parece que hay que destacar el trabajo de este congreso en los últimos siete meses además de que tuvimos más sesiones que en el año el último año de macrismo pero nosotros en pandemia lo cierto es que trabajamos entre todos y todas y logramos darle sanción definitiva al acuerdo de Escazú que mencionaba la diputada Camaño hoy en un ratito estamos aprobando la ley Yolanda una ley importantísima una lucha importantísima también de toda esa militancia juvenil y de mucha gente hemos logrado darle dictamen esta semana a la ley de educación ambiental que envió nuestro presidente a este congreso y que pretendemos llamarla Pino Solanas como un homenaje también a Pino estamos debatiendo lo decían los diputados de Juntos por el Cambio recién también la ley de humedales en este congreso y queremos que salga y se presentaron muchísimos proyectos y ahora la ley del fuego pero acá quiero hacer una salvedad porque me parece que en los discursos de Juntos por el Cambio se planteó todo el tiempo la ley del oficialismo la ley del oficialismo y esta es una ley que firmaron 86 diputados y diputadas acompañen con su firma 86 diputados y diputadas 6 bloques de esta cámara de diputados 6 bloques de esta cámara de diputados la diputada Camaño recién lo ponderaba es confirmante hemos discutido las modificaciones en comisión y hemos discutido las modificaciones en este recinto pero la respuesta de Juntos por el Cambio es que esta es la ley del oficialismo yo creo como decía también la diputada Camaño en la comisión que esta ley tiene un problema para Juntos por el Cambio y que es el autor lo que les molesta es que esta ley lleve como autor a Máximo Kirchner les molesta el apellido a nosotros nos da orgullo quiero detenerme un segundo tiene que ser contemplativo también con los minutos para mí presidente quiero detenerme un segundo todavía está en tiempo diputado Grosso perdón quiero detener un segundo en algunas cuestiones que planteaban los diputados y las diputadas de Juntos por el Cambio con respecto a la ley voy a tratar de ser muy rápido me parece que hubo diputados y diputadas que fueron muy claros ya tenemos leyes tenemos un montón de leyes en la Argentina sin embargo vuelvo al principio de como arranqué esta charla 900.000 hectáreas prendidas a fuego de humedales y bosques nativos tenemos muchas leyes y tenemos un problema que muchas de esas leyes no alcanzan y hay inclusive algunas trampitas en las leyes y que todos las saben muy bien y las conocen cada 5 años hay actualización del ordenamiento territorial por ejemplo de la ley de bosques y lo que se quemó y estaba protegido empieza a ser verde y si es verde se puede desarrollar económicamente se puede desarrollar inmobiliariamente esto es lo que queremos evitar con esta ley esto es algo de lo que queremos evitar con esta ley se plantea que no es la ley más benéfica digamos que es regresiva decía la diputada informante del otro dictamen y bueno lo dijo la diputada Camaño también leyó el final del artículo 22 bis pero por si eso no fuera poco hay que leer el artículo 22 ter también porque ahí plantea que la prohibición establecida en el artículo 22 bis será extendida si así lo indicase el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente y aparte nadie dice que nosotros estamos además incorporando a los humedales y que el objetivo como decía bien una diputada recién es darle tiempo de recomposición a distintos ambientes se plantea la cuestión de la demagogia ah vienen acá a hacerse los que defienden los bosques y no pusieron el presupuesto asumimos la responsabilidad de avanzar con modificar el presupuesto general de la nación e incorporar el artículo 101 que incorpora el 3 por mil de las primas de seguro para financiar el sistema federal del manejo del fuego y eso no lo dijo nadie y a los 282 millones de pesos que había se le suman 1500 millones de pesos y eso da un 10% más que la propuesta que juntos por el cambio nos había traído a la comisión porque querían financiar el sistema federal de manejo del fuego ¿cómo no estamos de acuerdo con eso? si propusimos lo mismo que ustedes nos estaban proponiendo esto me parece que es anoto anoto después decían bueno el ministerio de ambiente la gestión anterior según información publicada por el ministerio de modernización Berman utilizó en su primer año de gestión apenas el 51% del presupuesto destinado al sistema nacional de manejo del fuego pero ahí no quedó en lo que duró la gestión solo se ejecutaron unos 111 millones de un total de 243 millones menos del 43% ejecutado en la gestión de cambiemos en el sistema federal del manejo del fuego yo me parece que para poder discutir con sinceridad primero hay que leer la ley ¿no? porque si decimos es regresiva pero no leemos el final del artículo si decimos no integra la ley de Bosque si no estamos leyendo el artículo que le sigue había un diputado que preguntaba por la sucesión por suerte la diputada Vilar lo aclaró estaba ahí acá en la ley que estamos tratando hoy la venta de los terrenos sí también está está la venta de los terrenos lo dice el articulado de la ley que lo discutimos en comisión que lo discutimos cuando la presentó el diputado Máximo Kirchner y los diputados que acompañaron de los distintos bloques y las diputadas y que lo discutimos hoy durante todo el día entonces leamos la ley y hablemos con la verdad por más que repitamos y repitamos y repitamos las mentiras puede ser que algo quede pero eso no las transforma en realidad es muy difícil discutir así y poder aportar a estas leyes nosotros necesitábamos hoy una señal de todo el congreso contundente después del terrible ecocidio que sucedió en la Argentina al prenderse fuego tantas hectáreas de bosques y humedales y necesitábamos que todos los bloques estén a la altura de las circunstancias yo lo que creo es que no es que no saben sino que están defendiendo otros intereses y no lo pueden decir y ese es el verdadero problema defienden otros intereses y no lo quieren decir defienden el negocio inmobiliario defienden el negocio agropecuario el problema acá es que es incompatible ser neoliberal y ambientalista es incompatible es incompatible ser de cambiemos y ambientalista para nosotros aunque la mona se vista de seda mona queda y aunque el secretario de ambiente se vista de árbol silencio por favor silencio por favor aunque el secretario silencio por favor silencio por favor presidente silencio tranquilo silencio por favor silencio por favor silencio por favor silencio por favor Siga, diputado Grosso Como decía, presidente Lo que creo es que en realidad pesan más Los intereses económicos que representan Y aunque la mona se vista de seda Diputado Silencio Diputado Presidente Diputado Les quiero Diputado 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 Baje un cambio Baje un cambio A cada diputado que habló a lo largo de la noche Se lo trató de escuchar Y se lo trató de no interrumpir Termine, diputado Grosso Gracias, presidente Diputada, si quiere le hago la lista de las cosas Que uno y otro fue diciendo Terminemos de una vez Termine, diputado Grosso Gracias Gracias, diputado Siga. Gracias, Presidente. Lo que quería decir con todo esto es que para nosotros la justicia ambiental es justicia social y que la Argentina que hay que construir tiene que ser sustentable ambientalmente y justa socialmente. Son incompatibles los proyectos neoliberales con el ambientalismo. Hay que atar al ambientalismo, hay que atar a la pelea por el ambiente a los sectores populares. No hay posibilidad de construir un mundo sustentable ecológicamente si no atamos esos intereses a los intereses de los sectores populares. Si no, imagínese... Diputado Ferraro, diputado Ferraro, diputado Ferraro, diputado Ferraro, diputado Ferraro, si quieren tomamos la versión taquigráfica y leemos... Diputado, ¿me deja terminar? Si quieren tomamos la versión taquigráfica y leemos a lo largo de la noche las diferentes situaciones, calificaciones o descalificaciones que se... Diputado Juez, estoy hablando yo ahora, diputado Juez. Diputado, entonces déjelo terminar. Diputado, déjelo que termine. Déjelo que termine. Cada diputado puede expresarse libremente. Usted no es censor de nadie. Diputado Grosso, termine. Es muy difícil así, presidente. Gracias por el esfuerzo de hacer que la bancada de Juntos por el Cambio respete la opinión del resto, cosa que no estoy viendo. La verdad que es muy difícil cerrar así. Quería cerrar haciendo un homenaje a la militancia. En el Día de la Militancia, hoy es un día muy importante para este Congreso y para la Argentina y para la etapa que se abre en este país. Vinimos a hacernos cargo del desastre económico que dejaron ellos durante 4 años, dándole la espalda al pueblo y por eso hoy aprobamos el aporte a las grandes fortunas. No vamos a hacer cargo de la demanda de la militancia juvenil que plantea que la agenda ecológica tiene que ser una agenda de gobierno y nos venimos a hacer cargo de la agenda feminista también. Presidente, compañeros, compañeras, a toda la militancia, feliz día. El fuego va a dejar de ser un negocio. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado Grosso. Gracias, diputado. Diputada Cerruti. Diputada Cerruti. Diputado Grosso. Diputado Leonardo Grosso. Diputado Grosso. Fin. Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con las modificaciones introducidas por la miembro informante al artículo 1º, que sustituye el artículo 22 bis, inciso B, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 26.815 de manejo del fuego sobre el lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Orden del día 219. Quiero, previo a señalar el pedido del voto, remarcar para que conste en la Secretaría Legislativa la abstención del bloque Córdoba Federal en el artículo 22, inciso Cuáter. inciso Cuáter, inciso Cuáter, 22 Cuáter. Gracias, diputada Austin. Orden del día 219. Sírvanse, marcar su voto, tiempo. ojalá la ley de las ciudades. ry com ¡Gracias! Quiero recordarle a los señores diputados que se está votando. Quiero aprovechar este momento mientras están votando los diputados para agradecerle a los jóvenes de las distintas organizaciones de la sociedad civil que desde ayer a las 12 del mediodía están acá en el recinto, que compartieron todo el día de sesiones, toda la noche de sesiones, toda la madrugada y que aún están acá esperando el resultado de esta ley. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en este momento en el recinto. Gracias. 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 Tiempo. Se va a tomar votación nominal de aquellos diputados que están logueados y el sistema no les identificó el voto. Diputado Amaya Domingo Luis. Diputado Domingo Amaya. Diputado Eduardo Brizuela del Moral. Diputado Eduardo Brizuela del Moral. Diputada Jimena López. Diputada Jimena López. Diputada Jimena López. Diputado José Luis Marti Arena. Gracias. 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 Diputado. Diputada Gladys Medina. Diputada Gladys Medina. Diputada Gladys Medina. Diputado Sebastián Salvador. Diputado Sebastián Salvador. Diputado Sebastián Salvador. Diputado Jorge Sarguini. Diputado Jorge Sarguini. Voy a hacer la última pasada de todos. Entendiendo que son las seis y media de la mañana, las siete y alguno puede. Diputado Domingo Amaya. Durmiendo. Perdón Presidente. ¿No pasó dos veces ya? Perdón Presidente. ¿No lo llamó dos veces como dice el protocolo? ¿No es suficiente? Disculpe la pregunta. Diputado Domingo Amaya, ausente a la hora de votar. Diputado Eduardo Brizuela del Moral, ausente a la hora de votar. Diputada Jimena López. Ausente a la hora de votar. Diputada Gladys Medina. Ausente a la hora de votar. Diputado Sebastián Salvador. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Sarguini. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación, por secretaría se dará lectura del resultado. Diputado. Oso naturales y conservación del ambiente humano y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley sobre formación integral en ambiente. Con perspectiva de desarrollo sostenible, con énfasis en cambio climático, para personas que se desempeñan en la función pública. Denominada ley Yolanda. Orden del día 254. Como miembro informante tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidente. Bueno, es un buen amanecer en muchos sentidos. Tal vez ojalá sea también un nuevo amanecer a este paradigma del que hablaban los diputados, las diputadas que me antecedieron y que yo prefiero llamar en la idea de nuestros ancestros, esta nueva cosmovisión que queremos tener sobre las nuevas comunidades y sobre de qué manera apostar básicamente a vivir en un mundo y en un planeta. En el que todos y todas tengamos la posibilidad de elegir la felicidad a nuestra manera en medio de la contención que tienen que dar los estados, los gobiernos, lo público, para que eso se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Esta ley que vamos a tratar hoy yo creo que tiene muchas particularidades que nos tienen que alegrar a todos y que tal vez es otra manera de mirar lo que veníamos discutiendo hasta ahora. Esta es una ley que viene del Senado, en el Senado una de las autoras es una senadora de Juntos por el Cambio, Gladys González, otra senadora que presentó el proyecto fue la senadora Catalfamo, que fue la informante en el Senado. En diputados, esta ley fue presentada por la diputada de nuestro bloque, Cristina López Rodríguez y por la diputada de Juntos por el Cambio, Crescimberi. Así que es una ley que viene pensada, trabajada, hablada desde diferentes sectores políticos y que todos han coincidido en que el mejor nombre para esta ley es la ley Yolanda. En homenaje, en honor a quien fue la primera secretaria de Ambiente Humano durante la presidencia de Juan Domingo Perón en el 1973 y que fue Yolanda Ortiz que murió el año pasado y que no solo fue la primera mujer, sino que fue la primera secretaria de Ambiente Humano en la Argentina y en Latinoamérica y que además era mujer. Y esa coincidencia y esa visión hacía también que tuviera que ver con la manera en la cual se empezó a pensar desde aquella famosa carta de Juan Domingo Perón hablando de los temas de Ambiente cuando todavía era un tema que no comenzaba a discutirse en el mundo, comenzaba a discutirse muy a poco en el mundo. Y Yolanda Ortiz tuvo un rol muy importante, muy paradigmático en empezar a pensar el ambiente y ella decía algo que a mí me pareció muy interesante leyéndola que es, no es uno de los problemas, es el problema. El ambiente es el problema, no podemos pensar el resto de los temas, no podemos pensar el trabajo, no podemos pensar la salud, no podemos pensar la educación, no podemos pensar el buen vivir, sino pensamos primero en el ambiente. Y decía también en la complejidad del ambiente, tenemos que agarrar el problema como un problema complejo, un problema en un contexto, un problema en un todo y no seguir como se seguía haciendo en ese momento cuando ella era secretaria de Ambiente, pero que también lo venía diciendo hasta finales de su vida, ella hablaba de cuando se toman los problemas como si los problemas se pudieran dividir en rebanadas y pudiéramos tratar una rebanada, otra y otra y esto no fuera todo parte de un sistema complejo. La ley Yolanda lo que viene a traer en alguna manera en sintonía con lo que aprendimos desde el Estado con la ley Micaela es que los primeros que tienen que formarse para llevar adelante efectivamente las políticas públicas sobre determinados temas, con ese enorme poder que tiene la voz del Estado cuando se hace cargo de un tema, y eso lo sabemos bien en la Argentina, donde no solo hemos aprendido, la mayoría de los países llegan al ambiente aprendiendo de las luchas feministas y hablan mucho del ecofeminismo por cómo aprendieron de las luchas feministas, las luchas ambientales. Yo les quiero decir que en la Argentina también tenemos que sumarle algo muy particular que tenemos, que es que la lucha de los organismos de derechos humanos en la construcción de memoria, verdad y justicia, y la capacidad que tuvieron los organismos de derechos humanos de transformarlo en sentido común colectivo, nos da herramientas para pensar cómo avanzar con los temas ambientales hasta convertirlos realmente en sentido común colectivo a los que se suma obviamente lo que vino haciendo el feminismo. ¿Y qué tiene en común esto? Tiene en común que cuando empiezan los temas son algunas organizaciones las que activan, las que militan, las que están a cargo, hasta que en algún momento se logra esto convertir en marea, hasta que en algún momento el Estado se hace cargo de los temas, y entonces sí ganamos la batalla, no si lo convertimos en efeméride, no si lo convertimos en ley, no si lo convertimos en currícula en la escuela, sino si lo convertimos en pensamiento hegemónico, en sentido común colectivo, en una nueva cosmovisión de hacia dónde vamos y de qué manera tiene que moverse el mundo. Miren, otra de las cosas que decía Yolanda Ortiz y que a mí me parece fundamental es que cuando estamos discutiendo de ambiente, estamos discutiendo de sistema económico y productivo, nosotros vivimos anclados en una visión del mundo productivista y consumista que hace imposible pensar políticas ambientales, políticas ecologistas que vayan por afuera de no cambiar ese paradigma y esa cosmovisión. Se ha dicho hoy, cuando discutíamos, y por eso es un día tan importante, porque están tan ligados todos los temas, porque estamos abrazados por el día de las militancias y todos estos temas fueron activados en su momento por diferentes militancias. También están abrazados porque nosotros no podemos, digo, cuando nosotros discutimos en el primer tema el aporte extraordinario, estábamos hablando de cómo hacer un mundo más justo. Y si discutimos la ley de fuego y si discutimos la ley Yolanda, estamos todo el tiempo hablando de cómo hacer para convertir este mundo en un mundo un poco más justo. Y se dijo un montón de veces, durante la discusión del aporte extraordinario, no se dieron cuenta que se cayó el muro de Berlín. Miren, yo me recontra di cuenta que se cayó el muro de Berlín, pero el capitalismo no es mejor porque se haya caído el muro de Berlín, ni es inevitable porque se haya caído el muro de Berlín. Sigue siendo tan malo, sigue siendo tan injusto, sigue siendo tan explotador, como antes de que se cayera el muro de Berlín. Entonces, eso no cambia nuestros ideales, nuestras búsquedas, nuestra concepción de que no es inevitable vivir en un mundo injusto, no es inevitable vivir en un mundo en el cual en los últimos 100 años la riqueza se ha llevado adelante explotando básicamente a la naturaleza y a las mujeres. Y esto es lo que estamos poniendo en cuestión como cosmovisión. Y esto es lo que queremos cambiar. Es obvio que cuando nosotros hablamos de explotación, se dan las intersecciones. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de mujeres explotadas, son más explotadas las mujeres pobres, más explotadas las mujeres viejas, más explotadas las mujeres pertenecientes a tal o cual etnia. Es obvio que cuando hablamos de naturaleza y de ambiente y de ecología, es más explotado aquellos recursos donde no pueden defenderlos aquellos que viven en ese lugar desde siempre, como son, por ejemplo, las comunidades originarias. Entonces, en esa intersección en la cual nos tenemos que hacer cargo de cómo cambiamos la cosmovisión del mundo en el cual estamos viviendo. Yo les pido al final de este día tan largo y de tanto debate y después de este intercambio que hemos tenido, donde nosotros planteamos lo que realmente creemos, que es que es muy difícil conciliar la idea de una cosmovisión, de un mundo más justo, más equitativo, donde la riqueza no esté concentrada en pocas manos, donde el valor supremo no sea sacar la mayor plusvalía de todo aquello que se toca. Es muy difícil conciliar eso con una visión neoliberal de la economía o de la historia. Lo creemos sinceramente y lo decimos, y lo decimos desde nuestra militancia, lo decimos desde nuestra cosmovisión. Aquí se decía, a mí me parece muy importante que la ley se llame con el nombre de una militante ambientalista, que es de otra generación. Y también entonces, porque cuando hablamos con les pibes, les pibes, dicen ellos, con les pibes, que trajeron esa frescura y esa calle y esa prepotencia, esa prepotencia de decir es ahora, no es en el futuro, es ahora, y toda esa fuerza que nos dan. También nos parece importantísimo hacer el enlace entre las generaciones, porque tenemos un montón de cosas que cambiar. Pero también yo le digo a les pibes que este mundo es mucho mejor y este país es mucho mejor que el mundo y el país en el cual yo crecí. Y eso fue gracias a la militancia, a las luchas, a las peleas. Yo crecí en un país donde no podías la arma falda y donde tiraban a los militantes vivos desde aviones al Río de la Plata. Yo crecí en un país donde se jugaba el fútbol al lado de los campos de concentración. No hace tanto de eso. No hace tanto de eso. Y si hoy no estamos en ese país y si hoy vivimos en un país diferente, es porque durante muchísimos años en este país se salió a la calle a pelear por la democracia, por la educación pública, porque no cerraran los trenes en los 90 y la lucha de los telefónicos, porque hubo un 20 y un 21 de diciembre, porque hubo una serie de luchas que se fueron entrelazando. Decían en la sesión anterior, hablando los compañeros del regreso de la democracia, todo lo que había significado para ellos y para muchos de ellos, el alfonsinismo y el radicalismo y cómo habían entrado a la democracia de la mano del radicalismo. Miren, yo entré y parte de mi generación entró a la Plaza de Mayo de la mano de Ubaldini y de la mano de las madres de Plaza de Mayo. En aquel marzo del 82, donde intentamos entrar a la Plaza de Mayo en plena dictadura militar y no nos dejaron llegar. Y para nosotros ese fue el ingreso a la historia y ese fue el ingreso a la política y no es distinto ese país del país que vivieron aquellos que lo hicieron de la mano del radicalismo. Ni eran distintos los ideales y fue distinta las luchas que vimos para transitar la democracia durante todo ese tiempo. Lo que es cierto es que sí hay cosas que efectivamente nos separan, sí hay cosas que efectivamente creemos que no se pueden conciliar. Porque aquella, mi generación por lo menos, o mis fotos de ese 82 son ese marzo entrando a la plaza o tratando de entrar a la plaza con la CGT y con las madres y ese abril del 82, donde esa misma plaza, porque las plazas a veces están llenas, a veces están vacías, lo que nunca hay que hacer es estar en la plaza equivocada. Y en el abril del 82 esa misma plaza se llenó de argentinos y argentinas que eran extraterrestres porque estaban vitoreando a un dictador. No, porque estaban llevados por la famosa, como decía Borges, la adhesión a la realidad de determinado grupo de gente que va detrás de los discursos de odio, de los discursos violentos, de los discursos vericistas, de los discursos triunfalistas. De esa sociedad es de la que somos parte y ahí sí tenemos diferencias notorias. Nosotros estamos por la democracia, estamos por una sociedad ecofeminista, estamos por una cosmovisión donde se pueda crecer en un mundo más justo, en un mundo donde cada uno pueda llevar adelante los sueños que quiere soñar de la mejor manera. Y vamos a dar esas peleas de las maneras que queremos darlos, como podemos darlos. Vaya cerrando, diputada. Ya cierro, presidente. Y la verdad es que entonces estamos muy orgullosos del día que acabamos de atravesar, del día de las militancias, de la Puerta Extraordinario, de la Ley de Fuego, de la Ley Yolanda, de que haya llegado a este Parlamento la discusión de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y nos parece que todos esos son pasos pequeños que vamos dando hacia ese nuevo mundo y esa nueva cosmovisión a la cual queremos arribar. Y lo que digo, y es lo último que digo, y sinceramente lo digo con muchísima humildad, porque yo a veces siento que hay algunas diputadas y diputados, no voy a decir como dijo el diputado preopinante, que es que no votan una ley por el autor de la ley. Pero sigo, digo, si cometen errores a veces haciendo política. Las socialistas no votaron el voto femenino porque lo presentaba Evita y Perón, digo, a veces hay que salir de la trampa, a veces hay que salir de la trampa de quién es el que está presentando tal o cual tema, si de verdad estamos de acuerdo en aquello que estamos discutiendo. Y muchas veces quienes lloramos los mismos muertos, dimos las mismas batallas, tenemos las mismas victorias, venimos de la generación que peleó por la democracia, muchas veces seguramente en la visión del mundo más general vamos a estar mucho más de acuerdo que lo que decimos a veces cuando sostenemos determinadas discusiones políticas. Entonces, en ese entendimiento de que hoy avanzamos un montón y falta muchísimo por hacer, y por suerte siempre va a faltar muchísimo por hacer, pero el mundo puede ser cada día un poco mejor y como diría el poeta Juan Gelman, ni irse ni quedarse, resistir y esperar que no haya más penas ni olvidos. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Gabriela Cerruti. En el discurso de los bloques alrededor de esta ley, en el uso de la palabra la diputada Nilda Mabel Carrizo. Señor Presidente, el cuidado del ambiente debe ser la principal responsabilidad para todos los que ocupamos un lugar en la toma de la vida. Está en nuestra posibilidad de construir futuro en cada una de las decisiones que tomamos y hacia allí debemos dirigir nuestros esfuerzos. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica. Con la intención de llevar la educación ambiental a todos los funcionarios públicos, este proyecto basa sus objetivos en la relevancia de la educación ambiental como una herramienta necesaria para la construcción permanente de actitudes que redunden en el beneficio de la naturaleza. incorporando estos valores como un horizonte a nuestra sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible e incluyendo en sus políticas y metas la sustentabilidad en el accionar diario. Para mí, como tucumana, es importante este reconocimiento que estamos haciendo en esta Cámara a Yolanda, quien hizo de lo ambiental un proyecto de vida. Asimismo, fue la pionera en destacar el rol de la mujer en la sociedad y en la lucha por el acceso a un ambiente sano. Señor Presidente, este proyecto es el punto inicial para garantizar la capacitación y la concientización en los tres poderes del Estado con perspectiva socioambiental. Acabamos de debatir la ley de manejo de fuego y en este sentido quiero hacer referencia a que durante la cuarentena en nuestro país sufrió la pérdida de más de un millón de hectáreas, arrasada por miles de focos intencionales, los fuegos destruyeron valiosos ecosistemas y sometieron a 15 provincias bajo las llamas. Estos incendios quedaron en su mayoría totalmente impunes, exponiendo nuevamente la falta de perspectiva ambiental en la justicia argentina. Señor Presidente, tenemos que poner un límite a las prácticas extractivas y tomar conciencia de la crisis ecológica y sistémica a la cual nos estamos enfrentando. Este proyecto, como lo dije anteriormente, tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para todos los que nos desempeñamos en la función pública. Propone capacitaciones obligatorias para todas las áreas del Estado. La problemática ambiental es un tema que nos preocupa y ocupa a quienes escuchamos las demandas sociales, priorizando los reclamos que se sienten en las calles y en las comunidades originarias. El desafío de todos los que estamos cumpliendo funciones es cuidar la casa común, como dice el Papa, y formar a las próximas generaciones en materia de medio ambiente, porque sostenemos, señor Presidente, que sin justicia ambiental no hay justicia social. Mi voto va a ser positivo en esta ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Camila Crescimbeni. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días. Bueno, finalmente llegó Yolanda, y lo que quería primero decir es que es un día bastante propicio para que hoy salga Yolanda, porque es fruto de la militancia, de la militancia de varios jóvenes que están hoy acá, de varios jóvenes como Máximo, como María, como Valeria, como Nicole, como Bruno, como Catalina, como históricos militantes del ambiente, como Antonella, muchas y muchos jóvenes que desde hace años, y particularmente desde el año pasado, se vienen movilizando y nos venimos comprometiendo con esta causa, y también incentivando a que muchas otras generaciones también se sumen a esta conciencia necesaria para que nuestro progreso sea sostenido en el tiempo. Hoy es el día de las militancias, hoy vamos a sacar la ley Yolanda, y ahí quizás el tono en el que yo les quería compartir hoy, el por qué, siendo de Juntos por el Cambio, propusimos este proyecto de ley, y por qué lo quisimos llamar ley Yolanda. Quizás a la luz de algunos de los discursos que fueron hoy emitidos, parece un poco desconectado o inconexo, el objetivo era justamente trabajar una política de Estado, siendo Yolanda Ortiz la primera secretaria de Ambiente y la primera mujer en tener este cargo en toda Latinoamérica, y justamente reconociendo que las políticas ambientales, para que sean efectivas, para que duren, para que se sostengan, tienen que ser políticas de Estado, tienen que atravesar los distintos gobiernos. Por eso, porque nuestra generación está cansada de políticas calecitas, que dan vueltas y vueltas y no van hacia ningún lugar, y van cambiando, y donde nos olvidamos que gobierno y Estado son dos cosas distintas, por eso mismo quisimos proponer un proyecto de capacitación para los tres poderes del Estado, para servidores públicos, para invitar a incorporar esa conciencia sobre qué decisiones, desde las más pequeñas hasta las más estructurales, podemos tomar cada una y cada uno desde su lugar, para contribuir a que el futuro sea sostenible, y que tengamos un futuro, porque eso es lo que está en riesgo. Por eso, justamente quería decir también, la otra parte que no es tan propicia del día de hoy, es este continuo mensaje de la grieta, la grieta, la grieta, que muchos dicen querer desandar, pero efectivamente terminan abonando en sus formas de los discursos, en las formas de abordar, y efectivamente si queremos un cambio y queremos que se consolide, que se sostenga en el tiempo, tenemos que hablar distinto, tenemos que relacionarnos distinto y tenemos que buscar consensos, porque las argentinas y los argentinos están esperando que hagamos eso. Entonces, si hay algo que, juntos por el cambio en todos sus partidos que lo componen a hecho, es siempre tener conciencia ambiental. Eso no empezó, obviamente no empezó con nosotros, pero tampoco empezó, y lejos de haber empezado con el kirchnerismo. Yo quería recordarles, porque quizás también se olviden, y no lo reconocen, y lamentablemente no lo reconocen, porque también hemos tenido unos enormes logros en política ambiental. Para empezar, ratificamos el acuerdo de París. No sé si lo recordamos, en el 2016, y ahí aumentamos el compromiso de baja de carbono de 18% al 38%. Suscribimos Escazú nosotros, lo pudimos ratificar ahora, pero lo empezamos a trabajar nosotros. Creemos el Gabinete de Cambio Climático, también, juntos por el cambio. Ah, bueno, y esto no me quiero olvidar. Además de que empezamos la construcción del sistema Riachuelo, que para la provincia de Buenos Aires es imprescindible, imprescindible. También hicimos, finalmente, el inventario nacional de glaciares, que estaba frenado, ¿no? Como así también estuvo durante mucho tiempo vetada la ley de glaciares. Y eso lo hicimos nosotros, así como también el inventario de los bosques nativos, el fondo fiduciario de bosques, el récord en la creación de parques nacionales, que duplicamos la superficie de parques nacionales, no había sucedido desde 1937. Creamos la estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos, especialmente para las provincias donde tenemos al cóndor andino. Bueno, duplicamos también la superficie, bueno, eso yo le dije, de las áreas marítimas también. Creamos las áreas marítimas protegidas. Lo buscamos hacer en consenso con muchos de todos de ustedes que hoy son parte del Congreso Nacional. Creamos las políticas de mitigación y adaptación en varias de los distintos ministerios, porque la política ambiental no es solamente el Ministerio de Ambiente. La política ambiental es como la perspectiva de género, es como la perspectiva que tenemos que tener cuando pensamos que la Argentina es un país con alta desigualdad. Tienen que atravesar todas las decisiones que tomamos. Eso es lo que queremos lograr con la ley Yolanda. También presentamos el inventario de gases de efecto invernadero, impulsamos la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en 24 jurisdicciones. Espero que se apruebe el proyecto que viene presentando Juntos por el Cambio del 2015, que presentó también la diputada Gisela Scaglia de Educación Ambiental. Impulsamos la transición energética, porque justamente si queremos hablar de un futuro sostenible, no podemos frenar la inversión como sucedió este año en energías eólicas, porque efectivamente, y si lo queremos hacer responsablemente, uniendo e ibanando la productividad con la sostenibilidad en un país que necesita crecer y desarrollarse, imprescindible que hagamos una transición responsable, que si decidimos invertir en energías eólicas, donde llegamos al 10% de la matriz, el compromiso tiene que aumentar. Espero que la ley Yolanda sirva también para que todas las funcionarias y funcionarios que son parte del actual oficialismo tengan esa conciencia a la hora de tomar decisiones y que no tengamos una doble vara, que tengamos hoy este proyecto de ley, que nos vayamos contentos con la militancia, pero que después todo ha sido como si nada. Entonces, ahí también agradecer a las 30 localidades, a las más de 30 legislaturas y concejales que presentaron desde Juntos por el Cambio la adhesión a la ley Yolanda o que ya la estuvieron aprobando en sus provincias. Obviamente, como lo decían recién, la presentamos en Diputados y en Senado. También la presentamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, en Catamarca, en San Juan, Córdoba y San Luis. Y en más de 20 consejos deliberantes, la mayoría de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo mi querido almirante Brown. Así que creo que ahí también, con muchas concejales, mujeres y varones, y también legisladores y legisladores en todo el país de Juntos por el Cambio, estamos pidiendo, estamos exigiendo, estamos demandando, estamos invitando también a otras generaciones a que se sumen a esta conciencia de cambio ecosistémico. Porque ahí, y para no hacerla demasiado larga, lo que estamos tratando de hacer acá, con la ley Yolanda, si tuviésemos ley Yolanda, no habría cosas como el impuesto al viento, por ejemplo. Si tuviésemos ley Yolanda, no estaríamos comprando soluciones simples a problemas complejos que van a requerir esfuerzo, inversión, mucha creatividad y mucho consenso y diálogo, porque insisto, estas políticas nos tienen que trascender. Como dijo un gran presidente, Raúl Alfonsín, será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y como dijeron varios, no hay justicia social sin justicia ambiental, pero eso requiere de acciones, no solamente de discursos, y requiere de compromisos, que se sostengan en el tiempo. Insisto, no a los dobles discursos, sí a la ley Yolanda, que llegó para quedarse, que nos acompañen a las nuevas generaciones, que realmente sabemos que si no hacemos un cambio ahora, no vamos a tener futuro. Y no digo solamente de mi generación, mi hija, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener una Argentina para vivir, si no nos tomamos en serio la cuestión no solo del cambio climático, sino la necesidad de unir la productividad, la producción, el desarrollo, el desarrollo sostenible en cada una de las decisiones que tomamos. Así que hoy llegó Yolanda y llegó para quedarse. Muchas gracias, gracias a todos los que la militaron. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, presidente. La verdad es que, presidente, poner la temática del ambiente en la disputa política es absolutamente innecesario. Es como una suerte de inventario. Nosotros hicimos, nosotros hicimos. Yo voy a hablar con los chicos que están en el recinto. Y les voy a contar algo. En la historia de la humanidad existió algo que se llamó El Mago Francés. Fueron jóvenes, jóvenes franceses que salieron a la calle, que salieron a reclamar y que salieron inspirados en una obra literaria muy interesante que se llamó Primavera Silenciosa de una bióloga de una bióloga marina, Raquel Carson, Rachel Carson, que fue publicado el 27 de septiembre de 1962. A ella le valió todas las objetivaciones y la denostación porque empíricamente comprobaban esa obra el efecto perjudicial que tenían los pesticidas en el medio ambiente y especialmente en las aves. Culpaba la industria química de la creciente contaminación. Quienes tienen un poquito más de años recordamos lo que fue el mayo francés al sentir de cualquier estudiante de más de 60. Y después hay también alguna otra página interesante hace 50 años que como siempre viene vinculada a una filosofía que comienza planteando de manera desprolija uno que otro y de manera sistemática la filosofía de la Iglesia. Iglesia católica que por algo tiene tantos años sobre la tierra siempre es la que examina de alguna manera y se interesa por el tema del momento y así fue como la Iglesia católica fue precursora en lo que se denominaron los derechos sociales en las constituciones. El constitucionalismo social es alumbrado por las encíclicas papales. También la Iglesia católica ha demostrado un interés tremendo en materia ambiental desde hace medio siglo más allá de que el Audato Si y el Papa Francisco sean visualizados por las nuevas generaciones como el propulsor del discurso y de la necesidad de la mirada ajena al antropologismo y cercana al ecologismo. O sea que el tema ambiental si bien es nuevo son casi medio siglo nada más no deja de ser un tema que tenga historia y esto es lo que hay que empezar a aprender para sacarlo de la grieta de ver quién es el que hizo más. Miren si ustedes miran y le digo a los jóvenes que están en el balcón la enorme cantidad de legislación en el recinto la enorme cantidad de legislación que tiene la Argentina ustedes van a ver que hay como una suerte de hilo conductor el hilo conductor es la constitución del año 94 porque tanto el ambiente como el derecho al desarrollo nacen separadamente pero nacen los dos como derechos humanos de tercera generación nacen en reuniones de Naciones Unidas allá por el año 72 el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue planteado por primera vez en Estocolmo en 1972 el derecho ambiental tiene mucho de anclaje en el derecho internacional y evoluciona evoluciona hasta que se adopta la carta mundial de la naturaleza Nueva York en 1982 no estamos hablando de hace mucho tiempo por eso yo siempre recalco que Argentina va acompasada en todos los gobiernos desde el advenimiento de la democracia fundamentalmente poniendo a tiro y a prueba sus leyes posteriormente internacionalmente va consagrándose en diferentes reuniones de Naciones Unidas de los Estados Americanos etcétera y tenemos una enorme cantidad de legislación internacional pero también tenemos que saber que el derecho ambiental nace a la postre de catástrofes terribles de catástrofes que han ocurrido y que ocurren permanentemente de hecho la última catástrofe estamos inventariando en materia ambiental aquellos a los que nos interesa el tema es precisamente el COVID-19 esta es nuestra última catástrofe Minamata fue la primera el hundimiento de la Moco Cádiz del otro Chernobyl Love Canal en Nueva York en 1978 Bhopal en la India en 1984 Exxon el derrame petrolero de 1989 el hundimiento del Prestige un buque que se hunde en el 2002 la isla de la basura en el Pacífico que ya triplicó el tamaño de Francia y a la que se refirió Leonardo en su discurso de cierre cinco provincias argentinas el retroceso de los glaciares que es sistemático es impresionante miren están hablando de la primera secretaria mujer del continente y que fue argentina y que fue en un gobierno peronista yo la vez pasada les comentaba en la comisión Perón escribe una carta en el año 1972 a mí me llama siempre la atención porque es la carta de un exiliado es la carta de un presidente repudiado y exiliado y en esa carta que es muy atrevida que vale mucho la pena leerla léanla no tiene desperdicio máxime cuando uno se configura quién la escribe dónde la escribe él dice algo que impacta esa carta fue escrita en el año 1972 les dice a los pueblos del mundo que había que hacer algo que el ambiente era una prioridad y la carta dice en 20 años desaparecen 200 especies ¿saben cuántas especies están por desaparecer hoy? alrededor de 5.000 miren la diferencia que hay en tan poco tiempo o sea que el deterioro del ambiente viene siendo absolutamente sustentable y cada vez es más terrible entre los desastres no quiero dejar de mencionar el desastre minero de Brasil del 19 el zaragazo en la costa caribiana de México para ponerlo finalmente como les dije anteriormente al COVID estas son las cosas que nos tienen que invitar esta ley lo que va a generar es la idea de la conciencia ambiental en los tres poderes del Estado para que desde los tres poderes del Estado dejemos de hablar de la partidocracia y empecemos a hablar de los grandes temas que nos preocupan el ambiente debe ser un tema que nos preocupe y que nos ocupe gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Felipe Álvarez gracias señor presidente el nombre del bloque Acción Federal queremos destacar la iniciativa de la ley Yolanda y felicitar a los autores e impulsores del proyecto un paso valioso el que estamos dando a fin de generar conciencia y modificar conductas se trata ni más ni menos que de la formación ambiental integral y obligatoria para todos los que somos parte de la administración un antes y un después porque todos los que tenemos responsabilidades públicas y prestamos bienes y servicios públicos tenemos la obligación de tomar conciencia de las consecuencias ambientales que generamos con las decisiones que tomamos y con las acciones que realizamos en lugares de nuestro país como mi provincia la provincia de La Rioja la problemática ambiental adquiere una relevancia vital La Rioja es una tierra bendecida por recursos naturales con una biodiversidad única pero que a la vez sufre la escasez de otros recursos esenciales como el agua y a esto tenemos que agregar también la falta de conciencia ambiental a la hora de planificar políticas públicas por parte de los gobiernos durante décadas por un lado y por el otro también la falta de un abordaje serio y profundo en lo que hace a la eficiencia energética y al desarrollo sustentable yo no tengo dudas que hoy son las generaciones más jóvenes quienes llevan adelante este cambio son ellos los verdaderos protagonistas de esta revolución cultural a fin de tomar conciencia de las consecuencias ambientales que la acción humana genera sobre la degradación del ambiente y por eso hace un tiempo en mi provincia en La Rioja con un grupo de profesionales estudiantes y jóvenes riojanos decidimos conformar un centro de estudios Innova La Rioja a fin de aportar al debate y a una agenda buscando nuevas soluciones a los viejos problemas que enfrenta la provincia venimos trabajando fuertemente en lo que es la problemática ambiental pero debo decir que hay temas como son la protección de los ecosistemas o el cambio climático que sin duda los tenemos que incluir y esto a su vez no tiene que hacernos perder de vista que hay algunos problemas como el de la basura que aún no han sido resueltos en Argentina se evidencian graves problemas ambientales en materia de disposición final de residuos miren con datos que surgen del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación hasta el año pasado existían 8.600 hectáreas de basurales a cielo abierto la realidad riojana no está alejada de ella el 80% de los residuos domiciliarios van a parar a basurales a cielo abierto a basurales a cielo abierto discúlpeme diputado le voy a pedir silencio a los diputados por favor en la rioja se advierte aún una superposición de facultades entre la provincia y los municipios y mire una cuestión paradójica el gobernador actual que fue intendente de la capital por 12 años en su momento recibió los recursos para ejecutar y construir la planta de tratamiento de basura nunca se realizó los fondos no fueron rendidos y las gestiones posteriores no pudieron gestionar esos fondos para terminar y comenzar esa planta fue en mi caso cuando fui vice intendente y hoy le pasa a la intendenta actual pero ahora el gobernador esta misma semana acaba de firmar un convenio con el BID para recibir 130 millones para construir esa planta que nunca se hizo esperemos que esta vez se construya pero más allá de eso que no es menor esa superposición de facultades lo que hace es que no haya coordinación entre los sectores público y privado hace también que no haya un plan integral en materia de educación ambiental y lo que impide también tomar decisiones sostenidas a largo plazo la gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos como método para proteger el ambiente sigue siendo una deuda pendiente es prioritario que generemos conciencia que cambiemos hábitos pero también que realicemos acciones concretas todos los días en los espacios diarios en los que nos movemos la casa el trabajo la escuela y no tengo dudas que esta ley va en ese sentido yo quiero agradecer y felicitar a los cientos de riojanos que nos acompañaron con su firma a fin de impulsar y difundir esta ley quiero convocar también a la legislatura de mi provincia y a todas las legislaturas del país como también los consejos deliberantes a fin de adherir a esta ley el camino que queda es largo se requiere una toma de conciencia y cambios de hábitos muy arraigados en lo individual y en lo colectivo esta ley es un buen comienzo aunque no solo debe recaer la formación y la concientización en las autoridades se precisa la toma de conciencia y la acción de todos los sectores de la sociedad comprometidos con hacer del lugar que habitamos un lugar sustentable gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente bueno en primer lugar quiero decir que entiendo la la preocupación la iniciativa de distintos sectores del movimiento socioambiental con la idea de todo lo que tiene que ver con la educación en lo que hace a la defensa del medio ambiente sin embargo presidente quiero llamar la atención en algo que creo que cruzó un poco el debate en la ley anterior que aprobamos que tiene que ver con que en este tema del modelo extractivista del agronegocio del fracking de la mega minería no hay grieta presidente entonces lo que no compartimos es la idea de una capacitación de los gobernantes de los funcionarios políticos va a modificar esa voluntad política de defender los intereses de la Barrett Gold de la Chevron de Monsanto hace décadas que vienen impulsando este modelo extractivista y lo vienen sosteniendo los gobiernos de distintos colores políticos entonces por ejemplo como le explicarían a los activistas que están que fueron detenidos por la policía de Arcioni fueron a la casa los trataron como terroristas a los luchadores en defensa del medio ambiente como terroristas los trataron que le van a decir que le van a hacer un curso a Arcioni para educarlos sobre el problema socioambiental bueno es una hipocresía absoluta nosotros creemos justamente que en esa movilización masiva del pueblo de Chubut y como dije anteriormente también en Mendoza fíjense el año pasado a fines del año pasado hubo un pacto del gobierno de Suárez con la oposición del PJ votaron entre gallos y medianoche sacar tirar abajo la ley 7722 porque iba a modificar lo fundamental de esa ley que protege el ambiente en Mendoza que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la mega minería y bueno eso ¿cómo fue? ¿cómo se educó el gobierno? con una movilización popular que lo puso entre las cuerdas y así tuvieron que retroceder la UCR y el PJ es el único lenguaje que entienden los que han aplicado este modelo extractivista durante años y años presidente entonces nosotros tenemos la obligación de señalar esa hipocresía de los bloques mayoritarios y tenemos la obligación de señalar a todo el movimiento de lucha en defensa del medioambiente y a todos los pueblos que hoy están en las calles y que obviamente creo que les parecería completamente contradictorio pretender educar a quienes los están reprimiendo para defender los intereses de las megas mineras plantearles que la única perspectiva es una movilización independiente y obviamente en contra no sólo de los gobiernos sino de esas grandes empresas y esos monopolios capitalistas que lo único que quieren es saquear los recursos y bueno nos dejan la contaminación como hemos visto durante todos estos años por eso presidente quería hacer uso de la palabra para hacer este planteo en relación a la ley Yolanda muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla gracias presidente bueno breve porque se ha dicho mucho a lo largo de todas estas dos jornadas es un problema de educación que el canciller Felipe Solá haya firmado un acuerdo para traer una mega factoría de cría de cerdos totalmente contaminante al país es un problema de educación que ningún funcionario del gobierno nacional hasta ahora ha dicho que cancelan definitivamente ese acuerdo claramente no claramente no es un problema de educación es un problema de intereses entonces una cosa es la educación ambiental en las escuelas que ya de todas maneras hicimos el alerta que no puede haber ninguna empresa que desarrolle actividades contaminantes que esté metida en el financiamiento de instituciones educativas públicas o privadas ni mucho menos en ningún consejo asesor y otra cosa es que acá se pretenda decir que lo que hacen los funcionarios es un problema de falta de educación o alguno va a decir que el que autorizó como ya mencionó mi compañero Nicolás del Caño el tema de Mendoza no sabía que el uranio es contaminante del agua no cuando presionan para que en Chubut se autorice la minería que ya Esquel y todo Chubut dijeron que no que en Chubut no se permite la minería contaminante estamos con la asamblea popular ambiental contra las persecuciones del gobernador Arción y su policía no diciendo que es gente que no sabe no, no, no una cosa en la educación en las escuelas en las universidades y otra cosa es pretender que los funcionarios están asociados con los intereses de las mineras porque no saben no entonces esta ley justamente como el acuerdo de Cazú que también hice la alerta sobre que los gobiernos firman esos acuerdos porque no los comprometen en definitiva a nada de lo que ya están haciendo esta ley no la podemos acompañar porque porque tiene el objetivo de encubrir lo que están haciendo los que permiten la contaminación y la depredación del ambiente entonces a desenvolver fuertemente la educación pero especialmente fuertemente la lucha de las asambleas y los movimientos ambientales con total independencia de todos estos intereses que están enquistados en los gobiernos que dejan hacer a todos estos intereses económicos que son los que depredan el ambiente y no es un problema de desconocimiento cuando Argentina está segunda en el ranking de superficies incendiadas más más incluso que el Brasil de Bolsonaro al que se lo ha denunciado internacionalmente por no hacer nada por los incendios realmente no podemos decir que es porque no saben los funcionarios es porque son cómplices de esta depredación y entonces no es un problema de educación esos intereses enfrentados son los que las asambleas ambientalistas los que los movimientos independientes de lucha en este sentido derrotan con su movilización no hay otra es lo único que nos va a permitir defender el ambiente porque los cómplices de la depredación son los que permiten las actividades de las empresas que prefieren defender sus ganancias a costa del ambiente de todas y todos nosotros y del resto de las especies muchas gracias gracias diputada del plan en el uso de la palabra el diputado Luis Contigiani gracias presidente quiero adelantar con mucho gusto y beneplácito el acompañamiento de esta ley que lleva el nombre de Yolanda Ortiz la primera mujer funcionaria secretaria en un tema de ambiente en la Argentina y mucho más cuando es impulsada por un movimiento de jóvenes y de organizaciones que están planteando uno de los temas fundamentales del mundo que son nuestros recursos el ambiente también quiero plantearle que el contexto mundial en este tema nos indica que estamos en una situación límite como dicen algunos nos corre el reloj la frontera la frontera agrícola en el mundo en términos de superficie cada vez tenemos menos salvo en algunas regiones de África o de Sudamérica no hay más tierra solo solo podemos crecer verticalmente no por superficie sabemos los efectos de los gases de efectos invernaderos que producen en el ambiente y en el cambio climático y el impacto del cambio climático sobre todo en los pueblos más pobres del mundo que son los que más lo sufren por sequía o por inundaciones también sabemos el impacto que tiene en un tema fundamental que son los alimentos la producción de alimentos toda la problemática climática y la agricultura sabemos también lo que está pasando en el recurso tierra la pérdida de fertilidad la pérdida de biodiversidad la importancia de mantener cada vez más todo un recurso fitogenético y tratar que las multinacionales no se apoderen de la misma mediante sistema de patentes que esos sistemas de patentes llevan a controlar las cadenas alimentarias estamos en un momento límite en el mundo el consumo el descarte el problema de la basura el problema nuclear por eso necesitamos de estos jóvenes y de estas organizaciones yo aquí me separo de los extremos no creo ni en un productivismo basado en la razón instrumental moderna y materialista que nos lleva al extractivismo donde la materia es lo más importante o prevalece como más importante que todo bien social que todo bien humano y bien ambiental pero tampoco soy de los que creo que tenemos que aferrarnos a un ecologismo cerrado y aislado del hombre y de los pueblos es por eso que tenemos que integrar y aquí traigo tal vez en este momento y voy a citarlo uno de los documentos presidentes en términos medioambientales o ecológicos más importante que se haya escrito en la última década que es laudato así la carta encíclica documento del Papa Francisco y él tiene tres definiciones la primera que es crisis ecológica la cuestión de la ecología integral y la conversión ecológica ahora dice en un momento laudato así que es la crisis ecológica la crisis ecológica dice es una eclosión o una manifestación externa de una crisis ética cultural antropológica de la modernidad o sea que la crisis ecológica es una crisis antropológica social del hombre de estos tiempos que tenemos que cambiar aquí algo se dijo de la cuestión de los derechos de la agenda de la mujer de los jóvenes del tema del cambio climático y demás es una crisis antropológica que nos llevó a todo esto por eso es importante la cuestión de tener una visión de la ecología integral para salir de esa crisis antropológica una crisis humana ante todo y tratar desde esa ecología integral desde esa visión integral plantear interacciones no desde los extremos sino integrando desde un cambio antropológico y un cambio social desde el bien común desde la amistad social recuperando los sistemas naturales sociales integrando las tecnologías por eso es muy importante lo que estamos discutiendo mire la ley en el artículo 1 dice algo muy importante habla de garantizar la formación en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible que hayan puesto en esta ley estas dos palabras desarrollo sostenible ya es una definición en sí misma que tiene una envergadura muy importante y por qué tenemos que apostar permítame esto presidente para cerrar por qué tenemos que apostar a esta formación en los cuadros dirigencial y en las grandes burocracias del poder ejecutivo porque aquellas multinacionales que los diputados propinantes mencionaron tienen recursos económicos suficientes están formando cuadros dirigencial en todo el mundo invierten mucho en eso bueno nosotros tenemos que invertir en términos de política pública en esta visión de salir de una crisis antropología que nos llevó a estos niveles de crisis para ir hacia una nueva situación a un nuevo estado de situación donde recuperemos al hombre al ser humano a los pueblos y por ende al medio ambiente gracias presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado martín maquiaira muchas gracias presidente me alegra que hoy esté presidiendo y que sus resultados hayan sido negativos lamento y esto no es una crítica a usted sino al sistema que hoy tenemos que muchos pampeanos argentinos sigan teniendo que hacer los 14 días de aislamiento cuando son contactos estrechos incluso en mi provincia cuando son contactos de contactos estrechos ojalá volvamos al tema que tratamos en la sesión anterior en que haya un protocolo único para todos los argentinos y no haya ciudadanos de primera y segunda pero insisto no es una crítica a usted sino al gobierno nacional presidente celebro que estemos tratando la ley Yolanda hoy en día es una buena noticia que frente a la crisis climática que atenta no solo a nivel nacional sino mundial estemos tratando leyes que busquen de alguna manera capacitar a todos los actores de la vida pública todos los legisladores que estamos acá pero los tres poderes también el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial esta ley busca eso que tengamos capacitación constante uno cuando se capacita aprende y uno cuando se capacita sabe de qué habla y es bueno que todos los ciudadanos del poder público sepan porque son los que están enfrente de las decisiones que van tomando presidente quiero dar tres ejemplos de por qué hubiera sido bueno que esta ley estuviera ya hace años vigente primero con respecto a la energía renovable a la ley de energía distribuida mire presidente si los funcionarios hubieran estado capacitados en la pampa ya tendríamos una ley de energía distribuida y sobre todo si hubiéramos dejado las banderías políticas hoy ya tendríamos pampeanos porque la ley ya hubiera estado aprobada sé que es uno de los pilares de esta gestión no quizás de la anterior en cuanto a la energía renovable en la pampa pero hoy ya tuviéramos una ley de energía distribuida que implicaría que todos los ciudadanos puedan generar energía en sus casas y conectarlas a la red provincial el segundo tema es con respecto a la producción y creo que hay que dejar de lado esa diferencia que puede haber entre ambiente entre medio ambiente y producción me parece que tenemos que llegar a un punto en que la producción sea sustentable presidente por eso si tenemos legisladores sobre todo en la provincia de la pampa que entiendan y que estén capacitados por la ley Yolanda en cuanto a cuestiones ambientales no tendrían digamos ese perjuicio y no confundirían lo que es un fertilizante con un agroquímico y entenderían que los fertilizantes no producen sobre todo cuando se manejan bien al igual que los agroquímicos es una cuestión ambiental por eso creo porque hablo incluso con cientos de pampeanos que producen la pampa y que lo hacen de manera sustentable que se puede producir cuidando al medio ambiente el tercer ejemplo señor presidente es con respecto a una problemática en mi provincia que es el atuel que se ha secado un río usted lo sabe ha ido a la provincia de la pampa y se ha secado un río ojalá que todos los militantes del medio ambiente los chicos y chicas que nos están acompañando hoy sepan que no podemos permitir otra vez que una represa seque un río lo lamento por los diputados de Mendoza pero ojalá Yolanda hubiera estado en el primer gobierno de Perón y no en el tercero y lo hubiera dicho a Perón cuando inauguró la represa de los nigüiles sobre el río Atuel que eso secó el oeste pampeano presidente hoy tenemos el oeste pampeano seco y espero que esta ley porque si tuviéramos líderes incluso en Mendoza también capacitados con la ley Yolanda hubiéramos evitado incluso hoy estuviéramos cumpliendo el fallo de la corte y hubiéramos dado a la pampa lo que se merece que es agua en el oeste pampeano presidente sé que me he extendido y voy a ir cerrando pero hoy se trata esta ley que viene del senado pero por iniciativa de una diputada de Juntos por el Cambio que lo presentó en esta cámara y lo he acompañado Camila que es sin beni que se llama la ley Yolanda y ese nombre no solo hoy es de Camila sino que hoy hay que dejar de lado esas banderías políticas porque esta ley es de todos los argentinos entonces lamento que algún grupo se quiera apropiar de esta ley porque esta ley es de todos los argentinos y la argentina es de los chicos que están ahí arriba y las chicas que están también ahí arriba apoyando esta ley entonces esta ley no es de un partido esta ley de todos los argentinos y por eso presidente hoy hemos avanzado en la capacitación para el ámbito público pero nos queda todavía avanzar en la capacitación en el ámbito privado nos queda todavía debatir y aprobar y mejorar la ley de educación ambiental sumar también uno de los proyectos que yo he acompañado e incluso fui quien lo escribió con respecto a que en todas las escuelas y en todo el ámbito público privado se separe residuos espero que avancemos en eso para que no sea solo el ámbito público sino el privado también el que tenga la cuestión ambiental en la cabeza cierro presidente reivindicamos a Yolanda reivindicamos la cuestión ambiental por eso se lo debemos no solo a Yolanda sino a todas las generaciones futuras presentes a los chicos y chicas que están hoy acá y por eso le pedimos presidente que hoy se sancione esta ley muchas gracias gracias diputado en el uso de la palabra la diputada María Rosa Martínez quiero recordarle a los señores diputados y diputados diputados y diputadas que quedan diputado de Marchi le quedó la tuelde por medio quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que revisen el BPN y su logueo porque quedan dos oradores de tres minutos y después vamos a votar en el uso de la palabra la diputada María Rosa Martínez muchas gracias señor presidente también una gran alegría que esté nuevamente aquí presidiendo esta sesión bueno para nosotros es para todos creo escuchándolos atentamente y escuchándolas es un gran honor tener el nombre de la ley en Xolanda Ortiz una gran luchadora ambientalista y como mencionaba la diputada tamaño es importante recordar de dónde venimos eso también lo dice nuestra vicepresidenta Cristina recordar de dónde venimos es recordar y por un lado venimos de la carta y el llamado de Perón a los pueblos allá por el 72 para recordar y para poner en evidencia la necesidad urgente de que todos los pueblos empezáramos a pensar en los hechos de que el ser humano no puede ser entendido por separado del ambiente y en ese llamado a la humanidad y en el cambio de condiciones de vida de todos nosotros él proclamaba la necesidad de reacciones urgentes y la vinculación como bien decían los diputados de la izquierda del deterioro del medio ambiente con él de alguna manera la política que dejaba de lado la vida humana y se vinculaba sobre todo a que se generara un consumismo improductivo Perón hablaba de cuidar los recursos naturales con uñas y dientes Perón hablaba de la voracidad de los monopolios internacionales que buscan alimentar para un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología hablaba también de la tecnología y del uso de la tecnología en beneficio de la humanidad y del ambiente de nada decía ocurre que se extrae nuestras riquezas naturales y no producen justicia social hablaba en defensa de los intereses de los países y sobre todo de los pueblos y también hablaba del problema de la injusticia de la depredación del tercer mundo y de esa justicia social y de esa desigualdad como causas del deterioro medio ambiente el Papa Francisco vuelve a hablar de este tema de los jóvenes que hoy están aquí yo pertenezco al movimiento de cuidadores de la Casa Común la idea de que nuestra Casa Común que es la Madre Tierra y él llamaba Hermana Tierra es el lugar donde los hombres las mujeres los niños tenemos que empezar a entender que somos parte y no dueños esa convocatoria impresionante a la acción esa convocatoria impresionante a la acción se vincula directamente con la posibilidad de comprender analizar organizarnos y luchar yo también pertenezco al partido de este presidente Brown allí durante el primer mandato de nuestro intendente pudimos sancionar una ordenanza que fue la base de empezar a trabajar de manera sistemática en el cuidado del ambiente sancionamos una ordenanza que hablaba de la necesidad de vincular el cuidado del ambiente con un registro de recicladores y de productores y de empresas de nuestro parque industrial el segundo parque industrial del país después de Pilar para que hubiera una relación directa entre el cuidado del ambiente y también el respeto a los trabajadores recicladores su organización y el tratamiento sistemático y saludable en las escuelas y en las familias del tratamiento de las basuras y la posibilidad que no llamamos basura y la posibilidad de que pudieran ser reciclados y aprovechados por ejemplo el tratamiento de los desechos orgánicos el tratamiento del plástico en la industrialización para mejorar la vida y la dignidad de los trabajadores recicladores estoy orgullosa de que estemos a esta hora tratando esta ley tan importante para nuestro país para nuestros ciudadanos y ciudadanas y por supuesto para los jóvenes que aquí se encuentran y llamarlos al espíritu de lucha de combate contra la depredación y sobre todo a favor a favor de la causa más noble es el cuidado de la vida el cuidado de la vida no solamente de los seres humanos sino de la naturaleza toda la integración y sobre todo ocuparnos de que no haya niños pobres niños agrientos desigualdad y desgaste en nuestra sociedad bienvenidos chicos a esta batalla y chicas a esta batalla que sin duda implica gobierno poder legislativo jóvenes y adultos pero sepan que venimos de esta visión de este protagonismo y de estas acciones que Yolanda llevó adelante en el gobierno de Perón del 73 y que nosotros nosotras y nosotres estamos dispuestos a poner nuevamente en escena durante el gobierno anterior se bajó de ningún y que nosotras vaya redondeando diputada que está dos minutos pesada muchas gracias se ha terminado el ministerio de ambiente que hoy hemos recategorizado se ha puesto a la cabeza de esta lucha por la mejora del ambiente muchas gracias señor presidente gracias diputada en el uso de la palabra la diputada Brenda Augustin muchas gracias señor presidente voy a tratar de ser muy breve primero celebrar que estemos tratando esta ley celebrar y agradecerle a Cami Crescimbeni que está allá atrás que hizo no solo una presentación excelente sino un laburazo enorme para que esta ley pueda salir reconocer las ideas también le hace bien a esa reconstrucción de la memoria a Yacata tirando la idea de ponerle un nombre nombrando también con generación política para que todos y todas desde distintos espacios políticos nos sintamos contenidos en una ley tan importante como esta y reconocer sin lugar a dudas el trabajo enorme que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones ambientalistas para mover el avispero para lograr que muchos temas que durante mucho tiempo estuvieron ocultos en el debate público estén hoy en la agenda de este Congreso quiero antes de voy a cerrar con algo positivo lo voy a intentar Presidente pero quiero hacer dos comentarios para que no nos quedemos ni unos ni otros con bronca con lo que pasó recién pedimos por supuesto disculpas por los modos que quizás no son los mejores pero sí me veo en la obligación de decir que nos ofendió nos ofende que nos digan que nos achaquen que nos invoquen cuestiones la intencionalidad política con la que empujamos desde la buena fe los debates para mejorar las leyes ambientales pero desconociendo también su propia historia porque por supuesto que cada uno podría señalar errores en los gobiernos de cada quien pero ustedes compañeros compañeras que hoy celebran el día de la militancia tienen también muchos y ojalá este gobierno venga para rectificarlos pero tienen la historia de la barrigol tienen la historia del fracking tienen la historia del veto de los glaciares tienen la historia de Chubut con la minería que no empieza ahora yo lo conté en la comisión de ambiente arrancaba hace mucho tiempo cuando yo todavía estaba en la escuela secundaria tienen hoy en las iniciativas del gobierno que no se pone de acuerdo si quiere desarrollo sostenible o si quiere cerdos tiene hoy en este congreso ustedes votaron bajar las retenciones y los impuestos a la minería ustedes hoy votaron la habilitación el 25% como ya lo dije para lo que es el fracking y el gas es decir busquemos realmente los puntos en común en donde nos podemos poner de acuerdo que no tengo duda que va a haber un montón de leyes por último en mis últimos 14 segundos quiero celebrar esta ley que es importantísima porque viene indudablemente a reforzar en el poder legislativo en el poder judicial en el poder ejecutivo un montón de cosas que ya decíamos allá por el acuerdo de Escazú un acuerdo que va a permitir que nuestro país refuerce y fortalezca todo su marco normativo decía Escazú garantizar justicia ambiental participación ciudadana acceso a la información pública ambiental para eso necesitamos ciudadanos formados para eso necesitamos que se conozcan los marcos normativos y como dijo Cami llegó Yolanda y llegó para quedarse muchas gracias gracias diputada Brenda Liz Austin para cerrar la lista de oradores pidiéndole a los diputados y las diputadas que revisen su VPN tiene la palabra la diputada Agelén Espósito gracias presidente gracias a a los militantes que están ahí arriba y que están ya casi ocho de la mañana y estuvieron escuchando todo el debate sin dudas hoy amanecimos en un país más justo y venimos de semanas donde venimos construyendo un país más justo para todos y todas las argentinas un país verde la semana y el mes verde vamos a ponerle porque con la firma de Escazú con la reglamentación del cannabis medicinal que nos enteramos hace pocos días y fue una alegría y una solución para muchas familias y muchas madres que venían esperando esta reglamentación también hoy o ayer el proyecto del aborto hoy la ley del fuego hace pocas semanas el dictamen por educación ambiental plásticos de un solo uso y aún nos falta la ley de humedales que esperemos tenerla pronto porque es una demanda también de todo el país pero volviendo a esta ley ¿cómo no la vamos a acompañar? ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en este recinto en una ley que busca garantizar todo lo que venimos hablando durante todo este año y hoy en la agenda pública de este gobierno está el medio ambiente ¿cómo no vamos a acompañar esta ley que busca garantizar la formación obligatoria en perspectiva de desarrollo sostenible para los tres poderes del Estado en todos sus niveles desde los municipios la legislatura y a nivel nacional responsables de muchas decisiones que tenemos que tomar y volvemos a repetir los municipios las legislaturas ¿cuántas veces hemos visto en nuestros municipios o en nuestras provincias tomar decisiones erróneas frente al medio ambiente y hemos estado ahí defendiendo esas posturas ¿cómo no vamos a acompañar esta ley cuando llega en lleva al nombre de Yolanda una incansable luchadora por los derechos ambientales ¿cómo no la vamos a acompañar? hoy vemos que quienes alzan la voz en pos del cuidado ambiental son las y los jóvenes militantes quienes tienen una gran preocupación y nosotros tenemos que dar respuesta a esto nosotros tenemos hoy la posibilidad de cambiar la historia muchos diputados y diputadas hablan de la historia y seguramente hemos cometido errores anteriores pero hoy los diputados y diputadas que estamos acá sentados del frente de todos tenemos compromiso con el medio ambiente y lo venimos demostrando durante todo este año hoy Yolanda vino para quedarse y vamos a seguir ampliando derechos en relación al ambiente gracias presidente muchas gracias diputada ayer en expósito se va a votar va a pedir el apartamiento del reglamento no diputada Álvarez Rodríguez se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión de recursos naturales y conservación del ambiente humano y de presupuesto y hacienda recaído en proyecto de ley sobre formación integral en el ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible con énfasis en cambio climático para personas que se desempeñan en la función pública ley Yolanda orden del día 254 sírvanse marcar su voto tiempo paul Quiero primero... ¿Diputado Ramón se va? ¿Diputado Ramón se va? Mire que todavía falta autorizar las inserciones. ¿Diputado Ramón se va? Y aunque no lo veo, ahora en este momento en el recinto, quiero agradecerle al diputado Álvaro González porque lo dije antes y lo reitero. Ahí está. A lo largo del día cuando reinaba la espera del hisopado de Cugedú, bancó estoicamente el inicio y con mucho profesionalismo al inicio de la sesión. Gracias, diputado González. Tiene carácter, sí. Quedan todavía sin votar 19, 18, señores diputados, y falta un minuto 13, diputado Ritondo. Dígale a Romina que tiene que esperar un ratito más. Gracias. 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 Tiempo. Diputado se va a tomar lista y quiero volver a reiterar, sobre todo en las sesiones largas, que los señores diputados y diputadas que se retiran o se van a dormir, por respeto a los que se quedan trabajando, que hagan el correspondiente de logueo. Diputada Aparicio Alicia. Diputado Brizuela del Moral Eduardo. Diputado, diputado Fernández Patry Gustavo. Mi voto es afirmativo. Diputado, gracias diputado Fernández Patry. Diputado Luis Alfredo Juez. Diputada Jimena Latorre. Diputada Jimena Latorre. Diputada Moró Cecilia. Diputado Nani Miguel. Diputado Nani Miguel. Diputado Petri Luis. Diputada Picolomini María Carla. Diputada Ruso Laura. Diputados afirmativos, señor presidente, gracias. Gracias diputada Ruso. Diputado Salvador Sebastián. Diputado Salvador Sebastián. Diputado Sargini Jorge. Diputado Sotos Andrés. A partir de ahora leo y paso el ausente. Diputado Aparicio Alicia. Diputado Aparicio Alicia. Ausente a la hora de votar. Diputado Brizuela del Moral Eduardo. Ausente a la hora de votar. Diputado Juez Luis. Ausente a la hora de votar. Diputada Jimena Latorre. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Abrió el micrófono la diputada. Diputada Moró Cecilia. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Diputado Nani Miguel. Ausente a la hora de votar. Diputado Petri Luis. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Diputada Piccolomini María Carla. Ausente a la hora de votar. Diputado Salvador Sebastián. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Diputado Sarguini Jorge. Ausente a la hora de votar. Diputado Sotos Andrés. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. Doscientos trece. Afirmativos. Uno negativo. Dos abstenciones. Resulta afirmativo. Es ley. y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Esta presidencia, les quiero recordar que el despliegue de banderas partidarias hace bastante tiempo y no por disposición de esta presidencia, sino por disposición anterior, están prohibidos en este recinto. Gracias. Esta presidencia solicita el asentimiento del cuerpo para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados y diputadas. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión especial, queda levantada la misma. Muchas gracias. 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 Gracias.